Pedler in another world you can go back to my world whenever you want, volumen 2 la historia hasta ahora. Si hace unos meses me hubieras pedido que me describiera, Shairo Amata. En una oración, probablemente habría dicho, un ex esclavo corporativo que acababa de escapar de su trabajo infernal en una empresa explotadora. Corto y dulce. No creo que sea posible dar una presentación personal más concisa que esa. Pero desde ese momento, mi vida ha cambiado por completo. Después de volverme loco debido a la constante intimidación de mi jefe, lo que finalmente me llevó a renunciar a mi trabajo, me mudé a la casa que mi abuela me había dejado. Había desaparecido siete años antes y su casa estaba llena de recuerdos para mí. Empecé a desempacar, y mientras guardaba las cosas en sus nuevos hogares, abrí la puerta del armario en la habitación con el altar conmemorativo de la abuela y... Bueno, este es un isekai si alguna vez he visto uno. Para mi total sorpresa, me di cuenta de que la casa de la abuela estaba conectada a otro mundo. Siempre decía que quería que su adorable nieto, ¿qué sería? Yo, viajara más, aunque cuando lo dijo, nunca imaginé que viajar más implicaría hacer un viaje a otro mundo. Después de algunas deliberaciones, empujé la puerta del armario de par en par y entré en el mundo de Rufaltio. La abuela también me había dejado dos libros de habilidades para que los encontrara, uno me enseñó el habilidad intercambio equivalente, mientras que el otro me otorgó la habilidad inventario. Decidí darles un buen uso abriendo mi propio negocio en Rufaltio. Mi plan era vender productos que había traído de Japón y ganar mucho dinero. En poco tiempo, la gente comenzó a llamarme un comerciante extremadamente experto e incluso terminé teniendo mi propia tienda física adecuada para vender mis productos. También conocía mucha gente increíble allí, Karen, la bella alcaldesa. Emille, la recepcionista poco confiable del único gremio de aventureros de la ciudad, los cuatro miembros del grupo de aventuras Blue Flash y por último pero no menos importante, Aina y su madre, Estela. Todos se habían convertido en queridos amigos míos, y había pasado por muchas cosas con esos tipos. De alguna manera terminé ganando una cantidad obscena de dinero, salvé al gremio de aventureros de la ciudad de la destrucción e incluso curé la enfermedad de Estela. Pero después de muchos giros y vueltas, finalmente estaba empezando a acostumbrarme a volver. Y adelante entre la casa de la abuela y este otro mundo a mi antojo, cuando Karen pronunció algo que me daría un vuelco. Espera, la abuela está viva, fueron las palabras que rebotaron en mi cabeza momentos después. Al escuchar esta noticia, no pude evitar gritar en voz alta en la noche mientras las estrellas sobre Rufaltio brillaban hacia mí. Capítulo 1, Esperanzas de un reencuentro. ¡Qué demonios! La abuela ha estado viva todo este tiempo. Bajo el cielo estrellado, mis palabras gritadas resonaron por las tranquilas calles de Ninorich. Allí estaba yo, de pie en el patio trasero de mi tienda, gritando abuela. En el aire de la noche como un loco. Mis pobres vecinos. Solo puedo disculparme. ¡S.H. Ciro! ¿Qué ocurre? Karen dijo, completamente sorprendida por mi repentino arrebato. Pero no había terminado. Si estás vivo, ¿por qué no me lo dijiste? Pensé que estabas muerto. Grité a todo pulmón. Eventualmente me quedé sin aliento y me dejé caer al suelo. La suave brisa de la tarde acariciaba tiernamente mis mejillas. ¡S.H. Ciro, estás bien! Karen lo intentó de nuevo. ¿Qué fue todo eso? Desde hace varios años, he pensado que mi abuela estaba muerta, le expliqué. Pero aquí me estás diciendo que no lo está, y bueno, hice una pausa mientras trataba de resumir mis emociones. Creo que todos los sentimientos que había estado reprimiendo simplemente se desbordaron allí. ¡Mmm! ¿Quieres hablar acerca de ello? Karen ofreció. Puede que te haga sentir mejor. Aprecio tu preocupación dije sinceramente. Bueno, supongo que si no te importa escucharme parlotear un poco sobre mis problemas. No, por supuesto que no me importa, me aseguró. Y no tiene que ser solo, por un rato, tampoco. Puedes hablar todo el tiempo que quieras. Está bien. Te aceptaré en eso, le dije, y luego me lancé rápidamente a mi historia. Todo sucedió hace siete años. En algún momento, la abuela de repente dejó de contestar mis llamadas y... Le conté la tragedia que le había ocurrido a la familia Amata siete años antes, la repentina desaparición de la abuela que había llevado a toda nuestra familia y a todos sus vecinos a asumir que debía estar muerta, la consiguiente disputa familiar sobre qué hacer con su casa. Y básicamente le dijo todo. Bueno, excepto por el hecho de que yo era de otro mundo, por supuesto. Veo. Así que Alice, la bruja inmortal, tu abuela, de repente... Se fue sin decírselo a nadie, e... Ella resumió una vez que yo estaba... Hecho. Sí. Pero por lo que acabas de decirme, ha estado viva todo este tiempo. Por eso me sorprendió tanto, y bueno... No pudiste evitar gritar, dijo Karen, terminando mi oración por... A mí. Sí, confirmé. Sin embargo, me siento mal por molestar a los vecinos. Bueno, en este momento te enteraste de que tu abuela estaba viva cuando pensabas que había estado muerta durante años. No es de extrañar que tus sentimientos sacaran lo mejor de ti. Hizo una pausa y miró la botella de cerveza en mi mano. Especialmente considerando que has estado bebiendo, agregó con una sonrisa burlona. Lo siento si te extrañé, dije tímidamente. No te preocupes por eso. Además, si no hubieras estado bebiendo, probablemente ni siquiera hubiéramos estado hablando de tu abuela en primer lugar. Además. Se llevó la botella de cerveza a los labios y bebió unos cuantos tragos. Tengo que probar este delicioso alcohol. De ahora en adelante, siempre debes invitarme a beber contigo, en lugar de beber aquí solo. En realidad. ¿No crees que soy un dolor cuando estoy un poco borracho? Yo pregunté. No. De hecho, fue muy divertido ver este otro lado tuyo. Me reí. Bueno, por favor finge que mi pequeño arrebato se debió al alcohol y bórralo de tu memoria, de acuerdo. No te preocupes, me tranquilizó Karen. No le diré a nadie lo que pasó aquí esta noche. ¿Qué pasa con la parte de, bórralo de tu memoria? Invité. Bueno, por lo general no bajas la guardia conmigo, así que déjame tener eso al menos. Diría que mi guardia casi siempre está baja, dije y suspiré. Dramáticamente, lo que hizo reír a Karen. Yo también terminé riéndome. Aún así, dije después de un rato, la abuela está viva, eh. Ella. Me atraganté un poco. Ella realmente, realmente es. Sentí que mi visión se nublaba y rápidamente le di la espalda a Karen para que no. Pudiera verme la cara. Probablemente podría haber adivinado por qué, pero no hizo ningún comentario al respecto. La abuela estaba viva. Entonces, ¿qué debería hacer ahora? No era ningún secreto que yo era el hijo de una abuela. Si fuera posible, me encantaría volver a verla. Aunque fuera solo una vez. No, desecha eso. Una vez no sería suficiente. Quería verla muchas, muchas veces. Quería verla y ver películas de acción con ella, como solíamos hacer. Pero si quisiera ir a buscarla, significaría dejar a Ninorich. Y me habían dicho que el resto del mundo estaba lleno de todo tipo de peligros. Había monstruos, por supuesto, pero también todo tipo de bandidos y bandidos, lo que significaba que no había forma de que pudiera ir a buscarla por mi cuenta. Necesitaría al menos contratar algunos guardaespaldas para que me acompañen en mi peligroso viaje. Me crucé de brazos y dejé escapar un pensativo. Para alguien como yo, que no sabía nada sobre el mundo de Rufaltio, sería posible encontrar a la abuela. Dejé escapar otro y probablemente habría entonado algunos más si Karen no hubiera elegido ese momento para darme una palmada en el hombro. Debió haberse sentido mal por mí y decidió que no podía quedarse allí y no hacer nada. Me imagino que querrás ir a buscar a tu abuela, Shairo Usu puso correctamente. Pero sugiero quedarse en Ninorich por un poco más de tiempo. Quédate aquí. Dije, algo confundido por este pequeño consejo. Sí. El año pasado, tu abuela vino a nuestro pequeño pueblo para el Festival de la Cosecha. Quizá vuelva este año, sugirió Karen. Ella podría, reflexioné. A la abuela siempre le encantaron los lugares animados. Ella solía llevarnos a mí y a mis hermanitas a festivales todo el tiempo. Ella estaría de muy buen humor todo el tiempo que estuvimos allí, afirmando que como una Tokyota nacida y criada, los festivales siempre la hacían sentir un hormigueo de emoción. Excepto que ella no era una Tokyota en absoluto. Ni siquiera era del mundo en el que estaba Tokio. Bueno, ahí lo tienes, entonces, dijo Karen alentadora. Parecía divertirse mucho el año pasado y bailó todo el día. Creo que es muy posible que regrese este año. Abuela bailando, eh. El único tipo de baile que podía imaginarla haciendo era el baile del Festival Bon. Si no recuerdo mal, estaba bastante seguro de que una vez causó un gran revuelo en el Festival Bon debido a lo impresionante que era su baile Bon. Faltan dos meses para el Festival de la Cosecha, dijo Karen, sosteniendo dos dedos para enfatizar esto. Este año también marca el 120 aniversario de la ciudad, lo que significa que el mercado estará aún más ocupado de lo habitual. Puede esperar ver muchos puestos y carros en la plaza del pueblo durante el festival, y muchas personas que han dejado Ninorichi. Mudados a otro lugar volverán por el día, trayendo a sus familias con ellos. Así que todos regresarán a su ciudad natal para celebrar, eh. Exactamente. Bastantes personas en Japón también regresaron a sus lugares de origen exactamente con este mismo propósito. Además, la gente debe haber oído que tu abuela, Alice, la bruja inmortal, estuvo en el festival el año pasado, ya que he tenido bastantes preguntas sobre el festival de este año, agregó Karen. Bien. La mayoría de ellos preguntaron si Alice volvería a estar allí este año, aunque algunos simplemente se preguntaban si teníamos una posada en la ciudad. Oh. Yo dije. Eso significa que podría haber una oleada de turistas que vienen a Ninorichi alrededor de la época del festival, entonces, ¿verdad? Como siempre, sus habilidades de deducción son impresionantes, señor. Comerciante. Así es, confirmó asintiendo. Noté que sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas por el alcohol. Sí, es posible que muchos turistas vengan aquí para celebrar el festival de la cosecha este año. Por lo que me han dicho, las ciudades cercanas incluso están planeando enviar diligencias a Ninorichi para el festival. Así que ahora me veo obligada a organizar algo que es a una escala mucho mayor que cualquier cosa que haya tenido que hacer antes, dijo con un movimiento de cabeza. A pesar de decirlo así, estaba sonriendo de oreja a oreja, lo que no era una gran sorpresa porque si muchos turistas vinieran a la ciudad, naturalmente terminarían gastando dinero aquí, y si los residentes ganaran más dinero, la recaudación de impuestos del pueblo también aumentaría. Por supuesto que Karen estaría feliz por eso. Los aventureros del gremio Fires Blessing también estarán aquí para el festival, señalé. Estoy seguro de que será muy divertido. Eso espero. Dijo ella con un suspiro. Lo hará, le aseguré. Además, será una buena oportunidad para que la gente del pueblo conozca a todos los nuevos aventureros. Ella se rió. Sabes, es raro. De alguna manera has logrado convencerme. El gremio más grande del país, La Bendición de las Hadas, había establecido recientemente una sucursal subsidiaria en Ninorichi, que había traído una afluencia de aventureros a la ciudad, pero como todos habían llegado casi al mismo tiempo, les estaba costando integrarse con la gente del pueblo. Después de todo, los aventureros pasaban la mayor parte de su tiempo peleando, y daban la impresión de ser. Intimidante estaba bastante acostumbrado, por supuesto, ya que la mayoría de mis clientes eran aventureros, pero podía ver por qué la gente del pueblo encontraría un poco difícil acercarse a ellos. Hace 120 años, mis predecesores fundaron este pueblo, reflexionó Karen. En esos 120 años, Ninorichi ha pasado de ser un pueblo a ser un verdadero pueblo. No puedo dejar que mis predecesores me superen. Usaré el festival de la cosecha de este año para convertir a Ninorichi en una ciudad aún más grande. Ese es el espíritu. Dije, haciendo mi mejor imitación de animadora. Enfermo tratar de ayudarte lo mejor que pueda, admitiendo que es escasa, mi capacidad. En realidad. Ella preguntó. Bueno, la abuela no es la única a la que le gustan los festivales, ya sabes. Entonces, es seguro asumir que te quedarás en la ciudad hasta el festival. Ella. Le pregunté para asegurarse de que había entendido correctamente lo que estaba diciendo. Sí, dije con un asentimiento. Solo en caso de que aparezca la abuela. Ah, sí, por supuesto. Estoy seguro de que lo hará. Ay si ella no lo hace, usted. Siempre puedo ir a buscarla después del festival. Karen dijo apresuradamente, antes de mostrarme una sonrisa incómoda. Además, dijo lentamente, me entristecería un poco verte partir. Si terminas saliendo de la ciudad, avísame antes de partir, ¿de acuerdo? Por supuesto. Vendré a despedirme como es debido, le dije. No te preocupes. A diferencia de cierta persona, no desapareceré en medio de la noche sin decir nada. Promesa. Promesa. Eh, muy bien entonces, dijo Karen. Tendremos que reunirnos de nuevo para discutir los preparativos para el festival. Por supuesto. Me apasionan mucho los festivales, así que haré todo lo posible para tratar de hacer de este festival de la cosecha el evento del siglo, dije jovialmente. Ambos trabajamos durante el día, por lo que nuestras reuniones tendrán que realizarse por la noche. ¿Cómo lo estamos haciendo hoy, supongo? ¿Te parece bien, ella preguntó? Está bien conmigo. Me aseguraré de mantener a algunos de estos chicos malos agradables y genial para la ocasión, dije mientras le entregaba otra botella de cerveza. Agradezco la oferta, pero no podemos beber mientras planeamos el festival, dijo Karen, con una expresión severa en su rostro. Parecía que estaba muy interesada en mantener su vida laboral. Y su vida personal estrictamente separadas. ¡Qué vergüenza! Ah, por supuesto, sí, dije con un movimiento de cabeza, haciendo todo lo posible para ocultar mi... Decepción. Supongo que solo prepararé un poco de té, entonces. Eso sería genial, gracias. Pero por esta noche, seguiré bebiendo esto, si no te importa. Ella le dio a la botella de cerveza en su mano una sacudida suave. Hagamos que el festival de la cosecha de este año sea inolvidable. Declaró, y yo respondí con un entusiasta sí. Mientras entrechocábamos nuestras botellas, ¿cómo para sellar esta promesa? Capítulo 2, La vida en Ninorich. El día siguiente rodó. Todavía no puedo creer que estés viva, le dije al retrato de la abuela mientras colocaba un jarrón con flores frescas en su altar conmemorativo. Al menos podrías haberme dicho que no estabas muerto. O mejor aún, podrías haber venido a verme. Por Dios, y lloré tanto por ti. En su retrato conmemorativo, si se le puede llamar así, considerando que ella era en realidad vivo, la abuela todavía me sonreía, sus manos levantadas en doble signo de paz. ¿Cómo pudiste salir así, lanzando esos dobles signos de paz sin preocuparte por cómo se sentiría tu familia al respecto? Debería decirle a papá. No, esa es una mala idea. Todavía no he decidido si debo contarle lo del armario, me dije pensativa. Y además, no es como si yo supiera dónde está. Suponiendo que Rufaltio fuera del mismo tamaño que la tierra, buscar a la abuela sería similar a viajar a ciegas alrededor del mundo, con la esperanza de tropezarme accidentalmente con ella, y considerando que nunca antes había viajado fuera de Ninorich, tendría más suerte encontrando una aguja en un pajar que tropezar. Con la abuela, si realmente quisiera ir a buscarla, tendría que ser asquerosamente rico, y aunque mi tienda ganaba una cantidad decente de dinero, no era lo suficientemente cerca como para financiar una búsqueda a gran escala en todo Rufaltio. Por el momento, todo lo que podía hacer era esperar que apareciera en el festival de la cosecha. —Seguro que vendrás, abuela, le dije al retrato. El festival antes mencionado se llevaría a cabo dentro de dos meses, y aunque parecía un tiempo increíblemente largo para simplemente sentarse y esperar, le prometí a Karen que la ayudaría a organizar el festival. —Festival de la cosecha, eh. —Estoy usado. —Me encantaría tener mi propio puesto. —Eso sí, no es un puesto de comida. —Estoy seguro de que habrá más que suficientes de esos. —Pero sería divertido hacer algo único para él. —Me llevé la mano a la barbilla y me puse la gorra de pensar. —El bueno. —La cosa era que tenía dinero más que suficiente para hacer algo así. —Incluso podría ser extravagante si quisiera. —Eso solo dejaba la pregunta de qué tipo de puesto debo elegir. —¿Recolección de peces dorados? —No. —Incluso si ellos —logró sacar un pez, la mayoría de la gente no sería capaz de cuidarlo. —Una galería de tiro. —De ninguna manera. —Algunas personas podrían terminar —trayendo sus propios arcos y flechas, —o tal vez incluso arrojando cuchillos y cosas por el estilo. —Una lotería manipulada e imposible de ganar. —Ectómetros, no estoy muy seguro de que sea una buena idea. —Tal vez podría ir por. —Comencé, luego me detuve. —MMM. —En realidad, es un poco difícil encontrar algo que no esté relacionado con la comida. —Manzanas acarameladas, panqueques de okonomiyaki, papas al horno con mantequilla, salchichas. —Puestos de comida fue todo lo que se me ocurrió. —Pero si sigo ese camino, terminaría robándoles clientes a los otros comerciantes de la ciudad, —como el anciano que me vendió brochetas de carne cuando llegué por primera vez a Ninorich. —Bien, bien. —Debe haber algo más que puestos de comida, ¿verdad? —Piensa, Schairo, piensa. —Explore los recuerdos de su infancia de ir a festivales. —E hice exactamente eso. —Lo único que podía decir con seguridad era que la abuela apareció en todos mis recuerdos. —Me quedé allí y miré fijamente el retrato de la abuela mientras trataba de pensar en algo. —Retrato. —Foto. —Espera, foto. —Lo tengo. —Fotos, exclamé. Después de todo, los recuerdos no tenían precio. —Montar un fotomatón para que la gente podría llevarse a casa recuerdos del festival. Eso atraería a una gran multitud. —No. También significaría que no estaba compitiendo con ninguno de los otros puestos. —No es una gran idea. —Declaré a nadie en particular. —Señor Schairo, ¿qué es eso? —preguntó Aina, señalando el objeto que estaba colgando frente a mi pecho. —O mi plexo solar, si quieres ser más preciso. —En ese momento en particular, estábamos parados en mi tienda en Ninorich, y acabábamos de cerrar por el día. —Me alegro de que hayas preguntado, Aina dije como un vendedor. —Esta cosa aquí se llama, cámara. —Es un artículo realmente genial, y he estado pensando en comenzar una nueva empresa comercial con esto. —Compré una cámara sin espejo en una tienda de electrónica en Akiabara. —Entré con la intención de comprar algo básico y fácil de usar porque no era un gran fotógrafo, pero me dejé influenciar. —Por mi billetera abultada y el argumento de venta extremadamente convincente del empleado de la tienda, y terminé gastando diez veces la cantidad que había planeado. —Y no solo compré una cámara, también obtuve un montón de lentes y una impresora portátil para acompañarla. —Cuando le mencioné mi compra a mi hermana pequeña, una estudiante de secundaria y autoproclamada amante de la cámara, me reprendió y me llamó idiota, diciendo que el empleado de la tienda me había visto venir. —Según ella, este no era el tipo de cámara para un principiante. —Pero no me arrepiento de mi compra ni un poco. —Después de todo, ahora podía tomar fotos de personas y lugares que simplemente no existían en la Tierra. —Y quién sabe, tal vez me haría aún más rico gracias a esta cámara. —Cámara. —Repitió Aina. —Sí, una cámara, confirmé. —¿Para qué lo usas? —Deja que te enseñe. —Será más rápido. —¿Podrías mirar en mi dirección, por favor? —Eh. —Ese claro, dijo la niña con incertidumbre. Me acerqué la cámara a la cara y, clic, tomé una foto de Aina con aspecto muy confundido. Luego transferí la foto que acababa de tomar a la impresora portátil que también había traído conmigo y la imprimí. —Toma, echa un vistazo, le dije a la niña mientras le entregaba la foto. Ella me miró fijamente, con los ojos muy abiertos. —Eh. —Espera, ese soy yo, dijo con asombro una vez que había visto la foto. —Eh. —Repitió ella. —¿Por qué estoy aquí? —¿Por qué soy pequeño y estoy atrapado en este pedazo de papel? Sacudió la foto y miró el reverso en un intento de conseguir su cabeza alrededor de lo que estaba pasando. —¿Qué reacción tan refrescante? —Sorprendido. —Básicamente, lo que hace esta cámara es crear instantáneamente. —Una imagen de lo que sea que esté frente a ella. —Como personas y lugares, cosas así. —Expliqué. —Crear una imagen. —Repitió Aina, no menos confundida. —Sí, y uno súper realista en eso. —Mira esta foto, quiero decir. —Esta imagen. —Es casi como si fueras tú en ese pedazo de papel, ¿verdad? —Nunca había visto algo tan genial antes. —La niña se maravilló. —Es un objeto mágico. —En este mundo, los elementos mágicos se referían a herramientas que usaban la magia como fuente de energía. —La mayoría de mis clientes eran aventureros, así que había oído hablar de ellos antes y había visto a algunos comerciantes vendiendo algunos en él. —Mercado. Aina probablemente asumió que cualquier objeto que nunca había visto antes debía ser un objeto mágico. —Bueno, sí, en cierto modo, es como un objeto mágico. —Para ser honesto contigo, yo tampoco sé cómo funciona, confesé. —Todo lo que sé es cómo usarlo. Dejó escapar un jm pensativo mientras inspeccionaba la cámara que colgaba de mi cuello. —¡Ah! —exclamó después de un rato, luego señaló la pantalla en el cámara. —Yo también estoy aquí. —Mire, señor Chairo. —Ese soy yo. La expresión confusa que había arrugado su rostro antes había desaparecido. —Sido reemplazado por uno de curiosidad. —¿Quieres intentar tomar algunas fotos más? —Sugerí. —Vamos, Aina, dame una gran sonrisa. —Oh, está bien. —dijo ella, sonriendo torpemente. —¿Cómo esto? —Hacer clic. —Después de tomar esa foto, le pedí que probara una pose diferente y tomé otra. —Para el siguiente, le pedí que se parara afuera, frente a la tienda. —Estas fotos son tan maravillosas, dije. —Sabía que era una buena cámara, pero no pensé que sería tan buena. —O tal vez soy realmente bueno tomando fotografías. —O podría ser porque Aina es una modelo muy linda, reflexioné en voz alta. —Estoy en todas estas fotos. Aina exclamó emocionada mientras miraba las fotos que acababa de imprimir. —Eso es increíble. —Después de ver su reacción entusiasta, estaba convencido de que podía ganar dinero vendiendo fotos, hasta el punto en que pensé que incluso podría valer la pena comenzar al día siguiente. —Incluso en Japón, la gente tendía a contratar fotógrafos profesionales para tomar fotografías familiares o escolares. —Bueno, si quería hacer eso, todavía necesitaba trabajar un poco en mis habilidades fotográficas y al menos ser lo suficientemente bueno, como para ganar algo de dinero. Eso significaba mucha práctica. Aina y yo miramos las fotos juntas, y luego me tocó a mí ser la modelo. —Entonces solo tengo que presionar este botón, señor Chairo U, ella preguntó. —Sí, la llamé. —Vamos, dale una oportunidad. —Causa. —Hacer clic. —Funcionó. —Yo le pregunté a ella. —Ah. —Ella pareció vacilar por un momento o dos, pero luego dejó escapar un fuerte ahí. —Lo hizo. —Tomé su foto, señor Chairo U. —Me di cuenta de lo emocionada que estaba solo por su tono. —Me acerqué a ella y, de pie a su lado, miré la pantalla. —Mirar. —Lo hice. —Me dijo, llena de orgullo. —Ese sí. —Lo hiciste bien, dije, tratando de sonar tan emocionado como ella. En la imagen borrosa que me había tomado lanzando dobles signos de paz. Estábamos divirtiéndonos haciendo nuestra pequeña sesión de fotos improvisada cuando Estela, la madre de Aina, entró en la tienda, probablemente para recoger a su hija ahora que su turno había terminado. —Como siempre, gracias por cuidar de Aina hoy, señor. —Chairo U me agradeció a Estela. —No lo menciones. —De hecho, me ha ayudado mucho hoy, dije. —Mamá. —Intervino la niña. —Tuvimos muchos, muchos clientes hoy. —Veo que a tu tienda todavía le va bien, me dijo Estela. —No puedo decir que soy sorprendido. —Aina, asegúrate de seguir trabajando muy duro, de acuerdo. —Está bien, dijo la niña, sonriendo brillantemente. —Estoy seguro de que debe estar muy cansado después de un día tan largo, señor. —Chairo U me dijo Estela. —Oh, no, estoy bien la tranquilicé. —Gracias por venir a buscar a Aina. —¿Cómo es la nueva casa? —Espero que no estés demasiado cansado por la mudanza. —Aina y Estela se habían mudado recientemente de su pequeña casa en las afueras del pueblo a un nuevo lugar no muy lejos de la tienda. Un día, mientras paseaba por la ciudad, me topé con una casa en alquilera unos 10 minutos a pie de mi tienda. Decidí alquilarlo para poder usarlo como vivienda de empresa. —Entonces le ofrecí a Estela y a Aina la oportunidad de mudarse allí gratis. —Al principio, Estela rechazó mi oferta porque pensó que era demasiado, pero una vez que logré convencerla de que todo era en nombre del bienestar de Aina, finalmente aceptó. —Se habían mudado la semana pasada. —Nos ayudaste mucho durante el proceso de mudanza, en realidad no estoy cansada en absoluto, me tranquilizó. —Me alegra escucharlo —dije. —Ya terminaste de ordenar el lugar. —Yo, eh, Estela vaciló, desviando la mirada. —Señor Shairou, dijo Aina, mamá es muy, muy mala limpiando. —¿Qué? —dije, estupefacto por esto. —Lo eres, Estela. —Eso es una broma, ¿verdad? —No, es verdad. —insistió Aina. —Bueno, me me da vergüenza admitirlo, pero... —Se detuvo, bajando la cabeza avergonzada, su rostro completamente rojo en este punto. —Te dije que no le dijeras nada al señor. —Shairou sobre eso, Aina, reprendió a su hija en voz baja. —Como mamá es tan mala en eso, cuando llego a casa después del trabajo, tengo que hacer... —La limpieza allí también, dijo Aina. —¿En serio? —Yo dije. —Bueno, avísame si necesitas ayuda, de acuerdo. —Vale. —Gracias, señor Shairou, dijo la niña. —Pero realmente no puedo... —Preguntarte, ¿por qué también eres malo para ordenar? —Bueno, me da vergüenza admitirlo, pero... —dije, bajando la cabeza avergonzada como Estela. —Después de todo, no podía discutir con mi jefe de limpieza, porque todo era gracias a Aina porque mi tienda estaba tan limpia y los artículos tan bien organizados todos los días. —Pero cómo había estado trabajando en mi tienda todos los días desde el... —Amanecer hasta el anochecer, probablemente aún no había tenido mucho tiempo para ordenar su nueva casa. —Tal vez debería darle unos días libres, pensé mientras Estela y yo nos quedamos sin palabras, con la cabeza todavía colgando. —En vergüenza. —Necesito ir a casa y limpiar la casa ahora. La niña declaró después de un rato adiós, señor Shairou. —Nos vemos mañana. —Entonces nos pondremos en camino, señor. Shairou me dijo Estela. —Bueno. —Gracias por tu ayuda hoy, Aina. —Ya tengo muchas ganas de... —volver a trabajar contigo mañana, le dije a la niña antes de volverme hacia su madre. —Estela, ten cuidado en tu camino a casa. La niña dejó escapar un pequeño y entusiasta lo haré. Y su madre... —Asintió. —Salieron de la tienda, tomados de la mano, y mientras cruzaban el mercado, Aina seguía dándose la vuelta, saludándome y gritando cosas como hasta mañana. —Y adiós. —Una y otra vez. Siguió así hasta que finalmente doblaron la esquina. Capítulo 3 —La bendición del hada gremio. Terminé de cerrar la tienda. Luego me dirigí al único gremio de aventureros de la ciudad, que ahora era una rama subsidiaria de la bendición de las hadas, el... gremio más grande del país. Comenzó su vida como un pequeño gremio llamado Silvermon, pero hace poco menos de dos meses, Fairis Blessing les ofreció un trato muy tentador y los dos gremios se fusionaron. El gremio de la bendición de las hadas estaba interesado en el gran bosque al este de Ninorich, o bien, en los tesoros escondidos en las ruinas que datan de la era de la antigua civilización mágica, que se decía que se encontraban en lo profundo de ese bosque. Eso fue en gran parte lo que motivó al gremio a establecer una sucursal en Ninorich. —Buenas noches, —dije a modo de anunciarme mientras entraba por la puerta principal del edificio del gremio. Recordé cómo la primera vez que puse un pie en ese edificio, había habido nadie en el vestíbulo de entrada aparte de Emille, que había estado sollozando ruidosamente detrás del mostrador de recepción. Esta vez, sin embargo, fue un hervidero de actividad. Acabo de regresar de explorar la parte noreste del bosque. Desafortunadamente, no encontré ninguna ruina. Intenté explorar la región sureste, pero no importa qué tan profundo esté en el bosque al que fui, solo eran árboles y más árboles. Sin embargo, tomé algunas notas sobre los monstruos en el área. —Ya sabes, por si acaso. —Aquí lo tienes. —Acabo de regresar de cazar lobos del bosque y serpientes venenosas. —¿Cuánto me vas a dar por todo este botín? Encontré un río en la parte este del bosque, a unos tres días a pie de aquí. El agua. Era clara, por lo que es potable. Creo que sería un muy buen lugar si quisieras establecer un campamento por allí. Genial. Cuanto más nos adentramos en el bosque, más monstruos hay, así que estaba buscando un lugar para acampar. La sala estaba llena de aventureros y era increíblemente ruidosa. Mirando esta escena, no habrías podido decir que el gremio había estado al borde del colapso solo un par de meses antes. El mostrador de recepción estaba frente a la puerta principal por la que acababa de entrar, y a la derecha había una herrería, además de una tienda de artículos, algunos de mis productos estaban a la venta allí, y a la izquierda, había era un salón de bebidas. Más allá de eso, en la parte trasera del edificio, pude ver algunos campos de entrenamiento. Me quedé allí por un momento, contemplando la vista. Después de un rato, la recepcionista se fijó en mí y me llamó. —Oye, espera, eso es. Dijo ella. —Señor. —H. Hola, Emille dije, saludándola. Parece que este lugar está tan animado como siempre. ¿Qué te trae por aquí tan tarde en el día? Estoy bastante seguro de que no tienes una entrega programada para hoy. —Ay. No me digas. —Jadeó de repente. —Viniste hasta aquí para ver a mi pequeño yo. —Es así. —Y tal vez incluso decidiste, ya sabes, traerme al azar un regalo súper caro, dijo la codiciosa recepcionista Conejita Esperanzada. Hace un par de meses, se había encontrado a sí misma como la directora interina del gremio. Del gremio de aventureros de la luna de plata mientras estaba al borde de la bancarrota. Pero después de la fusión con el gremio de la bendición de las hadas, volvió a trabajar como recepcionista, aunque con un salario mucho más alto que antes. Pasaba sus días desperdiciando todo su dinero en artículos de lujo y mirando a cualquier aventurero rico que entrara al edificio del gremio. En general, parecía mucho más feliz que antes. Aunque había un pequeño problema, desde que comencé a vender mis artículos al gremio Fire's Blessing, mis finanzas estaban en un estado más saludable que nunca, y parecía que Emille lo sabía. Cada vez que pasaba por el gremio, ella intentaba llamar mi atención y coquetear escandalosamente conmigo. «Eres un alboroto, Emille», dije, forzando una risa. «Pero no, no vine aquí por ti. De hecho, estoy aquí para encontrarme con...» «Oh, no tiene que hacerse el duro para conseguirlo, señor». Ella interrumpió. «Sí. Me dejas vivir en el regazo del lujo por el resto de mi vida, felizmente me convertiré en tu... esposa», dijo, y como siempre, casi podía escuchar la forma del corazón que puntuaba su oración. «¿Por qué querría infligirme esa tortura a mí mismo?», murmuré. «Maldito. La conejita hizo un puchero. Definitivamente te haría feliz. Podrías hacerme lo que quieras. Puede que no lo parezca, pero soy una mujer muy cariñosa, ¿sabes?». Tan pronto como dijo esto, se llevó una mano al pecho y comenzó a desabotonarse la camisa. Algunos de los recién llegados a la sala la miraron boquiabiertos, completamente conmocionados por este comportamiento, pero la mayoría de los reunidos. Los aventureros ya estaban acostumbrados a sus travesuras a estas alturas, así que después de una rápida mirada para ver de qué se trataba todo el alboroto, reanudaron sus actividades. «Esperar. Deja de desabrocharte la camisa», dije rápidamente. «No tienes trabajo que hacer. En realidad estaba a punto de tomarme un descanso cuando entraste. Debe ser el destino lo que nos ha unido hoy». «No lo cree, señor», dijo con una voz melosa mientras se subía a la parte superior del escritorio de la recepción y comenzaba a agarrarme con las manos. Sentí un sudor frío en mi espalda e inmediatamente retrocedí unos pasos. No sabía qué le había pasado, pero en ese momento, realmente temía por mi vida. «¡Vamos, señor!» Ella engatusó. «¿No quieres venir a beber alcohol conmigo en una habitación oscura y vacía en algún lugar?» Nuevamente, pude escuchar la forma de corazón que terminó su oración. «Realmente, realmente no». Protesté. La última petición de mi abuela fue que me asegurara de nunca terminar solo en un cuarto oscuro con una mujer que no puede con su alcohol. «Cierto, acabo de enterarme de que mi abuela todavía estaba viva, pero aún así. En serio, no tengo idea de lo que está hablando, señor, pero no es importante». Avanzó poco a poco su camino más y más cerca, pero me negué a dejarla tener. Su camino conmigo, así que agarré sus muñecas antes de que pudiera poner sus manos sobre mí. «Solo ríndete ya, señor», gruñó mientras trataba de forzarse más cerca de mí a pesar de mi agarrar. «En sus muñecas. Ríndete y ven conmigo. De hecho, me gustan mucho más los lugares brillantes», gruñí, tratando de mantenerla lejos de mí. Siguió presionando con su cuerpo, e hice todo lo que pude para repelerla físicamente, nuestros hombros chocaron mientras ambos tratábamos de quitarnos las manos del camino. No podría decir cómo sucedió, pero en algún momento, nuestros dedos se entrelazaron y me encontré agarrando las manos de Emille, su izquierda en mi derecha y su derecha en mi izquierda. Casi parecía que estábamos a punto de empezar a luchar. «Te estás sosteniendo mis manos con tanta pasión, señor», pronunció con voz tensa, todavía tratando de liberarse de mi agarre. «Estoy tan, tan feliz ahora mismo. Si no te sostengo, inmediatamente saltarás sobre mí y me arrastrarás a una habitación oscura en algún lugar». Protesté. «Au, vamos, te conozco», gimió por el esfuerzo de tratar de liberarse de mi agarre, «sé que lo quieres». Un ruido similar al que ella había hecho escapó de mis labios. «Para, para, para. Estás demasiado cerca. Demasiado cerca». Podría haber sido una mujer, pero al final del día, también era una bestia, lo que significaba que su fuerza no era una broma. Al crecer, mi vida había sido cómoda en un país civilizado, por lo que tal vez no fue una sorpresa que me costara tanto dominarla. En poco tiempo, ella me había empujado hasta la pared opuesta, y no importaba lo mucho que intentara defenderme, no podía evitar que acercara su rostro más y más al mío. Ella comenzó a reír, su respiración errática. «Señor», dijo seductoramente. «Estás listo para rendirte». Ella frunció los labios como un pulpo y acercó su cara aún más. «¿Qué diablos estás haciendo, miau?» Dijo una voz detrás de ella. «¡Ay!» Emille gritó. Alguien la había golpeado en la cabeza. «¡Oh, je! ¡Oh, je! ¿Por qué me pegaste?» Hablando de grosero, dijo ella, con lágrimas de dolor brotando de sus ojos. Se dio la vuelta y vislumbré a mi salvador. «¡Schairo, estás bien, miau!» «Emi te hizo algo raro». «Kilfa», exclamé. En ese momento, el gato Sid parecía un héroe. «A mí. Gracias. Muchas, muchas gracias, kilfa. Protegiste mi pureza. Mi castidad estaba en serio riesgo de ser violada por este bruto». Grité, fingiendo sollozar. «Debe haber sido realmente aterrador, miau. Pero todo está bien ahora». Dijo Kilfa, consolándome dándome palmaditas en la cabeza. «Es casi luna llena, y los conejitos se ponen mucho más cachondos de lo normal en esa época. Tendrás que tener más cuidado de ahora en adelante, miau. N. No estoy caliente». Emille protestó. «Además, sé que somos amigos, pero algunas cosas son privadas, ¿sabes? No vayas diciendo cosas raras como esa». La conejita hizo un puchero, luego cerró los ojos y infantilmente le sacó la lengua. Ella estaba actuando incluso menos como una dama de lo habitual. «Tú eres el que está tratando de hacer cosas raras, miau», señaló Kilfa. «No puedes ir por ahí haciendo cosas así». «Y además, Shihiro vino aquí a cenar con nosotros, miau. Esperanos». «De ninguna manera». Al escuchar las palabras de Kilfa, la expresión de Emille. Se convirtió en uno de Sok. «Sí, claro», dijo una voz masculina detrás de ella. «Él ya tiene planes con nosotros». «Lo siento por eso, Emi. Parece que ustedes dos se llevan bastante bien, eh». «No parecía que Shihiro estuviera pasando un buen rato, un tono letárgico», dijo la voz femenina. «Eso no me parece una relación muy saludable». «Estoy de acuerdo con usted, señorita Nesca, señora», dijo una voz masculina diferente. «Se las arregló para escapar de una situación muy peligrosa, señor Shihiro, señor. Los tres aventureros que se nos unieron eran buenos amigos míos, Raya, el apuesto espadachín. Nesca, la maga Semielfa perezosa y Rolf, el amable sacerdote de batalla que daba bastante miedo si te metías en el lado equivocado de...» «A él». «Los tres, junto con Kylfa, que había venido a rescatarme en ese momento, formaron el grupo de aventuras Blue Flash». «Perdón por la espera, hombre», dijo Raya. «Vamos a buscar algo de comida, sí». «Sí, eso es correcto». «La razón por la que vine al edificio del gremio en primer lugar fue para cenar con el equipo de Blue Flash. Salud. El equipo de Blue Flash y yo estábamos disfrutando de una cena juntos. Bueno, fue más una fiesta para beber que una cena, pero entiendes la idea. Las personas sentadas alrededor de la mesa incluían a los cuatro miembros de Blue Flash, yo, obviamente, y, por alguna razón, Emile también estaba aquí. «Salud a todos», la conejita gritó alegremente. Cuando Raya le dijo que íbamos a cenar juntos, ella lanzó un ataque de silbido que avergonzaría incluso al niño más malcriado del mundo, por lo que de mala gana la dejamos acompañar. Lo único que me salvó fue que no estaba sentado a su lado, gracias a que Nesca tomó uno para el equipo. Era de noche, y con el sol ya bajo el horizonte, el cielo comenzaba a oscurecerse. Algunos platos, en su mayoría a base de carne, por lo que parece, estaban colocados en la mesa frente a nosotros. Probé uno y pensé que sabía un poco a cerdo. Cada vez que le pedía a alguien que me dijera qué tipo de carne estaba comiendo en este mundo, la respuesta casi siempre era un monstruo al azar del que nunca había oído hablar, así que decidí que no valía la pena molestarme en preguntar más. —Supongo que probaré este a continuación —murmuré mientras alcanzaba un plato de pescado. Fue entonces cuando las cosas dieron un giro. —¿Qué dijiste, rata? ¿Qué acabas de decir? —Bien. Gritó un aventurero en una mesa cerca de la entrada del salón de bebidas. Giré la cabeza para ver de qué se trataba toda la conmoción. Un hombre con el cabello corto se había levantado de su silla y caminaba enojado hacia otro aventurero, quien, por la forma en que estaba vestido, parecía un erudito. Parecía que una pelea podría ocurrir en cualquier momento. —Vamos, di eso otra vez, te reto. —¿Qué dijiste sobre nuestro arduo trabajo? El hombre de pelo corto siguió gritando. —El otro aventurero se rió. —No hay necesidad de gritar. —Si insistes, te lo repetiré. —Dije, no tiene sentido que explores el bosque si no vas a cartografiarlo correctamente. —Lo hicimos mapear, idiota. —gritó el hombre de pelo corto, sacando un trozo de pergamino con lo que parecía ser un mapa del bosque garabateado. —En eso. —Ay, por favor. —Lo que has hecho allí no es, mapeo, en absoluto. —Ahora escucha atentamente y te explicaré. —La razón por la que mapeamos áreas es porque es una forma de compartir información con los otros aventureros de este gremio. —Lo entiendes. —Un, mapa, como el suyo, si es que puede llamarlo así, teniendo en cuenta que no nos dice dónde está nada en realidad, no es un mapa adecuado. —Quiero decir, solo mira lo descuidado que es. —O tal vez se supone que es algún tipo de acertijo. —Si es así, ya tenemos suficientes de esos con los que lidiar cuando estemos. —Explorando todos esos laberintos, así que por favor no nos des más, el hombre de aspecto erudito reprendió al otro aventurero con un movimiento de cabeza como si estaba regañando a un niño. —El hombre al que se dirigía parecía a punto de explotar. —¿No crees que deberías ir a intervenir? —Le dije a Emilia en voz baja. —Estoy en un descanso ahora mismo. —No es mi responsabilidad. —Ella hizo un puchero, apartando la cabeza de mí. —Oh querido. —En realidad, era su responsabilidad ir a separarlo, pero parecía que la conejita mocosa preferiría fingir que no se había dado cuenta de lo que estaba pasando. —Me volví hacia Raya y en silencio le pedí que hiciera algo con la situación, pero él simplemente sacudió la cabeza con el ceño fruncido. —Simplemente ignóralos, hombre, dijo. —Los aventureros pelean todo el tiempo. —Es una especie de nuestra forma de saludarnos. —Además, últimamente todo el mundo se siente bastante frustrado, por lo que es incluso peor de lo habitual. —En realidad. —Puedo preguntar por qué. —Yo dije. —Claro, no es ningún secreto dijo asintiendo. —Es bastante sencillo en realidad. —Verás, el gremio Fairis Blessing ha reclutado a un grupo de sus mejores aventureros, de su rama principal. —Y de otras ramas alrededor del reino, para que busquen las ruinas de la antigua civilización mágica. —Que están destinadas a estar en el bosque. —La mayoría de estos aventureros aquí son la verdadera crema de la cosecha o, al menos, han estado haciendo este tipo de cosas durante décadas. —Entonces, básicamente, ¿todos son realmente fuertes, sí? —Resumí. —Exactamente, confirmó, asintiendo de nuevo. —Pero, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que Silvermon se convirtió en parte del gremio Fairis Blessing? —Alrededor de dos meses más o menos, ¿verdad? —Bueno, durante la mayor parte de esos dos meses, todos estos aventureros han estado explorando el bosque, pero hasta el momento, nadie ha encontrado ruinas. —Ni uno. —Todavía no he escuchado a nadie quejándose de eso, pero es obvio que todos están empezando a sentirse un poco. —Al límite por eso. —Ah, ya veo dije. —Supongo que eso es bastante normal si no están progresando. Mi antiguo jefe había sido exactamente igual, aunque no me había gustado mucho el hecho de que siempre optaría por descargar sus frustraciones conmigo. —Sí. —Debe ser más fácil lidiar con este tipo de cosas en las grandes ciudades, pero en Ninorich. —Bueno, en realidad no hay ninguna distracción disponible para ayudar a distraer a la gente de las cosas. Así que la frustración sigue acumulándose y aumentando sin ninguna forma de aliviarla. —Ciertamente es cierto que en realidad no hay ningún tipo de entretenimiento por aquí, dije asintiendo. —Hey señor. —Señor. —Emille, que estaba sentada en diagonal frente a mí, me llamó. —En voz baja. —Probablemente solo había tenido la intención de llamar mi atención, pero como estaba sentada un poco lejos de mí, todos terminaron escuchándola. —Ese sí, Emille. —¿Qué es? —Yo pregunté. —Oh, y por favor no empieces a desabrocharte la camisa esta vez, sí. —Oh, por favor. —De verdad crees que empezaría a desvestirme frente a tanta gente, ella hizo un puchero, hinchando sus mejillas. De hecho, se había desabrochado la camisa a la vista de un grupo de aventureros poco antes, pero eso no parecía contar por alguna razón. —¡Qué mujer más aterradora! —De todos modos, sobre esta, distracción, de la que habla Raya, dijo, levantando las cejas sugestivamente. —¿Él quiere decir eso? —¿Sabes? —Eso. —Eso. —Pregunté, desconcertado. —Oh, vamos ahora. —Dijo ella, sonando exasperada. —¿Por qué eres tan... —Dios, malditamente lento en la absorción. —Obviamente estoy hablando de Burdeles. —Burdeles. —Que balbuceó Raya, saltando de su silla. —Emi, tú. —Imbécil. —Eso no es lo que quise decir en absoluto. —Así que eso es lo que ella había estado insinuando. —Burdeles Nesca, que también resultó ser la novia de Raya, no parecía encontrar particularmente divertida la dirección que había tomado esta conversación. —¡Ay! —Espera, Nesca, no metas tu talón en mi pie. —Raya gritó de dolor. —Eso es lo que obtienes por decir algo tan sucio, dijo Nesca malhumorada. —Yo no dije nada. —Emi lo hizo. —Raya protestó. —Además, nunca, nunca he estado en un burdel en toda mi vida. Nesca resopló un poco jmf, momento en el que Raya gritó aún más fuerte. —No, no tu talón. —Por favor. —¿Y por qué sigues torturándome? —Sólo dije que nunca había estado en uno. —Te lo merecías, bromeó Kilfa. —Tú eres el que empezó a hablar de sexo frente a tanta gente, miau. —Exactamente, Kilfa, olfateo Nesca. —Dale a este pervertido un pedazo de tu mente. —Nunca supe que eras un pervertido tan masivo, Raya, bromeé, uniéndome. —Bien. Kilfa dijo, tomando la batuta de nuevo. —Raya, eres un gran pervertido, miau. —Parece que te juzgué mal, agregué. —Sólo dije que no hice nada malo. —Emi es quien lo trajo. —Arriba. Raya continuó protestando. Nesca simplemente dejó escapar un jmf en respuesta y apartó la cabeza de él. —Espera, Nesca. —Oh, vamos, mírame. Parecía que toda la situación se había convertido en algo así como una pelea de amantes, aunque en realidad, era más como si estuvieran coqueteando que otra cosa. Por otro lado, los dos aventureros cuya disputa había provocado todo esto parecían estar realmente a punto de llegar a las manos. —Si es una pelea lo que quieres, estoy más que feliz de complacerte. —Saquemos esto afuera, el hombre de pelo corto se enfureció. El caballero de aspecto erudito se rió por lo bajo. —Es precisamente por eso que no me gustan los patanes como tú. —Careces de inteligencia y te alteras fácilmente. —Pero aceptaré tu desafío. —Como erudito, es mi deber enseñarles una lección a los tontos como tú. —Luchar. 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 —Vino el canto de la multitud, e incluso. —Escuché a algunas personas preguntar a quienquiera que estuviera cerca de ellos quién era su dinero. —En. —Parece que este tipo de cosas son rutinarias para esta gente, pensé mientras. Miró alrededor del pasillo. —¿Qué está pasando aquí? Dijo una voz femenina cuando la puerta trasera del salón de bebidas se abrió de golpe y se estrelló contra la pared detrás de ella. —La mujer parada en la entrada tenía el cabello dorado y era increíblemente hermosa, sus brillantes ojos esmeralda escaneaban la habitación para encontrar la fuente de la conmoción. —No vas a comenzar una pelea en mi gremio, ¿verdad? —dijo enfáticamente. —Esta mujer era Nimerach, la maestra del gremio de la rama Ninorich del gremio Fairis Blessing. Primero había venido a Ninorich para negociar con Karen sobre la posibilidad de establecer una rama del gremio Fairis Blessing aquí, y varios meses después, había regresado nuevamente como la maestra del gremio de esta nueva rama. Era una mujer brillante, y por lo que había oído, había sido nombrada líder del gremio de la rama de Ninorich como recompensa por hacer todo posible a través de sus habilidades de negociación experta. —Bien. ¿Por qué te has quedado callado de repente? —No escuchaste mi pregunta. Ni se dirigió a los dos aventureros, a quienes había fijado con una mirada bastante intensa. Ambos se enderezaron de inmediato, sus espaldas rígidas como tablas. —Oh, no te preocupes por mí. Por favor, continúa con tu pequeña disputa, si eso es lo que deseas. Sin embargo, si tiene la intención de continuar con esta exhibición desagradable, comprenda que ya no será bienvenido en mi gremio, declaró Ni, mientras ambos hombres hacían todo lo posible por encogerse de su mirada. Ni todavía era bastante joven, pero ya tenía tanta influencia sobre estos grandes aventureros. Me preguntaba si eso se debía a su papel como maestra del gremio de esta rama, o a sus propias habilidades, o tal vez, a una mezcla de ambas. —Lo siento, murmuró el hombre de pelo corto a regañadientes al erudito. —Buscando caballero. —Es solo que siento que casi he explorado todo el bosque, y todavía no he encontrado ni un solo rastro de esas malditas ruinas. Me ha puesto un poco nervioso. —Por favor, no lo pienses más, le dijo el otro hombre, aceptando su disculpa. Después de todo, yo también perdí los estribos. Retiro lo que dije. Gracias a la intervención de Ni, se había llegado a un desenlace pacífico. Los dos aventureros regresaron arrastrando los pies a sus respectivas mesas y tomaron sus bebidas con expresión osca. Ni dejó escapar un suspiro y volvió su atención a nuestra mesa. —¡Schaero! exclamó al verme. —No sabía que estabas aquí. —Hola, Ni, dije. La forma en que trataste con esos tipos hace un momento fue impresionante. —Me disculpo por esa exhibición indecorosa, suspiró mientras se acercaba. —Nuestra mesa, los tacones de sus botas repiquetean en el suelo. Emille no había esperado que su jefe apareciera de repente así, y en un pánico, se zambulló debajo de la mesa. —Emille, sí estabas aquí, ¿por qué no trataste de romperlo? Ni la llamó, obviamente notando la presencia de la conejita a pesar de sus intentos de esconderse. —¡Ah, bueno, eso es porque estoy en un descanso en este momento! —respondió Emille. —De debajo de la mesa. —Es por eso que yo, eh, tartamudeo, buscando excusas. —De todos modos, no me habrían escuchado. No habría tenido ningún sentido que yo fuera allí. —Supongo que tienes razón, reflexionó Ni. —Todos nuestros aventureros tienen egos bastante grandes. En esa situación, lo más probable es que no hubiera escuchado una palabra que tú, o cualquier otra persona que no sea yo, les dijiste. Sin embargo. Hizo una pausa y metió la mano debajo de la mesa, eso no te exime de hacer tu trabajo. —¡Ay, ay, ay! —¡Eso duele! La conejita gritó. —¡Por favor! —¡No me jales así! Ni había sacado a Emille de debajo de la mesa y la sostenía por la nuca. Impresionante. Ni debe haber sido bastante fuerte para poder levantar a una mujer adulta con una sola mano. Supongo que ella no era la maestra del gremio por nada, eh. Has estado descuidando demasiado tus deberes últimamente, Emille, la amonestó Ni. —Recuerda, ahora trabajas para el gremio Faire is Blessing. Creo que podríamos necesitar reeducarte en algunas cosas. —No quiero. La conejita se lamentó. —Estoy en un descanso. —Ven conmigo. —Yo mismo te disciplinaré, dijo Ni y procedió a arrastrar a Emille fuera de la habitación. —Señor, por favor sálvame. Emille me gritó. —Tu futura esposa está en problemas. Tu amada futura esposa está a punto de ser arrebatada. Si quieres salvarme, es ahora o nunca. Vamos, muéstrame lo genial que eres. Ignoré sus súplicas de ayuda, y no solo las ignoré, incluso le dije adiós con una enorme sonrisa plasmada en mi rostro. Cualquier cosa menos un recorte salarial, por favor. Escuché a Emille llorar. Mientras Ni la arrastraba a lo largo de la habitación. Siguió rogándome por mi ayuda hasta que finalmente salieron de la habitación, ni cerró la puerta de golpe detrás de ellos. —Hombre, administrar un gremio parece difícil, murmuré una vez que se fueron. Los aventureros experimentados tienden a pensar que siempre tienen razón. Mucho ellos no escucharán a nadie más joven que ellos. Es el trabajo del maestro del gremio para manejarlos, Nesca me explicó en voz baja. —Veo. Parece que ser el maestro de un gremio no es nada fácil, resumí. Él fue difícil para la persona que trabajaba detrás de escena asegurarse de que sus instrucciones llegaran a las personas que trabajaban en el frente de la casa, y lo mismo en la dirección opuesta, y eso incluso antes de tener en cuenta cómo trabajar en diferentes lados de la cortina también significaba pensabas en las cosas de manera diferente. Esa fue una de las principales razones por las que los trabajos de gestión eran tan difíciles. —De todos modos —dijo Raya una vez que ese pequeño espectáculo fue bien y verdaderamente —encima —hay un favor que me gustaría pedirte, hombre, ¿te parece bien? —Un favor —de mí —¿qué es? —yo pregunté. Raya había sonado muy solemne, lo que me había hecho enderezarme inconscientemente en mi asiento. —Así que encontramos estas flores en el bosque y —permíteme resumir la historia de Raya para ti—, el equipo de Blue Flash estaba buscando ruinas antiguas en el bosque cuando se toparon con algunas flores raras que eran un ingrediente clave en pociones curativas de alta calidad. Sin embargo, estas flores también eran muy frágiles y, una vez recogidas, se marchitaban en cuestión de horas, lo que las hacía increíblemente difíciles de usar. Por eso Raya necesitaba mi ayuda. O más precisamente, porque necesitaba mi habilidad de inventario, ya. —Que todo lo que se pone en mi inventario no está sujeto al paso del tiempo. —Entonces, en teoría, si pongo estas flores allí justo después de recogerlas, podríamos llevarlas al médico del pueblo antes de que tengan tiempo de marchitarse. —Entonces, ¿qué piensas? —Raya me preguntó. Estaremos allí para protegerte todo el tiempo, aunque el bosque sigue siendo bastante peligroso, por lo que siempre existe la posibilidad de que suceda algo malo mientras estemos allí. Pero recientemente ha habido una verdadera escasez de pociones aquí en el gremio. —Estoy seguro de que también has oído hablar de eso, ¿verdad? —Sí, dije con un asentimiento. —Es porque los monstruos que vagan por el bosque son mucho más fuertes de lo que la gente pensó inicialmente, ¿verdad? —Sí, confirmó Raya. Un gran número de aventureros del gremio Fires Blessing estaban actualmente en el proceso de explorar el bosque en un intento de encontrar estas ruinas de la era de la civilización mágica antigua que se rumoreaba que estaban allí. Si bien todos los aventureros involucrados en esta tarea eran muy hábiles, había muchos monstruos formidables en el bosque y, debido a esto, el stock de pociones del gremio se había reducido rápidamente. Por supuesto, había todo tipo de hierbas medicinales que crecían en el bosque, y el gremio tenía sus propias. Médico interno, pero a pesar de todo eso, todavía había una escasez real de pociones. Técnicamente, como aventureros experimentados, nuestra principal misión es buscar por estas ruinas, y se supone que debemos dejar la recolección de hierbas a los novatos y los de tercera categoría, explicó Raya. Pero ahora que hemos encontrado estas flores raras, con su ayuda, podemos llevarlas al médico antes de que se marchiten. No podemos dejar pasar una oportunidad como esa. Quiero decir, tiene sentido hacerlo, dada la situación actual del gremio situación, dije asintiendo. Pregúntale a cualquiera en qué se basa el valor de un gremio de aventureros, y instantáneamente responderían, sus aventureros. Un gremio nunca puede tener demasiadas pociones almacenadas, ya que son elementos vitales que aseguran que el gremio no pierda demasiados miembros innecesariamente. Se podría decir que las pociones son el salvavidas de un aventurero. También ganaríamos bastante dinero con eso, agregó Raya. Los médicos ofrecen cuatro monedas de plata cada uno por estas flores. Vaya, esa es una suma bastante considerable, dije, impresionado. Bien. Cuatro monedas de plata solo por una flor. No está mal, eh. Y. Quieres saber la mejor parte. Dijo Raya, con una sonrisa de suficiencia plasmada en su rostro. Encontramos tantos que pensé que habíamos terminado en un campo de flores. Así que no solo ayudarás al gremio, sino que también ganarás un montón de dinero, dije, y los cuatro del equipo de Blue Flash ya sintieron como uno solo. ¿Qué tan lejos está este lugar de aquí? Yo pregunté. Un poco menos de mediodía a pie. Probablemente lo haríamos de la noche a la mañana viaje, solo para estar en el lado seguro. Si salimos por la mañana, probablemente podamos estar de regreso antes del mediodía del día siguiente. No hay monstruos peligrosos cerca de donde crecen esas flores, y si uno salta de repente, estaremos allí para protegerte. Dejé escapar un pensativo y crucé los brazos. Los aventureros formaron un bueno el 70% de mi base de clientes, y es seguro decir que fueron la razón principal por la que mi negocio estaba funcionando tan bien. Para que estos aventureros tuvieran la mejor oportunidad de sobrevivir en ese bosque, necesitaban pociones. Hasta ahora, no había oído hablar de un aventurero que muriera mientras estaba en una misión, pero había escuchado a algunos hablar sobre afeitados al ras que habían tenido. Está bien, dije. Te acompaño. Si eso significaba que era menos probable que los aventureros murieran mientras exploraban el bosque, sentí que no tenía más remedio que ir a esta pequeña misión secundaria, incluso si sonaba como una locura. Hacer. Sin embargo, tendrás que protegerme allá afuera agregué. Raya me lanzó una sonrisa. Sí, puedes dejarnos eso a nosotros. Me aseguró, palmeando la espada que colgaba de su cadera. Ya sabes, el gremio tiene campos de entrenamiento ahora. Pagamos un poco más para que alguien nos enseñara algunas cosas, y no es broma, nos hizo trabajar hasta los huesos. Así que no te preocupes, hombre. Somos mucho más fuertes que antes, y te lo demostraremos. Espera un minuto, salte. Estás diciendo que quieres que encontrar monstruos. Raya dejó escapar una risa bulliciosa. Supongo que lo hice sonar un poco como eso, eh. Lo que quise decir es, tranquilo. Si nos encontramos con algún monstruo en el camino, nos encargaremos de eso. Sí, sí. Somos mucho más fuertes que antes, miau. Kilfa intervino. También me he vuelto más rápido lanzando hechizos, agregó Nesca. Solo un poco. Ambas chicas hincharon sus pechos con orgullo. Rolf simplemente me sonrió cálidamente, como siempre lo hacía. De todos modos, hablemos de dinero. Te parece bien dividir el dinero que obtendremos de las flores al 50%. La mitad para nosotros, la mitad para ti. Probablemente obtendrás al menos 5 monedas de oro. 5 monedas de oro. Eso fue el equivalente a 5 millones de yenes. 5 millones de yenes por un viaje nocturno. Una noche, dos días. Eso fue mucho dinero. Pero. Vamos a dividirlo en 5 partes, declaré. Seguro. Dijo Raya, bastante sorprendido por esta sugerencia. Sí. Puede que no sea miembro de Blue Flash, pero pienso en ti. Muchachos como mis camaradas, dije. Amigo. Raya suspiró. Eres un comerciante, ¿recuerdas? Se supone que eres codicioso. Entonces, ¿por qué estás? Dejó escapar otro suspiro, pero luego me lanzó una brillante y sincera sonrisa, del tipo que reservabas para alguien a quien estabas muy cerca. Está bien. Pero no vengas a pedir más dinero más tarde, de acuerdo, bromeó. Le devolví la sonrisa. No te preocupes, no lo haré. Hubo una breve pausa antes de que Raya volviera a hablar. Gracias por esto, hombre. En serio. De todos modos, ahora que Emi está fuera de nuestro alcance, bebamos un poco más. Sí. Y así fue como terminé accediendo a emprender otra aventura con la pandilla Blue Flash. Capítulo 4, Recolección de Flores y Rápidos del Río. Le expliqué la situación a Aina y le dije que la tienda estaría cerrada durante los próximos dos días mientras yo estaba fuera. Después de que todo estuvo solucionado, me dirigí al bosque con el equipo de Blue Flash y finalmente, después de aproximadamente medio día de caminata, llegamos a nuestro destino. Nos encontramos parados en un campo de flores no lejos del río que serpenteaba a través del bosque. Guau, no esperaba que hubiera tantas flores aquí, dije, maravillándome de la vista ante mí. Te dije que había muchos de ellos, dijo Raya. Son realmente bonitos, dije mientras miraba los cientos de rosas pálidas. Flores a mi alrededor. No pude evitar pensar que Aina los amaría. Se llaman, Apsare, explicó Nesca. Solo crecen cerca del agua clara. Continuó contándome que las Apsares tenían raíces muy profundas, lo que explicaba por qué eran tan difíciles de cosechar, e incluso volver a plantarlas en una maceta inmediatamente después de recogerlas no ayudaba a mantenerlas con vida. La parte de tener raíces profundas me recordó instantáneamente a los dientes de león, ya que también eran flores muy frágiles que se marchitaban rápidamente una vez recolectadas. O eso había oído. Vamos a trabajar antes de que se ponga el sol, miau, dijo Quilfa, y todos nos pusimos a recoger las flores. Dejé mi mochila y me agaché en el campo de flores. —Oye, hombre, tómame esto, dijo Raya, entregándome algunas flores para ponerlas en mi inventario. —Claro que sí, respondí. —Aquí, Shairou, flores. Esta vez, fue el turno de Quilfa de entregarme flores. —Te tengo —dije. —Toma, murmuró la taciturna Nesca mientras me entregaba unas flores. —También. —Disculpe, señor Shairou, señor. —Podrías tomar también estos. Rolf fue la siguiente persona en darme un poco. Los cuatro recogían algunas flores, me las entregaban y luego volvían a recogerlas. Seguimos así durante un rato hasta que algo nos interrumpió. —Bzz. —Bzzzzzzzzzzz. Había algo zumbando en el aire cerca. Y no fue un silencio. Zumbido, como el que esperarías de un mosquito, pero más como el motor de un automóvil zumbando. —Hola a todos. —Cállate por un segundo, dijo Raya. Después de unos segundos, vimos que estaba haciendo el zumbido. Insectos gigantes de aproximadamente un metro de altura volaban al otro lado del río. Y no era solo uno o dos de ellos, había 17 de estos insectos en total. Escarabajos rinoceronte voladores, los identificó Raya. Es bastante molesto. Tratar con ellos, pero no son una amenaza en este momento. —Simplemente no te muevas, hombre, me dijo. No nos atacarán a menos que los molestemos primero. Al escuchar las instrucciones de Raya, todos nos quedamos tan quietos como pudimos. Escarabajos rinocerontes voladores, eh. Desde la distancia, parecían cangrejos de río con alas de insectos saliendo de sus espaldas. Estos cangrejos de río voladores hacían mucho ruido simplemente batiendo sus alas, y parecía que debían haber cruzado el río, ya que se acercaban más y más a donde estábamos parados. De hecho, estaban tan cerca en este punto que podía ver exactamente cómo se veían. Sus extremidades anteriores terminaban en pinzas, al igual que los cangrejos, y sus otras extremidades estaban articuladas, lo que era similar a la mayoría de los otros insectos. Los miré de nuevo y... ¡Oh Dios! Parecía que les faltaba parte de las piernas. Supuse que no todos podían haber perdido la misma parte de sus piernas exactamente en el mismo lugar, por lo que probablemente así era como se suponía que debían verse de forma natural. Oye, Raya, dije en voz baja. ¿Qué es? Él dijo. ¿Crees que el spray repelente de osos funcionará con estas cosas? Yo pregunté. Me refería al spray que usé cuando nos encontramos con el asesinato. Grizzly durante mi aventura de prueba. En ese momento, logré incapacitar a los monstruos usando el spray, pero esta vez... Probablemente no dijo Raya, sacudiendo la cabeza solemnemente. Hemos usado ese spray un montón de veces desde que nos lo diste, pero parece que solo funciona en monstruos de tipo animal. No afecta en absoluto a los tipos de insectos. El spray repelente de osos estaba compuesto principalmente de capsaicina, que es un agente irritante. Al rociarlo en la cara de un animal, inmediatamente irrita sus membranas mucosas, es decir, las áreas alrededor de los ojos y la nariz, y lo incapacita. Pero si se usara en una criatura que no tuviera membranas mucosas. Bueno, no era una sorpresa que no tuviera ningún efecto sobre ella. Tengo otra pregunta, si no te molesta que pregunte dije. ¿Soy solo yo o parece que todos estos monstruos han sufrido algún tipo de lesión? Oh, qué coincidencia, hombre, dijo Raya. En realidad estaba pensando lo mismo. Mira, Raya, intervino Kilfa. Estos escarabajos rinoceronte voladores todos parece que acaban de pelear con otros monstruos, miau. Están sangrando por todos lados, miau. Ella tenía razón. En una inspección más cercana, noté una especie de líquido que salía a borbotones del estómago del cangrejo de río volador más cercano a nosotros. Los otros monstruos también lucían varios cortes en la parte inferior de sus caparazones. Parece que alguien los golpeó con un hechizo windcuter, señaló Nesca. A juzgar por la consistencia del fluido, parece que estaban peleando hace unos momentos, agregó Rolf, y Nesca asintió con la cabeza. Evaluación. Escuché a Raya hacer un ruido de tizca a mi lado. Eso no es bueno, dijo. Parecía que la horda de cangrejos voladores había notado nuestra presencia, ya que inmediatamente tomaron una pose agresiva y nos mostraron sus colmillos. Parecía que ya se estaban preparando para una pelea, a pesar de que no habíamos hecho nada. Para provocarlos. Rolf, asegúrate de mantener a Shairo a salvo. Nesca, empieza a lanzar, Raya. Gritó mientras sacaba su espada. Entendido, dijo Rolf antes de colocarse frente a mí para actuar como un escudo. Chillido. El enjambre de cangrejos de río voladores dejó escapar un grito ensordecedor cuando todos se precipitaron hacia nosotros como uno solo. Fire Herou, cantón Nesca en voz baja. El hechizo de fuego que posteriormente salió disparado mató al monstruo al frente de la zumbante multitud de insectos, pero esto no hizo nada para disuadir a los otros cangrejos de río, a quienes ni siquiera parecía importarles que su amigo acabara de morir. Simplemente dejaron escapar otro chillido. Chilló y se abalanzó hacia nosotros. Todo lo que pude hacer fue mirar con horror mientras el enjambre de cangrejos voladores gigantes se acercaba más y más. Señor. Schairou, señor, asegúrese de quedarse detrás de mí. Rolf me dijo mientras preparó su masa y su escudo para el combate. Me di cuenta por la expresión. Sería en su rostro que estos monstruos probablemente no caerían fácilmente. Uf, odio los escarabajos rinocerontes voladores, resopló Kilfa mientras sacaba sus dagas. Sus caparazones son demasiado duros. Es un dolor total. Está bien, intentaré distraerlos. Usa tu magia para acabar con ellos, Nesca. Kilfa arrojó tres dagas a los monstruos, pero tuvieron poco o ningún efecto, ya que no pudieron perforar las capas exteriores de los escarabajos voladores. Todas las dagas cayeron inofensivamente al agua, aunque lograron llamar la atención de los monstruos, quienes se detuvieron en el aire y se volvieron hacia Kilfa. Perno de fuego. En el momento en que se detuvieron, una bola de fuego salió disparada de la mano de Nesca. Chillido. La bola de fuego golpeó a los monstruos y algunos de ellos se hundieron en el río. Así que estos cangrejos de río son débiles al fuego, eh. Bueno, en ese caso, solo tengo. La cosa, dije, antes de sacar una lata de aerosol de mi inventario. Señor. Chairo, señor, me temo que ese artículo no funcionará con rinocerontes voladores. Escarabajos, me advirtió Rolf cuando me vio empuñando un bote de spray. Probablemente pensó que era el repelente de osos que mencioné hace unos momentos. No te preocupes, Rolf le aseguré. No es el mismo spray. Que no es. Repitió, mirando desconcertado. No. Solo mira. Apunté con el bote de spray a uno de los cangrejos voladores y saqué un. Encendedor de mi bolsillo. Sosteniendo el encendedor justo debajo de la boquilla, lo encendí mientras presionaba el botón en la parte superior de la lata de aerosol con mi mano derecha al mismo tiempo. ¿Y qué crees que sucede cuando un aerosol altamente inflamable se encuentra con el fuego? Bueno, básicamente convierte la lata en un lanzallamas improvisado. Una llama gigante salió instantáneamente de la lata de aerosol con un fuerte zumbido. Casi parecía magia. Chillido. El único cangrejo volador que fue golpeado por mi lanzallamas de bricolaje inmediatamente cayó del cielo y se retorció de dolor en el suelo. Rolf, por favor, ocúpate del resto. Yo dije. Entendido, respondió el sacerdote de batalla antes de traer rápidamente su masa sobre el monstruo y aplastándolo con un sonido asqueroso. Oye, ese fue un combo bastante bueno, si lo digo yo mismo. No me detendré en uno solo. Grité mientras apuntaba con mi lanzallamas. Casero al resto de los cangrejos voladores. Algunos cayeron al río y fueron arrastrados, mientras que otros se estrellaron en el suelo frente a nosotros. Come espada. Toma esto, miau. Raya y Kilfa se encargaron de los monstruos una vez que los derribé. Shihiro, por aquí, miau. Cosa segura. Llamé, luego apunté mi lanzallamas en la dirección que Kilfa. Había indicado y desaté un infierno de fuego sobre los insectos gigantes una vez más. Gracias a mi técnica asesina, que estaba totalmente prohibida en Japón, por cierto, logramos derrotar a una buena parte de los cangrejos voladores en muy poco tiempo. Vamos chicos. Ya casi terminamos. Raya gritó para animarnos. Quedaban seis de los insectos gigantes. Kilfa se enfrentaba a uno, mientras que Rolf y Raya luchaban contra dos cada uno. El último se acercaba a Nesca, cuya atención total estaba centrada en lanzar hechizos, dejándola completamente abierta al ataque. Ella emitió un sonido de sorpresa cuando vio que el insecto se dirigía directamente hacia ella, y su rostro se puso rígido al instante. Ella no se lo esperaba en absoluto. Apunté mi lanzallamas de bricolaje en la dirección del monstruo, pero rápidamente me di cuenta de que estaba demasiado cerca de Nesca, y si lo hubiera usado en ese momento, ella también habría sido golpeada por la columna de fuego horizontal. Nesca. Raya gritó, antes de volverse hacia los monstruos con los que estaba luchando y gritarles. Estás en mi camino, maldita sea. Mover. Maullar. No le hagas daño a Nesca. Kilfa siseó al insecto que se abalanzaba sobre su compañero de grupo. Desafortunadamente, el resto del equipo de Blue Flash estaba muy ocupado con sus propias peleas y no podía hacer nada para ayudarla. Nesca estaba prácticamente. Indefensa. El cangrejo volador se acercaba cada vez más a ella. Yo era el único que podía moverse libremente. Nesca cerró los ojos con fuerza. El monstruo estaba a punto de atacar. Maldita sea todo. Grité y comencé a correr hacia ella, casi en piloto automático mientras arrojaba el encendedor y la lata de aerosol a un lado. Pasé corriendo. El monstruo, y cuando me acerqué a Nesca, grité, Nesca. Cuidado. Dejó escapar otro chillido de sorpresa cuando la empujé fuera del camino. Con todas mis fuerzas, enviándola dando tumbos al campo de flores. El monstruo volvió su atención hacia mí, y como estaba casi encima de mí en este punto, me protegí la cara cruzando los brazos frente a él. Chillido. Sin más que una vacilación momentánea, el cangrejo volador se abalanzó sobre mí y se aferró, envolviendo sus piernas retorcidas alrededor de mi torso. Jadeé por la sorpresa cuando la criatura hizo repugnantes chasquidos en mi oído. Abrió sus fauces de par en par, y justo cuando estaba a punto de clavarme sus colmillos. Salta al río, hombre. Raya me gritó. No tuve tiempo de responder. No tuve tiempo de pensar. Solo tuve tiempo de seguir su consejo, así que me tiré al agua. Chillido. El monstruo me soltó en el momento en que mi cuerpo rompió la tensión superficial, probablemente sorprendido de encontrarse de repente en el agua. Se retorció y luchó, pero a pesar de sus esfuerzos, no pudo salir del río ya que sus alas estaban completamente sumergidas. Desafortunadamente, sin embargo, el cangrejo de río no fue el único que no pudo salir del agua. —¡Ela corriente! —¡Está demasiado fuerte! —grité. Estiré los brazos hacia la orilla del río en un intento desesperado por agarrarme a algo, pero no sirvió de nada. Estaba demasiado lejos de él y la corriente era demasiado rápida. Increíblemente rápido. Y el río era profundo. —¡Maldita sea! —¡Oh, espíritu del agua, te lo suplico, concede a este hombre tu protección! Escuché a Nesca cantar un hechizo e inmediatamente sentí que la magia me caía encima. Mi cuerpo comenzó a brillar suavemente. —¡Vamos a buscarte, hombre! Raya gritó. —¡Ese te encontraremos seguro! —¡Prometo! —¡Esperanos! —¡Schaero, miau! —¡Señor Schaero! Mis camaradas gritaban mi nombre. Solo podía escuchar sus gritos mientras la corriente me alejaba. Soy Schaero Amata, veinticinco años y estoy en el mayor aprieto de toda mi vida. Estaba flotando río abajo. Sí, así es, flotante. A pesar de ser arrastrado por la corriente, no me ahogaba. Parecía que el hechizo que Nesca me había lanzado me había dado la capacidad de respirar bajo el agua, aunque eso no me impidió instintivamente tratar de contener la respiración. El río se hacía cada vez más grande y la corriente se hacía cada vez más rápida. Había estado en el agua durante unas pocas docenas de segundos en este punto. O tal vez habían sido unos minutos. Mientras me retorcía bajo el agua, de repente sentí que alguien me agarraba. Habían venido mis camaradas a salvarme. Sentí que alguien me sacaba del agua, y tan pronto como mi cabeza emergió de la superficie, dejé escapar la respiración profunda que había estado conteniendo. Mi torso siguió a mi cabeza fuera del agua, hasta que finalmente estuve completamente afuera y acostado en la orilla del río. Tosí toda el agua que había tragado y traté de recuperar el control de mi respiración. Una vez que logré eso, miré hacia arriba y me encontré mirando el rostro de una niña pequeña. Ah, gracias a Dios que estás vivo, hum, ella suspiró con alivio. Estaba demasiado aturdido para hablar. Hum. ¿Por qué estás tan sorprendido? Hola. Contrólate. Puedes. Si quiera oírme, dijo mientras abofeteaba mis mejillas un par de veces. Si había tenido mis dudas antes, esta chica era la prueba viviente de que estaba en un mundo de fantasía. Te tú eres, balbuceé. No puede ser, murmuré, y la chica me miró como si me hubieran crecido dos cabezas. ¿Qué ocurre? Preguntó la chica. Nunca has oído hablar de las hadas antes. Un hada, una criatura que solo existe en fábulas y cuentos populares, fue flotando justo en frente de mí. Capítulo 5, El Hada. Un hada. Espera, ¿quieres decir cómo, tartamudeé? Un hada-hada. Nunca había visto un hada antes. Las hadas eran criaturas ficticias de cuentos de hadas, como sugiere el nombre. Que ocasionalmente aparecía en otras cosas, como Mecha Anime, por ejemplo. Supongo que no debería haber sido una gran sorpresa que terminara. Tropezándome con uno en un mundo de fantasía como este. Y en ese mismo momento, una criatura como esa, una criatura de la que solo había oído hablar en las historias, estaba flotando justo en frente de mi cara. Bueno, maldita sea. Nunca imaginé que todo lo que necesitaría para conocer a un hada sería ser arrastrado por un río. Ahora que lo pienso, tampoco recuerdo haber visto uno en Ninorich. Necesitaba contárselo a todo el mundo cuando volviera. Nunca me creerían. O al menos lo haría si alguna vez lograra regresar en una sola pieza. De deja de mirarme así. El hada me regañó. Estás haciéndome siento cohibido. Oh, lo siento, me disculpé. No pude evitarlo, ¿sabes? Con ser la primera vez que veo un hada y todo eso. Medía unos 30 centímetros de alto, parecía tener unos 14 años. Viejo, y tenía la piel oscura. No pude evitar fijarme en el collar que llevaba puesto, que tenía una piedra amarilla incrustada. También tenía vendajes envueltos alrededor de su estómago, aunque como no parecía herida en absoluto, asumí que solo estaban allí para evitar que su vientre se enfriara. Las alas translúcidas que brotaban, era esa la palabra correcta, de su espalda revoloteaban con la brisa mientras flotaba suavemente a unos pocos pies del suelo. Oye, Jum. En serio, deja de mirarme, dijo con firmeza. Además, no tienes algo que quieras decirme. Algo que quiero decirte. Repetí tontamente. Ella asintió, con una mirada osca en su rostro. Sí. Algo que quieras decirme. Encantado de conocerlo. Me aventuré después de una pausa, ganándome un suspiro de la pequeña hada. Ustedes Jums realmente son tontos, ¿no es así? Hay algo más que tienes que... Decirme antes de que lleguemos a todo eso, me reprendió. Piensa en cómo terminaste aquí. ¿Quién crees que te sacó de la... Agua y te arrastró hasta la orilla del río? Mi única respuesta fue un muy poco elocuente a... Mientras trataba de recordar los eventos que me habían llevado a estar sentado aquí. Había estado luchando contra la corriente en un intento desesperado por no ahogarme, y luego, justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento por completo, sentí que una mano me agarraba. Espera, una mano. Miré las manos del hada y, efectivamente, estaban empapadas. ¿Qué significa? Oh. Dije, finalmente comprendiendo. ¿Eres tú el qué? Así que finalmente te has puesto al día. Sí, soy yo quien te salvó, dijo mi salvadora, poniendo sus manos en sus caderas e hinchando su pecho con orgullo. Estaba desconcertado de cómo una criatura tan pequeña podría tener la fuerza para sacar a un hombre adulto de un río embravecido, pero bueno, después de todo, estábamos... En un mundo de fantasía. Las cosas que simplemente me parecían extrañas eran comunes aquí. Así que realmente. Comencé antes de recordar mis modales. Gracias. Me salvaste la vida, dije sinceramente. No lo acabo de hacer. El hada se jactó. Si no hubiera venido y salvado. Tú, probablemente te hubieras caído sobre la cascada un poco más abajo y hubieras muerto. Una cascada. Dije con sorpresa. ¿Quieres decir, esa cosa donde el agua cae desde muy, muy alto? ¿De qué más podría estar hablando, idiota? El hada resopló. De todos modos, esa cascada es, como, muchas, muchas veces más alta que tú, así que si no hubiera venido a rescatarte, te habrías hecho pedazos contra las rocas y probablemente ya serías comida para peces. Ahora que lo pensaba, podía escuchar un sonido sordo en la distancia. A juzgar por la intensidad de la misma, no había duda de que era un largo camino por encima de esa cascada. Maldita sea, pensé. Realmente había estado cerca. Realmente me salvaste. Murmuré. Podía sentir mi cuerpo temblar ligeramente, no porque mi ropa estuviera mojada, sino porque acababa de darme cuenta de que había escapado de la muerte por la piel de mis dientes. Oh, por cierto, dijo el hada, señalándome con el dedo. ¿Qué? Estabas haciendo en el río en primer lugar. Ah, tartamudeé. Bien. Siempre pensé que no había Jums viviendo en este bosque, continuó el hada. Eso ha cambiado recientemente. Hay Jums viviendo aquí. Ahora y simplemente no lo sabía. En realidad es una historia un poco larga, pero puedo explicar. Dije. La pequeña hada aterrizó en mi hombro, las alas de su espalda desaparecieron tan pronto como sus diminutos pies tocaron mi camisa. Húmeda, luego procedió a dejarse caer en una posición sentada con un pequeño y silencioso obsidéis y sin siquiera molestarse en preguntar. Primero mi permiso. Está bien, te escucho, dijo, así que me lancé a la historia de lo que me había pasado. Así que mis camaradas y yo vinimos a este bosque para buscar un tipo especial de flor que se usa para hacer medicina, ya ves. Pero luego, fuimos atacados por monstruos, y bueno, tuve que saltar al río para escapar. Cuando terminé de resumir los eventos que me habían llevado hasta aquí, el pequeña hada en mi hombro me miró con lástima en sus ojos. Eres un debilucho, dijo. Ignoré su comentario. Así que sí, en realidad no vivo en este bosque. Soy de un pueblo llamado Ninorich, al oeste de aquí. En el momento en que estas palabras salieron de mis labios, sus ojos se abrieron como platos. —¡N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N —Oh, lo sabes. Dije sorprendido y asentí. —Sí, ese es el indicado. Aunque lo llamamos, pueblo, en lugar de, vivienda. —Entonces. Ella tartamudeó. —Entonces. Saltó de mi hombro y se quedó justo frente a mi cara, mirándome con ojos llenos de esperanza y una mirada implorante en su rostro. —Entonces, ¿podrías llevarme a Ninorich? —Ella preguntó. —No esperaba esto, y solo pude respirar un incrédulo E. —En respuesta. —¿Es eso un no? —dijo ella, sonando abatida. —Oh, no, no, no lo es. La tranquilicé rápidamente. —Simplemente no esperaba que dijeras eso. —¿Conoces a alguien de allí? —Sí. —Un hume masculino, dijo emocionada. —En realidad. —Yo pregunté. —O.M.S. Alguien que está familiarizado con un hada, eh. Solo podría haber sido un aventurero. —Sí. Un hume masculino. Es un tipo desgarbado un poco más alto que yo, sí. Mal no recuerdo. Y también tiene un aspecto bastante débil, pero tiene una sonrisa muy bonita. —Ah, y su cabello y ojos son del color del cielo. —Lo conoces. Me dijo que vivía en Ninorich, así que estoy seguro de que debes conocerlo, soltó el hada, sin siquiera detenerse a respirar. —Espera, espera, espera, dije. —El hecho de que seamos de la misma especie no significa que todos nos conozcamos, ya sabes. —Oh, no. Dijo ella, sonando abatida de nuevo. —Asentí. —Sí, lo siento por eso. —Supongo que si pudieras decirme su nombre, podría tener alguna idea, pero solo por su descripción. —Su nombre, repitió ella. —Su nombre. —Ella se dio por vencida. —No, yo no lo sé. —Es el único Ume que conozco, así que siempre lo he llamado, Ume. —Veo. Ninorich era un pueblo realmente pequeño, así que si ella hubiera podido dar un nombre, podría haberlo buscado fácilmente a mi regreso. —Debería haberle preguntado su nombre, dijo la pequeña hada, con los hombros caídos con desánimo. Había estado tan animada hace solo unos segundos, pero ahora parecía totalmente abatida. —Qué rápido cambió su estado de ánimo. —Parece alguien que realmente te importa, señalé. —Somos amigos, dijo simplemente después de una pequeña pausa. —Veo. —Sí, dijo ella como para reconfirmarlo. —Solía escabullirme de las hadas. —Vivienda para pasar tiempo con él. —Pero un día, el líder del clan me atrapó y ya no me permitieron salir de la vivienda. —Pero ahora, por fin puedo salir de nuevo, y bueno. —¿Quieres ir a buscar a tu amiga? —dije, terminando la oración por ella. —Ella asintió. —Pero siempre nos reuníamos en el bosque, así que no tengo ni idea de cómo llegar a este lugar de, ni Norich. —Se encontraron en el bosque, eh. —Dije, reflexionando sobre este poco de información. —Oye, te dijo lo que estaba haciendo aquí. —Dijo que estaba cazando monstruos para comer y llevárselos a la gente de su morada, respondió ella. —MMM. —Así que debes ser un cazador o un aventurero, concluí después de. —Algún pensamiento. —Aún así, es un poco romántico, encontrarte con él en el bosque así. —¿Eran ustedes dos amantes o algo así? —¿Eres estúpido o qué? —gritó el hada, desconcertada. —No hay forma de que un hada y un hume puedan tener ese tipo de relación. —Somos, ella. Empezó antes de hacer una pausa. —Somos amigos. —Él y yo solo somos, pausa. —Somos amigos. —MMM. —Amigos, eh. —dije, dejando la palabra colgando en el aire. —Ese sí. —Él es mi amigo. —Ella hizo un puchero. —Y ahora que finalmente puedo dejar la morada de las hadas nuevamente, quería verlo. —Pero no puedo encontrarlo en ningún lado, ella frunció el ceño. —¿Y por eso quieres que te lleve a Ninorich? —concluí. —Pero tan pronto como pronuncié estas palabras, se me ocurrió una idea genial. —Está bien, espera, escúchame, dije, lo que provocó un inquisitivo hectómetros. —Del hada. —Así que vives en este bosque, ¿verdad? —Bueno, no es eso obvio. —dijo irritada. —Soy un hada. —Nací y criado aquí en el bosque de Haigena. —Así que básicamente sabes todo sobre este bosque, ¿verdad? —Yo. —Continué. —Después de todo, hay un montón de monstruos deambulando por el lugar, así que supongo que debes saber algunos trucos para evitarlos, ¿verdad? —Supongo, sí. —Tengo mejor intuición que las otras hadas. —Puedo decir inmediatamente cuando un monstruo está cerca, admitió antes de sentir la necesidad —de agregar algo más. —Pero también soy muy fuerte. —Esos monstruos no tienen ninguna posibilidad contra mí. —Mirar. —Extendió un brazo en dirección a un árbol cercano. —Cortador de viento. —La ráfaga de viento que salió disparada de su palma me tomó completamente por sorpresa, obligándome a cerrar los ojos instintivamente y dejar escapar un pequeño grito de sorpresa. Cuando los volví a abrir, bueno. —¿Qué opinas? —dijo con orgullo. —Impresionante, eh. El bosque frente a mí parecía haber sido golpeado por un tifón masivo. El árbol que había estado intentando derribar había sido cortado por la mitad. El problema era que también había docenas de otros árboles cerca. Incluso el suelo mismo se había levantado en algunos lugares debido a lo fuerte que había sido esa ráfaga de viento. —Fue eso. Tartamudé incrédulo. —Eso fue magia. —Sí. —Estás sorprendido. —dijo el hada alegremente. —Ciertamente lo soy. —Pero. —Hice una pausa. —¿No crees que te pasaste un poco? —Am. —Pronunció en voz baja y parecía avergonzada. —Quiero decir, podrías haber cortado ese árbol si eso es lo que estabas tratando de hacer, ¿sabes? —La regañé. —Mira lo que le has hecho al bosque. —Es, eh. —Ella tartamudeó. —N. —No soy muy bueno controlando mi... —magia. —P. —Pero de todos modos, ¿a quién le importa? —Soy muy fuerte. —Eso es todo. —Lo que importa. —Incluso logré hacer que un enjambre de escarabajos rinocerontes voladores huyera solo antes. —Escarabajos rinocerontes voladores. —Yo dije. —¿Había oído ese nombre en alguna parte antes, no? —Espera un minuto. —Eso significaba, que ella había herido a todos esos cangrejos voladores que nos habían atacado antes. —¿No sabes lo que son? —Ella preguntó. —Son, ¿cómo, estos gigantescos monstruos insectos? —Hice un número en un grupo de ellos con mi magia antes, se jactó. —Si bien carecía de control, el poder absoluto de su magia era impresionante. —Así fue como pudo volar alrededor de este bosque infestado de monstruos sin sufrir daños. —Es bueno escuchar eso —dije. —Me gustaría hacerle un pequeño trato, si está interesado. —Te llevaré a Ninorich, si a cambio me llevas a la parte occidental del bosque. —¿Qué dices? —Después de todo, yo no era un aventurero. —Si solo deambulara por el bosque todo solo, era muy probable que no terminara bien para mí. —Pero si tuviera un guía que no solo. —Tuviera un gran conocimiento sobre el bosque sino que también fuera increíblemente fuerte. —Bueno, tendría más posibilidades de seguir con vida, no. —Ese fue mi razonamiento detrás de hacerle este trato a la pequeña hada. —Tú, dijo vacilante. —¿De verdad me llevarás a Ninorich? —Bueno, me salvaste la vida, después de todo. —No me importa ayudarte a cambio, dije, antes de agregar, sin embargo, eso es solo si logro salir de este bosque en una sola pieza. —Los ojos del hada se iluminaron al escuchar esto. —¿Cómo, súper brillante? —Así que tú solo necesito salir del bosque, ¿verdad? —De déjamelo a mí. —Te ayudaré a encontrar tu... —Camino. —Y ya que estoy en eso, también podría protegerte. —Después de todo, te ves muy débil. —Eso es genial, gracias dije, ignorando la última parte. —Bueno, parece tenemos un trato. —Extendí mi mano derecha hacia ella. —¿Para qué me estás mostrando tu mano? —preguntó ella, luciendo confundida. —Se llama un... apretón de manos. —Nunca has oído hablar de eso. —Yo dije. —Es esta costumbre humeante que hacemos con amigos y personas con las que negociamos. —Simplemente extiendes las manos y las juntas. —Oh, un apretón de manos. —Ella exclamó. —Sí, sé sobre esos. —Me habló de ellos antes. —Por supuesto, por supuesto. Agarró mi mano con las suyas y la sacudió vigorosamente. Sus manos pueden haber sido absolutamente pequeñas, pero su fuerza no era broma, y estaba un poco preocupada de que accidentalmente pudiera arrancarme el brazo. —Por cierto, dijo cuando hubo tenido bastante de eso, ¿quieres? —¿Tienes un nombre? —Sonaba particularmente altiva al preguntar esto. —Por supuesto que sí —dije simplemente. —Bien, ¿qué es esto? —N no me malinterpretes, añadió rápidamente. —No. —Con mucho cuidado. —Pero va a ser un poco raro si me llevas a la vivienda de los Hume y voy por ahí llamándote Hume. —Aunque no es como si realmente quisiera saber tu nombre ni nada. A pesar de que estaba a la defensiva, siguió mirándome mientras pronunciaba su pequeño discurso, y estaba bastante claro que solo estaba actuando sin molestarse. —Así que ella realmente quiere saber mi nombre, ¿eh? Pensé. —Sois Chairo Amata le dije. —Chiro Amata, ¿eh? —dijo pensativa. —¿Qué nombre tan extraño? —Lo dices como si fuera una sola palabra. —Sshairo es mi primer nombre, y Amata mi apellido, la corregí. —Mis amigos me llaman Shairo. —Oh, ya veo, dijo el hada. —Entonces, debería llamarte Amata. —Ya que no soy tu amigo, quiero decir. Solo estaba tratando de decir que estoy más acostumbrado a que la gente me llame Shairo o aclaré. —Pero no somos amigos, repitió. —Bueno, supongo que no. —Quizás socios. —Dije, luego lo pensé por un segundo. —MMM. —Tal vez no. —Eres más como, busqué la palabra correcta, el comandante en este momento. —Al menos hasta que salgamos del bosque. —El C. —Comandante. —Dijo con curiosidad. —Sí. —Eres el comandante de nuestro pequeño grupo. —Serás tú quien dé las instrucciones y yo escucharé y obedeceré. —Y así es como vamos a salir de este bosque, expliqué. —Ectómetros. —Dijo, reflexionando sobre esto. —Entonces yo soy el líder, básicamente. —Sí, precisamente, confirmé. —Líder, repitió ella. —Así que yo soy el líder, eh, me gusta el sonido de. —Eso. —Puedo estar detrás de eso, dijo, asintiendo repetidamente y riéndose con orgullo, antes de señalarme con un dedo pequeño. —De ahora en adelante, soy tu líder, Ume. —Lo entendiste. —Bueno, no parece que tenga muchas opciones, ¿verdad? —Suspiré. —Por supuesto que no. —Te salvé la vida, después de todo. —Ay griega de todos modos, no hay forma de que pueda salir de este bosque sin mi ayuda. —Me recordó, hinchando su pecho. —Bien, bien dije, admitiendo la derrota. —Hasta que salgamos de este bosque, tú eres el líder y yo soy tu subordinado. —N y no olvides llamarme, jefa, también ordenó. —Además, seguiré. —Sé tu líder incluso después de que hayamos dejado el bosque. —Claro, jefe. —Ella se rió con orgullo. —Eso me dio una sensación de hormigueo en el estómago, dijo. —Dé, dilo de nuevo. —Sí jefe. Obedecí, y ella dejó escapar un chillido fuerte y feliz. —Dé de todos modos, Shairo, comenzó, luego pareció pensar en algo. —Oh, sí, como soy el líder, obviamente te llamaré Shairo, de acuerdo. —Porque yo soy el líder. —Y no quiero escuchar ninguna queja tuya. —Soy el líder, después de todo. —Bien por mí, dije con un asentimiento. —Bien, bien. —Dijo el hada alegremente. —Pero no te preocupes, soy un buen. —Líder. —Te puedes confiar en mí. —Más importante aún, pequeño jefe. —Oye, ¿a quién llamas, pequeño? Ella gimió, hinchando su las mejillas. Ella no parecía haber apreciado mis bromas. —Lo siento, quise decir, jefe, me corregí. —Buen chico. —Así es como deberías llamarme, dijo. Martillando a casa su punto. —De todos modos, ¿qué pasa, Shairo? —¿Crees que podrías ver tu manera de decirme tu nombre, jefe? —¿P? ¿Por qué estás hablando así de repente? —No sé. Simplemente pensé que era una forma adecuada de hablar, siendo yo tu subordinado y todo eso, dije. —Bueno, detente. —No me hables así, me regañó. —¿Preferirías en cambio que hable de esa manera? —No. —gritó el hada. —Me aclaré la garganta y decidí probar el modo de negocios a continuación. —Entendido, señora. —Como su subordinado, yo, Shairo Amata, haré todo lo posible para llevar a cabo sus órdenes lo mejor que pueda para pagarle por salvarme la vida antes. —A mí tampoco me gusta cuando hablas así, así que será mejor que te detengas. —Tartamudeo el hada. —Esa es una orden de tu líder. —Pero yo soy tu subordinado, no. —Señalé. —Lo eres, pero también eres mi amigo, ah. —Tonterías. —Ella maldijo. —De todos modos. —Solo detenerlo. —Deja de hablar así. —Solo habla normalmente, ¿de acuerdo? —Normalmente. —Ok, Doki, entonces. —Hablaré normalmente de ahora en adelante, dije. —Luego la miré directamente a los ojos y le pregunté, ¿podría decirme su nombre, jefe? —Por supuesto. —Soy Patti Falulu, el jefe, quiero decir, Patti, felizmente se presentó. —De ahora en adelante, contaré contigo, Shiro. —Después de que terminamos de aprender los nombres de los demás, de repente me di cuenta. —Que todavía estaba empapado de mi viaje improvisado por el río un rato antes. —Estornudé. —Está empezando a hacer un poco de frío aquí, no. —Yo dije. —El sol ya se había puesto en este punto, y gradualmente se estaba poniendo más y más frío. —Todavía era templado en esta época del año, pero si me sentaba con esta ropa mojada, seguramente me resfriaría. —Si estuviera solo. —Podría haber regresado a la casa de la abuela y haberme dado un buen baño tibio, luego ponerme un pijama y deslizarme debajo de las sábanas para dormir bien. —Pero no podía hacer que la puerta de la casa de la abuela apareciera de la nada frente a Patti. —¿Qú qué pasa? —preguntó, inclinando la cabeza hacia un lado cuando notó que la estaba mirando. —Oh, ah, nada, dije. —Me perdí un poco en mis pensamientos allí. —Oh, ya veo, tartamudeó Patti. —Ahora que lo pienso, acabas de estornudar. —No. —Ah, tienes frío. —Iré a buscar leña, de acuerdo. —Quédate donde estás. —Ah, espetrate de decirle que no era necesario, pero ella ya había tomado sus alas. —Voy a buscar leña, ella declaró en voz alta, volando lejos. Incluso antes de que tuviera la oportunidad de tratar de detenerla. —Eventualmente me encontré sentado frente a una fogata crepitante. Patti había regresado con una tonelada de leña no mucho después de que se fuera a buscarla, y una vez que la amontoné en el suelo, saqué una cerilla y encendí el fuego. —Me cambié por una camiseta de repuesto que tenía en mi bolso y puse mi ropa mojada cerca de la fogata para que se secara. —Hay monstruos en esta área, así que ten cuidado, oíste, no es que tú. —Tienes que preocuparte por ellos, por supuesto, no conmigo a tu lado, declaró Patti, hinchando su pecho con orgullo. —Tenía el aire de alguien que probablemente se aseguraría de que su subordinado, en otras palabras, yo, estuviera a salvo. —Dios, qué líder confiable eres, dije rotundamente. —H. Oye. —El hada hizo un puchero. —Dilo con cierta convicción, ¿quieres? —Me reí. —Lo siento, lo siento. —Sin embargo, lo digo en serio. —Eres confiable. —Quiero decir, si estuviera aquí por mi cuenta, hice una pausa mientras examinaba mi entorno. A mi derecha, solo había árboles, árboles y más árboles, y a mi izquierda estaba el río que casi me había llevado a una muerte prematura. Solo podía ver árboles delante de mí y detrás de mí también, y como acababa de decir Patti, toda esta área estaba llena de monstruos. —Estaría completamente perdido, dije, terminando mi oración. —¿En serio? —Sí. —Miré al río. —¿Qué tan lejos estaba yo de ese campo de flores? —Y más. —Concretamente, estuvieron bien mis camaradas. Probablemente lo estaban, porque ya no tenían que preocuparse por protegerme. O al menos, esperaba que lo fueran. Patti siguió mi mirada hasta el río. —¿Quieres volver a tu compañeros? —Ella preguntó. —Bueno, son mis compañeros, así que por supuesto que sí, dije. Probablemente estén ahí fuera buscándome ahora mismo. Al igual que estás buscando a tu amigo. —Ya veo. Se cruzó de brazos y dejó escapar un pensativo. —Mientras reflexionaba sobre esto. —Después de un rato, ella volvió a hablar. —Está bien, declaró con decisión. —Quiero decir, soy tu jefe, después de todo. Te ayudaré a buscar a tus amigos. —Estás seguro. —Pregunté con sorpresa. —Bueno, realmente no tengo otra opción, ¿verdad? —Patti dijo simplemente. —Soy tu jefe, así que es mi trabajo. Su rostro se había puesto un poco rojo, y estaba bastante seguro de que no era solo por el fuego. —De todos modos, no tienes hambre. Dijo ella, cambiando el tema por completo. Extendió la mano frente a ella y arrancó una especie de fruta que parecía una manzana de la nada. —Espere, jefe. Exclamé. —Eso significa. —Jum. —Oh, es la primera vez que ves a alguien usar la habilidad de inventario, ella dijo. —No, no es. —Me sorprendió que lo tuvieras, admití. —Bueno, es bastante común que las hadas tengan algunas habilidades. —Un número de podemos usar la habilidad de inventario, explicó. —Guau, en serio. —Me maravilló las hadas realmente eran otra cosa. —Bueno, ya que eres mi subordinado, supongo que puedo darte esto, dijo mientras presionaba la fruta que parecía una manzana contra mi mejilla. —Oh, y bebe esto también. Te calentará un poco. Después de quitarle la manzana, me entregó otra fruta. Esta parecía una calabaza, y cuando la sacudí suavemente, escuché un sonido de chapoteo desde adentro. En una inspección más cercana, noté que había una tapa aparentemente hecha de un material parecido al corcho encajado en la parte superior de la extraña fruta. —¿Qué es esto, jefe? —Yo le pregunté a ella. —Mead, respondió ella. —Lo hice yo. Dejé escapar un incrédulo E. Lo que la llevó a preguntar, ¿N no te gusta el hidromiel? —Ni idea. —Nunca lo he probado antes, confesé. —Ve bueno, inténtalo, entonces, instó el hada. —Es realmente sabroso. —Está bien, está bien, dije. —Tomaré un sorbo. Abrí la tapa y tomé un gran trago del líquido que contenía. No pude evitar el sonido inmediato de sorpresa que escapó de mis labios. —El hidromiel que Patty me había dado era el alcohol de mejor sabor que había probado en toda mi vida, sin duda. —¡Santo cielo! —Respiré. —Jefe, esto es increíble. Ella se rió con orgullo. —Te lo dije. —Hay mucho más, así que adelante. Y bebe todo lo que quieras. —Gracias jefe. —Dije alegremente. Mead tenía un contenido de alcohol bastante alto, y estaba empezando a sentir un calor agradable extendiéndose desde mi estómago. Y así, Patty y yo comimos nuestra fruta mientras bebíamos este delicioso hidromiel, y no podría haber estado más feliz. —Gracias por la comida y el hidromiel, jefe. Dije, aplaudiendo las palmas de mis junté las manos e incliné la cabeza hacia Patty para mostrarle mi gratitud. —No lo menciones —dijo ella. —Ahora que has comido, descansa un poco. —Mañana, seguiremos el río río arriba e iremos a buscar a tus amigos. —Vosotros, Jums, no podéis volar, así que tendréis que caminar mucho. —No es peligroso dormir a la intemperie sin nadie de pie. —Guardia, sin embargo. —Me ofrezco para hacer eso. —Puede descansar un poco, jefe, sugerí. —¿Eres estúpido o qué? —No hay forma de que deje que Unu me vigile. —Patty se burló. —Lo haré. —Vete a dormir. —Esa es una orden, de acuerdo. —Una orden. —Yo pregunté. —Eso es lo que dije, afirmó. —Y mis palabras son absolutas. —Absoluto. —Ese sí. —Son absolutos, repitió ella. —Me senté y la miré por un rato. —¿P por qué te has quedado callado de repente? —Ella dijo. —Así que tus palabras son. —Absoluto. —Ella reiteró una vez más. —Sentí que estaba jugando a este popular juego de beber japonés que había escuchado. —Llamado el juego del rey, y no pude evitar soltar una risita. —Bien, bien asentí. —Bueno, entonces aceptaré con gratitud tu ofrece y entrega. —Jefe. —Las palabras de tu jefe son absolutas, ¿recuerdas? —Absoluto. —Patty seguía repitiendo. —Así que tienes que dormir bien por la noche porque dije que lo harías. —Lo tienes. —Oiga, jefe, dije, después de una pausa. —¿Qué es? —Gracias. —Am, no es gran cosa, tartamudeó Patty tímidamente. —Me apoyé contra un árbol y me quedé dormido casi al instante, con la pequeña hada aún posada en mi hombro. Capítulo 6, Reunión. Y así, llegó el día siguiente. —Muchas razas diferentes viven en este bosque. —Estamos nosotros, las hadas, por supuesto, pero también hay duendes, orcos e incluso ogros. —Son un grupo aterrador, no me importa decírtelo. —También hay. —Patty y yo caminábamos junto al río, siguiendo su curso río arriba, o bueno. Yo caminaba, ella estaba volando, ella revoloteaba a mi alrededor, ocasionalmente se sentaba en mi hombro e incluso se recostaba sobre mi cabeza una o dos veces. Ella realmente solo estaba haciendo lo que quería. Cuando señalé esto, ella dijo que era su privilegio como jefe. En cuanto a mí, por otro lado, tuve que badear entre la maleza salvaje del bosque, ya que no podía volar y no había caminos adecuados para seguir. El terreno también era algo irregular, y solo lograr hacer algún progreso ya estaba demostrando ser todo un desafío. Y si vas en esa dirección continuó, señalando a lo lejos, encontrarás la morada de los elfos. Son los únicos que tienen una barrera alrededor de su vivienda. ¿No crees que eso es injusto? Realmente no se aventuran mucho fuera de él. Sabes, esta vez, estaba volando cerca de su pueblo, y... Aunque me había dicho que había monstruos en el bosque y que teníamos que... Vigilar nuestros pasos, Patty no había dejado de hablar durante más de un segundo desde que partimos. Oye, todo este caminar me tiene cansado, le dije. Podemos tomar un descanso. Otro. Ella preguntó. Bueno, si realmente lo necesitas. Pero solo por un rato, de... Acuerdo. Gracias, pequeño jefe. No soy pequeño. Ella chasqueó. Aquí, apóyate en ese árbol. Hice como ella dijo. Oh, ¿y alguna vez has visto una flor de babuino antes? Ella continuó. Su néctar sabe súper raro. Esta vez, no estaba prestando atención, y terminé bebiendo un poco y... Incluso mientras estaba descansando, ella siguió balbuceando. Me preguntaba si todas las hadas fueran así, o si solo fuera cosa de Patty. Sin embargo, tenía una gran sonrisa en su rostro mientras me decía todas estas cosas, y yo. Tenía que admitir que estaba aprendiendo muchas cosas útiles que incluso la... Mayoría de los aventureros probablemente no sabían. Ahora sabía un montón de cosas sobre qué tipos de monstruos y tribus residían en el bosque. Pero lo que más me sorprendió fue que lo que yo y la gente del pueblo de... Ni Norich solíamos referirnos simplemente como el gran bosque. En realidad se llamaba el bosque Jaigena. Aparentemente, mucho antes de que Patty naciera, este lugar no era en realidad un bosque sino un país llamado Jaigena. Después de que el país cayó, la vegetación no se controló y siguió creciendo y... Creciendo hasta que se formó un bosque gigante, y desde entonces, las tribus que viven en el área se han referido a él como el bosque Jaigena. Traté de preguntarle si todo esto había sucedido en la era de la civilización mágica antigua, pero ella se enojó y me dijo que no tenía ni idea de cosas anteriores a su nacimiento. Parecía tener sólo 14 años, por lo que era natural que no supiera mucho sobre un país que cayó hace tanto tiempo. Y además, las leyendas y los cuentos de un país que había existido antes de que el bosque hubiera llegado a existir deben haberse perdido en las arenas del tiempo hace mucho, mucho tiempo. Muy bien. Deberíamos irnos. Yo pregunté. Está bien con usted, jefe. Pero justo cuando estaba a punto de levantarme de nuevo, Patty se llevó un dedo a los labios. Inmediatamente entendí que necesitaba mantener la boca cerrada, así que hice exactamente eso y traté de hacer el menor ruido humanamente posible. Susurro susurro susurro. Sonaba como si algo enorme pasara unos pocos metros detrás de nosotros. Crujido. Susurro susurro. Susurro susurro susurro. Contuve la respiración y cerré los ojos con fuerza. Pasaron 30 segundos. Ah. 100 segundos, 5 minutos. Ya puedes abrir los ojos. Se ha ido, dijo Patty después de un rato. Inmediatamente inspiré una gran bocanada de aire, me di la vuelta y vi enormes cráteres. En el suelo que se parecían mucho a pasos gigantes, que estaba seguro de que no habían estado allí antes. ¿Te importa que pregunte qué acaba de pasar? Dije lentamente. Probablemente no quieras saberlo, dijo ella. Si te lo digo, es posible que estés demasiado asustado para continuar. G., fue todo lo que pude decir. P. Pero si realmente quieres saber, no me importa decírtelo. Dijo ella rápidamente. Parecía impasible, pero seguía mirándome como si. Tratando de juzgar mi reacción. Parecía que ella realmente quería decírmelo, pero no mordí el anzuelo. No, estoy bien, gracias, dije, sacudiendo la cabeza. No quiero quedarme aquí clavado en el suelo por miedo para siempre. Es eso así. Bueno, a tus pies, entonces. Vamos. Ella me engatusó. Nosotros. Hay que ponerse en marcha antes de que se ponga el sol. Está bien, está bien, dije. Hice lo que me dijeron y continuamos nuestro viaje. Recordé que ella se jactaba de ellos antes, pero acababa de presenciar de primera mano cuán impresionantes eran los instintos de Patty. Había notado la presencia de un peligroso monstruo prácticamente al instante y decidió permanecer escondida para dejarlo pasar sin que nos viera. Si no la tuviera a mi lado, quién sabe si sería capaz de escapar de este bosque de una pieza. Si no estuvieras aquí, ya habría muerto diez veces, señalé en broma. ¿Qué estás diciendo? Diez veces. No me hagas reír. Tendrías. Ya murió cien veces, ella replicó, y tampoco parecía que estuviera bromeando. Entonces, si ella no hubiera estado aquí conmigo, habría muerto al menos cien veces, eh. Gracias a Dios que la conocí, pensé para mis adentros. Avancemos. Tus compañeros probablemente estén preocupados por ti, dijo en un intento de hacer que acelerara un poco el ritmo. Seguimos siguiendo el río río arriba durante un día entero, pero justo cuando el sol estaba a punto de ponerse, algo sucedió. Chairo, viene algo dijo Patty con urgencia. Ve a esconderte en algún lado. Claro, respondí, e hice lo que me dijeron, escondiéndome detrás de un árbol y agachándome para ocultarme de la vista. Fue entonces cuando escuché una voz familiar. Hey. Estaba llamando. ¿Dónde estás, miau? Espera, fue eso. Dije, totalmente atónita. Kilfa. Si puedes oírnos, di algo. La voz continuó. ¿Dónde estás, hombre? Esta vez, parecía que Raya era el indicado. Gritos. Lo juro, me voy a enojar mucho si estás muerto. No digas esa palabra, interrumpió una voz tranquila y letárgica. L lo siento, dijo Raya. Está vivo. Sé que lo es, dijo la voz tranquila, que obviamente pertenecía a Nesca. Mis queridos camaradas. Sentí una felicidad abrumadora elevándose. Desde el fondo de mi corazón. Rolf, Raya, Nesca, murmuré. Ustedes. Yo estaba casi ronco por la emoción. Ustedes. Me puse de pie casi como si estuviera en piloto automático, pero Patty inmediatamente se acercó para regañarme. ¡Idiota! ¿Por qué te levantas de repente? Dijo con voz de pánico, pero rápidamente le aseguré que todo estaba bien. ¿Son esos tus compañeros? Preguntó después de unos segundos. Sí, dije con un asentimiento. Son mis queridos, queridos amigos. Ya veo, dijo ella. Bueno, eso es genial. Logramos encontrar a tus amigos. Sonaba increíblemente feliz, casi como si fuera ella quien acababa de reunirse. Con amigos. Sin embargo, al mismo tiempo, no pude evitar pensar que se veía un poco triste. Estoy aquí, muchachos. Soy yo. Es Chairo. Estoy por aquí. Grité en la parte superior. De mis pulmones cuando salté de mi escondite detrás del árbol. La tripulación de Blue Flash estaba a unos 500 metros de mí. ¡Chairo! Kilfa gritó mientras comenzaba a correr hacia mí a toda velocidad. ¡Mauyar! ¡Chairo! No le tomó más de 10 segundos cubrir los 500 metros. Entre nosotros. Incluso un atleta olímpico se habría asombrado de su increíble velocidad. ¡Chairo! Kilfa, uf. Se arrojó a mis brazos con tanta fuerza que casi pensé que me habían disparado. ¡Chairo! ¡Chairo! Estoy tan contenta de haberte encontrado, ¡Miau! Estoy tan contenta, ¡Miau! Ella gritó. Ahora, aunque puedo ser un hombre, nací y me crié en Japón, y hasta ese momento, había vivido una vida agradable y cómoda, lo que significaba que era, seamos honestos, bastante débil. Todo lo cual significaba que solo iba a pasar una cosa cuando Kilfa se lanzó hacia mí con una velocidad tan impresionante. ¡Chairo! 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 Evaluación de la situación. Casi tan pronto como Kilfa y yo caímos al río, Rolf arrojó una cuerda y logramos salir del agua. Amigo, estoy tan contento de que estés a salvo. Raya dijo una vez que estuvimos en tierra firme de nuevo. Debemos agradecer a los dioses por este milagro, estuvo de acuerdo Rolf. Sabía que estabas vivo, dijo Nesca con firmeza. Sabía que tú eras. Debería haber saltado al río detrás de ti. Exclamó Kilfa. Hubiera sido. Mejor que estar lejos de ti por tanto tiempo, Miau. Los cuatro se juntaron para decirme lo contentos que estaban de que yo estuviera. A salvo. Estaba tan aliviado de verlos que sentí que podría estallar en llanto en cualquier momento y, a juzgar por la mirada en sus ojos, obviamente ellos sentían lo mismo. Si no te hubiéramos encontrado, yo yo. Comenzó Raya, pero se atragantó. Antes de que pudiera llegar al final de su oración. Me salvaste la vida otra vez, Shairo dijo Nesca en voz baja. Estoy increíblemente avergonzado de mi incompetencia, dijo Rolf con una mirada seria en su rostro. No me dejes nunca más, Miau. Kilfa me regañó. Pude ver las lágrimas brotar de sus ojos. En ese momento, los fuertes lazos entre nosotros eran casi tangibles. Lamento haberles causado tantos problemas, finalmente logré decir. No hiciste nada malo, dijo Raya, sacudiendo inmediatamente la cabeza. Fuimos. Nosotros los que fallamos en protegerte. Todo es culpa nuestra. Apretó los puños con frustración. Shairo, gracias por salvarme. Y. Nesca hizo una pausa y luego añadió en voz baja, lo siento. Si no la hubieras empujado a un lugar seguro, ¿quién sabe qué le habría? Pasado, explicó Raya antes de compartir una mirada con Nesca. Los dos se inclinaron ante mí al mismo tiempo. Muchas gracias por salvar la vida de Nesca, hombre, continuó. Como líder de Blue Flash, y más importante aún, como novio de Nesca, solo puedo agradecerles desde el fondo de mi corazón. En serio, hombre, gracias. Muchísimas gracias. Me salvaste, dijo Nesca asintiendo. Esa es la segunda vez ahora. Y prometo que algún día te devolveré el favor. Gracias, Shairo. Oh, chicos. No hay necesidad de eso. Levanten la cabeza, por favor, dije. Rápidamente. No, esto no es suficiente, dijo Raya con firmeza. Por muchas veces que te lo agradezca, nunca será suficiente. Gracias, hombre. Lo digo en serio. Y lo siento muchísimo. Como líder de Blue Flash, es completamente mi culpa que te hayas encontrado en una situación tan peligrosa. Cuando informe este incidente al gremio, hágale saber que todo fue mi culpa. El siempre confiado Raya estaba prácticamente rogando en este punto, y su cabeza estaba cada vez más y más baja. Hey. ¿Qué estás diciendo, Miau? Kilfa intervino. Somos un equipo, no es así, Raya. Cuando tenemos éxito, es un esfuerzo de equipo, por lo que debería ser lo mismo cuando nos equivocamos, Miau. Sí, no es tu culpa, insistió Nesca. Es culpa nuestra. Pero yo soy el líder, muchachos. Raya protestó. Cuando algo malo sucede, soy yo quien tiene que asumir la culpa. Señor. Raya, señor, somos un grupo. Somos camaradas, afirmó Rolf. Trabajamos juntos y crecemos juntos. Y cuando cometemos un error, nos arrepentimos juntos. Los cuatro estaban haciendo todo lo posible para consolar a Raya. Una sonrisa se deslizó por mi rostro, y decidí unirme también. Tienen razón, Raya dije con indiferencia. Quiero decir, somos camaradas. No. Si ustedes se equivocaron, eso significa que yo también. De verdad creen que voy a dejar que presúmanlo, noble, que son fingiendo que todo fue su culpa. Esto fue recibido con un silencio general mientras los cuatro me miraban como. Me había crecido una segunda cabeza. ¿Qú qué estás diciendo, hombre? Raya dijo. Fue gracias a nosotros que tú. No, ¿qué estás diciendo, Raya? Lo interrumpí. Sigues diciéndome, somos camaradas, y, somos amigos, pero ahora, de repente, ya no somos camaradas. Eso no es lo que quise decir. Esperar. No, no, espera un minuto, hombre. Por supuesto que somos camaradas. Eres nuestro amigo pero esto no tiene nada que ver con eso. Raya. Eso es tan cruel. Dije, fingiendo estar profundamente ofendido. Me llamas tu camarada, pero me has estado encadenando a lo largo de este. Todo el tiempo, no es así. Gran malvado. Tú amabas a Normie. De ahora en adelante, no te venderé ni un solo fósforo. Dije espera, hombre. Raya protestó. Lo que estoy tratando de decir es, M.M.F. Kilfa se tapó la boca con la mano mientras trataba de explicarse una vez. Más. Vamos, Raya dijo ella. Solo escucha a Shairou, sí, miau. Sí. Solo cállate y acepta la amabilidad que Shairou nos está mostrando. Nesca estuvo de acuerdo. Rolf se rió. Señor. Shairou, señor, realmente eres un hombre de muchas virtudes. Como sirviente de los dioses, me esforzaré por seguir tu ejemplo. No lo digo por amabilidad ni nada, óbjete. Ustedes realmente estaban haciendo todo lo posible para protegerme. Lo entiendo mejor que nadie. Pero para nosotros, los aventureros, los resultados son lo que importa, comenzó Raya, pero lo interrumpí. ¿Resultados? Yo pregunté. Bueno, en ese caso, mira los resultados. ¿Estoy vivo? No. Estoy vivo y logré volver con mis camaradas. ¿Qué podría ser más importante que eso? Raya suspiró y se rindió. Sé que he dicho esto antes, pero eres un gran hablador, hombre. Bueno, soy un comerciante, después de todo, dije con aire de suficiencia. De todos modos, como dije, estoy vivo y estoy con mis amigos. Eso es lo suficientemente bueno para mí. No hay necesidad de lanzar menciones de, resultados, y todas esas cosas que suenan oficiales. Estamos entre amigos en este momento. Deberías guardar toda esa charla para cuando estés frente a tus superiores en el trabajo o lo que sea. Y de todos modos, no necesita preocuparse por eso. No planeo reportar nada de lo que pasó al gremio. Y lo digo en serio. Fin de la discusión. Luego procedí a agitar mis manos en el aire repetidamente para enfatizar que esta conversación había terminado. Y no estaba mintiendo para que se sintieran mejor, todo lo que había dicho era exactamente como me sentía. Estos chicos eran mis amigos, y el simple hecho de que nos hubiésemos reunido fue suficiente para... A mí. Hombre, dijo Raya, rascándose la cabeza. Bien vale. Te escucho. Si eso es lo que quieres, lo dejaremos así. Parecía que finalmente había entendido que no había nada que pudiera decir para hacerme cambiar de opinión. Finalmente, respiré, aliviada de que se hubiera resuelto. Pero incluso si no le informas al gremio lo que sucedió, Raya. Continuó, en el momento en que el alcalde se entere, nos enfrentaremos a una tremenda reprimenda. En este punto, yo era considerado un residente de Ninorich. Y Karen era el tipo de alcalde que no tomaba muy en serio que los residentes de su ciudad se vieran en situaciones peligrosas. Me pregunté si alguna vez se enteraría de lo que me había pasado. Ella probablemente no. ¿Verdad? Espera, ahora que lo pensaba, a Inna no le había dicho que me dirigía al bosque con la tripulación de Blue Flash. La cara de enojo de Karen de repente flotó en mi mente, y tuve que admitir que se veía un poco aterradora. Tacha eso, se veía más que un poco aterradora, se veía condenadamente aterradora. Bueno, de todos modos, al menos estás vivo. Cuando el alcalde se entera de lo que sucedió, dejaré que me reprenda tanto como quiera, dijo Raya desafiante. Haré lo mismo, señor Raya, señor, estuvo de acuerdo Rolf, aunque no todos estaban en la misma página. M pasaré eso, miau, dijo Quilfa vacilante. Puedes regañarte en mi lugar, Raya, dijo Nesca. Los ojos de Raya se agrandaron ante esto. Claramente había estado esperando que las chicas hicieran lo mismo, pero no lo hicieron. Luego se volvió hacia mí y me agarró por el hombro. Vendrás conmigo, hombre, ¿verdad? Dejarás que te regañe también, ¿verdad? Nah, dije, sacudiendo la cabeza. Después de todo, no soy un aventurero. Soy solo un pequeño comerciante. Me pregunto si ella me daría un sermón en primer lugar. Oh, vamos, hombre. Raya gritó mientras caía de rodillas con incredulidad. Rezaremos a los dioses para que nos protejan en nuestra hora de necesidad, lo. Consoló Rolf, dándole palmaditas suaves en la espalda. Oh, ¿qué pasó con esos monstruos, por cierto? Yo pregunté. Supuse que habíamos pasado suficiente tiempo celebrando nuestra reunión y que era hora de abordar el importante asunto de asegurarnos de que todos los demás estuvieran bien. Oh, no te preocupes por eso. Los golpeamos bien, me dijo Raya. Aunque supongo que si no te hubieras desecho de algunos de ellos con ese extraño objeto tuyo para hacer fuego, las cosas podrían no haber terminado tan bien como lo hicieron. Según Raya, se las arreglaron para acabar con todos los monstruos restantes poco después de que me cayera al río. Aún así, estoy impresionado de que hayas logrado sobrevivir aquí solo, hombre. Tuvimos que pelear un infierno de muchos monstruos en nuestro camino hacia aquí, dijo Raya. Tiene razón, Miau. Kilfa intervino, asintiendo. Algunos de ellos incluso nos dieron un poco de problemas, Miau. Oh, pero yo no estaba solo, le dije. Da la casualidad de que alguien vino a mi rescate. Alguien vino a tu rescate. Repitieron los cuatro, mirando estupefactos. Sí. Está esperando allí, dije, señalando el árbol detrás del cual me había escondido antes. Los cuatro miraron en la dirección que estaba señalando e inmediatamente se encontraron con los ojos de Patty, que nos miraba con la mitad superior de la cara asomándose por detrás del árbol. Me recordó a una niña pequeña que miraba a un grupo de niños y quería unirse a ellos, pero era demasiado tímida para abrir la boca. Los cuatro miembros del equipo de Blue Flash parecían completamente conmocionados al ver a Patty. H. Oye, hombre. Raya comenzó vacilante. ¿Qué es? Yo dije. Mis ojos pueden estar jugando una mala pasada aquí, pero esa niña no es, eh, hizo una breve pausa. No es ella, ¿cómo, súper pequeña? Oh, espera, el árbol frente a ella es absurdamente enorme. Raya dijo mientras se frotaba los ojos repetidamente para asegurarse de que no estaba viendo cosas. Bueno, por supuesto que es pequeña. Ella es un hada. Ella es básicamente sobre esto grande, dije, usando mis dedos para mostrar que medía aproximadamente treinta centímetros de alto. El equipo de Blue Flash se quedó mirando mi mano en silencio. Ella es la que me sacó del río, continué. Oh, debería presentársela a ustedes. Hice una pausa y me volví hacia Patty. Hey. Deja de esconderte allí y ven aquí. La llamé. Ah, dijo vacilante. Está bien que vengas allí. Bueno, si no lo haces, no puedo presentarte a mis amigos son todos muy agradable, lo prometo. No hay nada de qué preocuparse. Eh, muy bien entonces, fue su respuesta. Patty voló lentamente, muy lentamente, hacia nosotros. Ella parecía extremadamente vacilante al principio, pero cuando llegó al grupo, aterrizó en mi hombro. Esta es mi jefa, Patty. Le debo mi vida, expliqué con una sonrisa en mi rostro. Tú, jefe. Los cuatro repitieron al unísono con un sincronizado. Inclinando la cabeza en confusión. Todos habían inclinado la cabeza exactamente. El mismo ángulo también, que solo sirvió como prueba de lo cerca que estaban todos como grupo. Y estos muchachos son los compañeros que hemos estado buscando estos últimos días, jefe, le dije a Patty. De izquierda a derecha, tienes a Raya, Nesca, ignóralo, y este tipo aquí es Rolf. ¿Por qué le estás diciendo que me ignore, Miau? Kilfa explotó, indignado por quedar fuera. Solo estoy bromeando dije con una sonrisa. Jefe, aquí Kilfa. Ella es una gata Sith. Ya veo. NN encantado de MMWW todos ustedes. Patty tartamudeó, tropezando con sus palabras, probablemente porque estaba nerviosa. El equipo de Blue Flash, por otro lado, todavía parecía extremadamente desconcertado y claramente no tenía idea de qué decir. Chairo, explícate, dijo Nesca. ¿Qué quieres decir? Yo pregunté. Amigo, las hadas casi nunca interactúan con otras tribus, me dijo Raya. La gente incluso se refiere a ellos como la, tribu fantasma. ¿Es eso cierto, jefe? Le dije a Patty, ¿quién asintió? Sí. Existe una regla que dice que no se nos permite salir de nuestra vivienda. Y la mayoría de las hadas la respetan, explicó Patty con indiferencia, aunque estaba bastante claro que ella misma no respetaba esa regla en particular. Sin embargo, no parecía en lo más mínimo avergonzada de su conducta. Pensando en ello, mi pequeño jefe debe haber sido considerado como un transgresor de la ley rebelde entre las otras hadas. Las hadas son criaturas extremadamente raras. No puedo creer que vayamos a conocer a uno, murmuró Nesca entrecortadamente, con el rostro ligeramente rojo. Este encuentro parecía haberla excitado mucho. En realidad. Con el nombre del gremio siendo, bendición del hada, y todo eso, yo pensé que serían mucho más comunes, dije. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué deberíamos tener que, bendecirlos, Jums? Patty protestó. ¿Quién sabe? Dije encogiéndome de hombros. Tal vez un hada le dio su bendición a un hume una vez y de ahí viene el nombre. Una vez más, el equipo de Blue Flash solo podía mirarme con total incredulidad, todos ellos parpadeando repetidamente mientras trataban de procesar mi ignorancia. —Amigo, no lo sabes. Raya preguntó con incredulidad. —N no sé qué. —Tartamudeé. —Maldita sea, realmente no lo sabe, dijo, mirando a su alrededor. —Camaradas. —De ninguna manera, miau. Exclamó Kilfa. —Sabes tantas cosas, pero también eres extremadamente despistado. Nesca agregó, sonando tan aletargada como siempre. —Te lo explicaré, miau. Kilfa saltó. —Entonces, am, la bendición de las hadas es en realidad el nombre de un tipo de alcohol, miau. Nesca solía ser quien me enseñaba todas las cosas que no sabía en este mundo, por lo que fue un cambio refrescante para Kilfa ser quien lo hiciera esta vez. —Este alcohol es uno que solo las hadas saben hacer, continuó Kilfa, y se llama, hidromiel de hadas, pero algunas personas lo llaman, bendición de hadas, miau. —Básicamente, la, bendición de las hadas, es otro nombre para el aguamiel de las hadas. Nesca resumió. —Sí, sí, dijo Kilfa asintiendo. —Y aparentemente es súper delicioso, miau. —Tengo muchas ganas de probarlo algún día, dijo Nesca, y noté que sus ojos y los de Kilfa se habían puesto vidriosos mientras hablaba de este alcohol. —Oh, espera un segundo, dije, girándome hacia el hada en mi hombro. —Están hablando de ese hidromiel que me diste, jefe. —Fue muy bueno, sí. —Lo fue, no. —Patty se regodeó. —Después de todo, soy yo quien lo hizo. —Al escuchar esto, los demás se congelaron de nuevo. —S'Chairo. —¿Significa esto que has bebido hidromiel de hadas? —Nesca preguntó lentamente. —Por alguna razón, la mirada en sus ojos me hizo sentir un poco incómodo. —Dudé brevemente, luego asentí. —Ese sí. —El jefe me dio un poco. —Los cuatro se volvieron hacia Patty al mismo tiempo, pero la pequeña hada negó con la cabeza vigorosamente. —N no tengo más. —Dijo ella rápidamente. —S'Chairo y yo lo bebimos todo. —Au, eso es tan injusto, miau. —Kilfajimio. —Yo también quería probar un poco, miau. —Hablas en serio, hombre. —Raya se lamentó. —Ya sabes, un solo vaso de... —El hidromiel cuesta tanto como un maldito castillo. —Quiero decir, la última vez que se vendió aguamiel de hadas en una subasta, se detuvo y pensó por un segundo. —¿Cuándo fue eso otra vez? —Según los registros del gremio, hace unos 200 años apuntó Rolf. —Sí, ves. —Hace 200 años. —Nadie ha bebido un solo vaso de aguamiel de hadas en cerca de 200 años. —Pero aquí estás. —Diciendo que tienes que probar un poco. —Raya gritó, pareciendo locamente alterado por eso. La mirada en sus ojos dejó en claro que deseaba haber sido él quien hubiera bebido un poco. —Yo sí, sí, dije con cautela. —Bebí bastante, en realidad. El cuarteto se quedó una vez más sin palabras. —Sí, pero ese H. Ciro es mi subordinado. —Él es especial. —Es por eso que generosamente le dejé probar mi hidromiel, saltó Patty, y parecía que estaba muy interesada en tratar de explicar la situación a mis camaradas. Cuando todos finalmente se calmaron más o menos, conté cómo. Y dónde conocí a Patty a los demás. Cuando terminé, mis cuatro amigos nos miraron con asombro. —Así que eso es lo que pasó, ¿eh? —Raya dijo. —Todavía no puedo creer que un hada te haya salvado, se maravilló Nesca. —Así que básicamente, tenemos que agradecer a esta pequeña dama por traerte de vuelta a nosotros, dijo Raya, luego se volvió hacia Patty. —Patty, oh, está bien que te llame por tu nombre de pila. —Ese claro, dijo el hada, asintiendo tímidamente. —Patty, muchas gracias por salvar a mi querida amiga, dijo Raya con sinceridad. —Si hay algo que pueda hacer por ti, solo dilo, ¿uh, de acuerdo? —Oh, entonces podría tener un trabajo para ti, le dije a Raya. —Cuando tengamos volviendo a Ninorich, podría ayudarme a buscar a alguien. —¿Buscar a alguien? —Repitió, algo confundido por esta petición. —Sí. —Vos está buscando a su amiga. —Es un hume. —Le expliqué la situación a Raya y a los demás y les di la misma descripción del hombre que me había dado Patty. —Pelo azul, ojos azules, ¿eh? —No nos da mucho para seguir, dijo Raya. —Antes de volverse hacia sus compañeros. —¿Tienen alguna idea de quién podría ser este tipo? —Los tres negaron con la cabeza. —Parecía que esta descripción no estaba sonando alguna campana para ellos tampoco. —Cuando escuché que solía ir al bosque a cazar monstruos, lo primero que pensé fue que podría ser un aventurero, pero parecía que ese no era el caso. —Lástima. —Soy terrible para recordar los nombres y rostros de las personas, y realmente no tengo muchas oportunidades de hablar con personas que no son aventureros, así que tampoco tengo ni idea, dijo Raya, rascándose la cabeza. —Mientras se devanaba los sesos. —Tararé pensativamente. —Así que puede que aún viva en Ninorich, pero está probablemente no sea un aventurero resumí. —¿Por qué estás buscando a este tipo, de todos modos? —Raya preguntó. —Lo hago por el jefe. —Ella me salvó la vida, así que esta es mi forma de pagarle, le expliqué. —Eh. Así es como es, dijo Raya. —Acentí. —Sí, así es. —Aún así, ayudar a un hada, dijo Raya, casi silbando de asombro. —Tu vida es mucho más interesante que la nuestra, hombre. —Eres casi como esos héroes de los que siempre cantan los juglares. —Maldita sea, hombre, estoy tan celoso. —Me reí. —Bueno, no puedo estar en desacuerdo allí, le dije. —Tengo que admitir, mi. La vida en este momento es bastante agradable. Raya estalló en carcajadas, aparentemente divertido por mi respuesta. Después de unos momentos, volvió a mirar a Patty. —Está bien. Para agradecerte por venir en ayuda de nuestro camarada, te ayudaremos a buscar a este amigo tuyo. —Te lo harás. —Chilló la pequeña hada. —Seguro. —Sólo háganos saber qué podemos hacer, dijo. Sonreí y también me volví hacia Patty. —Bueno, ya escuchaste al hombre. Estaba sonriendo de oreja a oreja y parecía increíblemente feliz de que Raya y los demás la ayudaran a buscar a su amiga. Probablemente estaría aún más feliz cuando finalmente lográramos localizarlo. —Ok Doki, ahora que estamos todos juntos de nuevo, deberíamos regresar a Ninorich. Sugerí, y todos partimos en dirección al pueblo. Sin embargo, después de solo dar unos diez pasos, noté que algo andaba mal y me... —Detuve en seco. Al darme la vuelta, vi que Patty flotaba a unos cien metros detrás de nosotros. —Jefa. —La llamé, ¿por qué estás tan lejos de nosotros? Ella me dedicó una mirada perpleja. —Yo, eh. Tartamudeó nerviosamente. —Ve, bueno, no sé si ustedes están de acuerdo con que los acompañe, y, eh. —Por supuesto que estamos de acuerdo con eso. —Te dije que te llevaría a Ninorich, no. —Ven aquí, dije, señalando mi hombro para indicarle que podía estacionar su kester allí. —Schaero. Comenzó. —¿O preferirías holgazanear cien metros detrás de nosotros durante todo el viaje? —N no. —No quiero eso, ella respondió de inmediato, sacudiendo la cabeza. —Y así, continuamos hacia Ninorich con la pequeña hada posada en mi hombro. Capítulo 8, El vínculo entre madre e hija. Después de caminar mucho, la silueta de Ninorich finalmente se hizo visible a través de un hueco entre los árboles. Un poco más lejos y estaríamos fuera del bosque. Era de noche en este punto, y la puesta de sol había pintado la ciudad de un hermoso rojo anaranjado. —¡Ah, increíble! —Mira todos esos hooms! —exclamó Patty. —¡Hay tantos! —Muchos de ellos. —Miras, Chairo. —¡Hay tantos hooms! —¡Mirar! —Todavía estábamos relativamente lejos de la ciudad, pero Patty ya podía ver la gente ahí. Tal vez las hadas tenían una vista asombrosa. —Y mira cuán grande es su morada, continuó, asombrada por lo que estaba viendo. Nunca supe que era tan grande. Después de la reunión anterior con mis camaradas, todavía tenía que cumplir mi parte del trato que había hecho con Patty para llevarla a mi segundo hogar, Ninorich. Habíamos terminado acampando en el bosque la noche anterior y habíamos reanudado nuestro viaje esa mañana. Otro mediodía de caminata por el bosque más tarde y finalmente casi regresamos a Ninorich. Con todo, llegamos a casa un día y medio más tarde de lo que inicialmente habíamos planeado. —¡Hola, Chairo! —¡Dédemonos prisa a la vivienda de los Ume! —Patti me instó. —No es una vivienda, la corrigió Nesca. —Un asentamiento de este tamaño es. —Llamado, Pueblo, por Hums. —¿Una ciudad? —preguntó Patty. —Sí, un pueblo, repitió Nesca. —Se usan diferentes palabras para los asentamientos, dependiendo de su tamaño. —Pueden ser pueblos, ciudades o pueblos. —Deberías tener eso en mente. Pero Patty simplemente se encogió de hombros, claramente desinteresada en la conferencia de Nesca. —¿A quién le importan cosas triviales como esa? Ella se quejó. —¿Por qué no llamas a todo una, vivienda? —Es más conveniente apegarse a los múltiples nombres que tenemos para ellos, expliqué. Inmediatamente nos dice el tamaño de la vivienda de la que estamos hablando. —De todos modos, jefe. Hice una pausa mientras tiraba de los cordones de mi mochila para abrirla. —¿Podrías esconderte aquí antes de que nos acerquemos demasiado a la ciudad? —Correcto. —Casi me olvido de eso, dijo, golpeando la palma de su mano con el puño. Inmediatamente se zambulló en mi mochila y gritó con voz apagada que estaba escondida. Las hadas eran criaturas raras y místicas, lo que significaba que si la gente se enteraba de la existencia de Patty, probablemente causaría una gran conmoción y sería un dolor real en el trasero, al menos, eso es lo que Nesca me había dicho. Dijo que si tuviéramos que hacer una lista de las criaturas más raras de Rufaltio, las hadas estarían justo debajo de las bestias míticas. No estaba muy seguro de lo que eso significaba exactamente, pero lo único que le quité fue que eran súper raros. Nesca continuó diciendo que hubo bastantes incidentes en el pasado relacionados con la existencia de estas criaturas místicas, así que para evitar terminar en una situación difícil, decidimos que sería mejor si Patty me escondía en mi mochila cada vez que estábamos cerca de otros Hums. —Asegúrese de que nadie lo vea, jefe, le recordé a Patty. —Sí, sí, lo sé, dijo ella, un poco irritada. —De todos modos, date prisa y ve a la vivienda Hume ya. —Vamos, camina más rápido. —Ciudad. —No, viviendo, la corrigión es caletárgicamente. —V vamos a la ciudad de Hume, entonces. —La ciudad Hume, me instó, sacando la cabeza de mi mochila y golpeándome repetidamente en la nuca con sus manitas. —Vamos, Shihiro. —Muévelo. —Raya dejó escapar una risa bulliciosa. —Ser un subordinado seguro es difícil. —Eh. —Realmente lo es, dije con un asentimiento. —Te salvé la vida, ¿recuerdas? —Patty protestó. —Es natural que yo sea tu jefe. —¿Qué jefe tan molesto tienes, Shihiro? —Miau, dijo Kilfa. —Patty parecía haberse quedado sin respuestas y solo pudo dejar escapar un pequeño chillido enfurecido mientras mis camaradas se burlaban de ella. —Finalmente, después de un poco más de bromas amistosas, llegamos al borde exterior del bosque. —Una sorpresa me esperaba a la entrada de la Ninorich bañada por el atardecer. —Señor. —Shihiro, preguntó una vocecita, su dueño al borde de las lágrimas. —Siempre. —Sí. —Era ella, de acuerdo. —Aina me había estado esperando allí. —Y eso. No era solo Aina su madre también estaba de pie junto a ella. —Aina, ¿qué estás? —¿Qué estás haciendo aquí? Era lo que quería preguntar, pero antes de tener para tener la oportunidad de terminar mi oración, Aina saltó a mis brazos, su cabeza chocó levemente contra mi pecho casi como si hubiera estado tratando de placarme. —Ah Aina. —Dije, tratando de llamar su atención, pero la niña estaba llena. Llorando a estas alturas y seguía diciendo mi nombre una y otra vez entre sollozos. —Aina. Lo intenté de nuevo, pero ella no dejaba de llorar. —¿Qué estás haciendo aquí? Realmente necesitaba preguntar, esta era Aina estábamos hablando de. —Ella probablemente. —No, borra eso. —Estaba seguro de que había estado esperando a que yo volviera. Debió haberse preocupado cuando no llegué a casa el día que dije que lo haría y obviamente había decidido esperar aquí con su madre mi regreso. —Oh, señor. —Shahiro, finalmente ha regresado, dijo Estela, acercándose para pararse al lado de su hija. —Parecía aliviada. —Estela. —Oh, am. —Dije, tropezando con mis palabras. —Perdón por recibir. —Volver más tarde de lo planeado. —Deberías decirle eso a Aina, no a mí, me reprendió suavemente. —Oh, claro. —Dije asintiendo y palmé la espalda de la niña que lloraba. —Aina, lo siento por llegar a casa tan tarde. Pero ella no dijo nada, solo sacudió vigorosamente la cabeza de izquierda a derecha. —Bien. Puede que solo tuviera ocho años, pero las habilidades de deducción de Aina eran mucho mejores que las mías. No había dicho nada al respecto todavía, pero ella ya sabía que me había metido en un lío. —Siento mucho haberte preocupado, le dije. —No es eso. —Ella hipó. —Señor, sollozo, Shihiro. —¿Qué no es? Se secó las lágrimas con la manga y asintió levemente. —No deberías, sollozar. —Pedir perdón, ella olió. —Quiero que, sollozo, digas, estaba tratando de explicarme cómo se sentía, pero seguía sollozando convulsivamente y no podía pronunciar las palabras. Afortunadamente, inmediatamente entendí que era lo que ella quería que dijera. —Aina, estoy en casa, le dije, sonriéndole. Dejó escapar un pequeño sí y me devolvió la sonrisa con lágrimas todavía. —Corriendo por sus mejillas. —No deberías hacer llorar a los niños pequeños, dijo una voz en algún lugar detrás de mi cabeza. Froté la espalda de Aina durante un rato más, y pronto se durmió en mis brazos. —Ella no pegó ojo anoche —explicó Estela. Noté que Estela tenía círculos oscuros bastante notables alrededor de sus ojos. Obviamente, ella tampoco había podido dormir. Darme cuenta de esto me hizo sentir aún más apenado por mi regreso tardío. —Vamos, Aina, le dijo a la niña somnolienta para convencerla de que me soltara. —Mamá te va a llevar a caballito a casa, de acuerdo. Aina asintió levemente mientras dormitaba. —Querías que la cargara. Pregunté mientras ayudaba a Aina a subirse a la espalda de Estela. Estela se rió entre dientes. —No. Este es mi privilegio como su madre. Pero no es un poco pesada para ti. Yo dije. Ella es. Lucho por caminar con ella sobre mi espalda. No tengo idea de cuándo se hizo tan grande, dijo. Los niños realmente crecen tan rápido, no. Entonces, permíteme, comencé, pero Estela me interrumpió. Pronto, ella será demasiado grande para que yo la lleve, dijo con una sonrisa nostálgica. Es por eso que quiero seguir haciéndolo mientras pueda. Me di cuenta de que, para una madre, darse cuenta de lo rápido que crecía su hijo debe haber sido un sentimiento agridulce. —Bueno, realmente no puedo discutir con eso, dije. Pero avísame cuando ya no puedas cargarla, de acuerdo. Lo haré por ti. —No, resopló Estela, poniendo una cara de burla. —No te la daré. —Eres tan terco, le dije con una risa. —Ella es mi hija. Ella protestó. —Y ambos son tan tercos como el otro, dije. —Pero lo entiendo, realmente lo entiendo. —Incluso cuando te resulte difícil cargarla, dalo todo, de acuerdo. Estaré allí para apoyarte. —Gracias. —Si estás aquí para apoyarme, estoy segura de que todo saldrá bien, dijo. Dijo mientras levantaba un poco a Aina por la espalda con un silencioso e-ab-u. Continuamos en silencio por un rato hasta que Rayas se me acercó. —Muy bien, hombre, vamos a dirigirnos al gremio ahora. Tenemos que cambiar a estos chicos malos, dijo, sosteniendo la bolsa en su mano. Era la bolsa de cosecha llena de flores de apzare que había sacado de mi inventario un poco antes. —¿Quieres acompañarnos? —Probablemente estés un poco ocupado, pero pensé. Preguntaría, por si acaso. Negué con la cabeza. —Esta vez no, dije. —Sí, lo supuse, dijo con una sonrisa. —Pasaré con tu parte más tarde, entonces. —Ah, y, señaló mi mochila. —No le diré a nadie sobre lo que tienes ahí, así que no te preocupes por eso. Se llevó el dedo a los labios e hizo un sonido de esa chachach. —Gracias, dije. —Saluda a Annie de mi parte, sí. —¿Qué hay de Emmy? —bromeó. Inmediatamente negué con la cabeza. —No, no hay necesidad de eso. —Lo tengo, lo tengo, dijo, riendo de nuevo. —De todos modos, te atraparé, hombre. —Sí. —Nos vemos. Respondí. —Adiós, Shiro. —Kilfa me llamó. —Descansa un poco esta noche, dijo Nesca. —Nos disculparemos ahora, señor. —Shiro, señor, agregó Rolf, y con eso, los cuatro se fueron. Una vez que estuvieron fuera de la vista, me volví hacia Estela y le dije, deberíamos irnos también. —Sí, dijo ella con un asentimiento. —Oh, necesito devolverte la llave para tu tienda que nos prestaste hace unos días. —Le había dado a Aina una llave de repuesto de la tienda en caso de que ella o Estela necesitaran algo de mi inventario. —Probablemente de eso estaba hablando Estela. —Puedes devolvermelo mañana, le dije, pero luego lo pensé. —Oh, pero Aina tiene mañana libre, no. —Deberías concentrarte en descansar un poco, entonces. —Pero, comenzó, pero la interrumpí con un bostezo exagerado. —Hombre, estoy tan cansado. —De todos modos, probablemente no tendré ganas de hacer ningún trabajo mañana. —Además, tengo algunas cosas que tengo que hacer, dije, aunque no di más detalles sobre cuáles eran. —De acuerdo entonces. —Como comerciante, declaro que mi tienda permanecerá cerrada mañana también. —Muchas gracias, señor Shiro, dijo Estela, riéndose. —No, esa es mi línea, le dije. —Muchas gracias por esperar allí para que yo vuelva a casa, Estela. Con Aina sobre su espalda, Estela solo podía caminar lentamente y yo igualé ritmo con ella, paseando sin trabas a su lado. Llegamos a nuestras respectivas casas unos quince minutos después. —Buenas noches, Estela, dije. —Buenas noches a usted también, señor. —Sshiro respondió ella. —Y buenas noches para ti, Aina, le dije en voz baja a la niña que roncaba tranquilamente. Justo cuando estaba a punto de entrar a mi tienda, Estela me llamó de nuevo. —Señor Shiro. —Ectómetros. —Yo dije. —¿Qué es? —Olvidé decirte algo. —¿Y qué podría ser eso? —Ella me dedicó una sonrisa suave pero brillante. —Bienvenido de nuevo, señor. —Sshiro. —Estoy en casa, respondí. Capítulo 9, Patty y Aina. Entré en mi tienda con Patty rondando justo detrás de mí. No había estado aquí en dos días, pero el lugar estaba impecable, gracias a mi pequeño jefe de limpieza. —¿Qué es este lugar, Shiro? —Preguntó Patty. —Es mi tienda, le dije. —Y también mi casa por el momento. —Tu casa. —exclamó con asombro, sus ojos examinando el lugar. —Es enorme. —Los humanos usualmente viven en casas de este tamaño o más o menos, expliqué. —¿En qué tipo de casas viven las hadas? —Normalmente construimos nuestras casas en los árboles, respondió la pequeña hada. —Hay algunos bichos raros que de vez en cuando intentan construir el suyo en el suelo, pero hay tantos monstruos dando tumbos por el bosque que siempre terminan teniendo que construir otro en los árboles. —Ya veo —dije. —Me imagino que sus casas deben ser bastante pequeñas, ¿eh? —N no, no lo son. —Tusumes son simplemente estúpidamente grandes, ella hizo un puchero. Infló su pecho para verse más grande y mostrarme que no era pequeña. —Más importante aún, tú, comenzó, cambiando el tema. —No lo olvidaste, ¿verdad? —Por supuesto que no. —Buscaré a tu amiga, tal como te prometí, le aseguré. —Ve bien. Fue la respuesta del hada. —Hay muchos hums en esta vivienda, quiero decir, en este pueblo, así que debe estar aquí en alguna parte. —Estoy seguro de que lo encontrarás en poco tiempo. —Bueno, este es un pueblo pequeño, así que si él está aquí, no debería llevarnos mucho tiempo. —Para encontrarlo, dije. —Comencemos la búsqueda mañana, sí. —Bueno. —Patty dijo felizmente. —De todos modos, deberíamos acostarnos. —Me duele todo el cuerpo por tener que dormir en el suelo por tanto tiempo, me quejé. —Qué debilucho. —Patty se burló. —Imagínate lastimarte solo porque dormiste en el suelo. —Oye, tienes que dormir sobre mi cabeza todo el tiempo, jefe, señalé. —No creo que estés en posición de burlarte de mí. Ella se rió. —Pero tu cabeza es tan agradable para dormir. —Tu cabello es un poco firme, pero es súper suave. —Es el mejor. —declaró, tocando suavemente mi cabello y envolviendo mechones alrededor de sus pequeños dedos. —Se supone que es un cumplido. —Yo pregunté. —Es. —afirmó el hada. —Eh, reflexioné. —Está bien, fingamos que lo es, pequeño jefe. —No soy pequeño, ella se enfureció. —Patty había aterrizado en mi hombro mientras discutíamos, y procedí a subir al segundo piso. Fui a la sala de descanso y me dejé caer en el sofá. —Hombre, estoy hecha caca —murmuré. —Estás bromeando. —Patty dijo con incredulidad. —Todo lo que hiciste fue caminar. —Sí, bueno, caminar es agotador, respondí con un suspiro. —Oh, pero estoy seguro. Un vaso de ese maravilloso hidromiel que me diste antes me haría sentir mejor en poco tiempo. Un vaso de hidromiel costaba tanto como un castillo entero, o eso había dicho Raya. —Dicho. —Aún así, no pude evitar desear más. —¿Te realmente te gusta tanto mi hidromiel? —preguntó Patty, sonando un poco avergonzada. —Estaba súper delicioso, le dije. —Bueno, por supuesto que lo era. —Soy yo quien lo hizo, dijo, inflando su pecho con orgullo. —Es difícil de hacer. —Yo pregunté. —Si tienes los ingredientes correctos, no es tan difícil. —Bastante fácil, en realidad. —La única parte molesta es obtener la miel, explicó. —Miel. —Te gusta la miel, la miel. —Las cosas que obtienes en las colmenas. —Yo pregunté. —Si beso es. —Para llegar a la miel, tienes que abrir una colmena, pero en el momento en que lo haces, te atacan un montón de abejas. —Todos vienen hacia ti de una sola vez, como un zumbido, dijo, imitando un enjambre de abejas batiendo sus alas salvajemente y presionando su dedo en mi estómago como si fuera un aguijón. —Esos tipos pueden ser pequeños, pero una vez que estás en su punto de mira, nunca se dan por vencidos, dijo, con una mirada de disgusto en su rostro. —A veces, trato de usar mi magia para deshacerme de ellos, pero eh, no soy muy bueno controlándolo, ¿sabes? —Así que siempre termino destrozando la colmena, lo que de alguna manera anula el punto. —Después de todo, sin colmena, sin miel, ¿verdad? —Así que termino teniendo que lidiar con las abejas una a la vez, y es tan doloroso. —Es por eso que poner mis manos en la miel es tan molesto. —Lo odio. —Me rasqué la mejilla mientras escuchaba su diatriba sobre las abejas. —Así que, am. —Cómencé. —Eso significa que mientras tengas miel, puedes hacer hidromiel. —¿Cómo, ahora, por ejemplo, si tuvieras miel en este momento, podrías hacerlo? —Podría, sí. —Tengo todos los demás ingredientes en mi inventario, dijo. —Verdadero. —Exclamé. —En ese caso. —No. —Corrí escaleras abajo, agarré un recipiente de vidrio de un estante en la cocina y se lo llevé al hada que esperaba. —¿Podrías hacerlo con esta miel? —Le pregunté a Patty, abriendo la recipiente y mostrárselo. —Eso es miel. —Preguntó ella, luciendo un poco perpleja. —Sí. Es miel 100% pura, directamente de un apicultor. —Le dije. —A mi abuela le encantaba la miel en sus tostadas, y tal vez por su infancia. Yo también prefería la miel en mis tostadas en lugar de la mermelada. —Incluso le presenté a Aina las maravillas de la tostada con miel, y a menudo la tomábamos como refrigerio cada vez que teníamos tiempo para tomar un pequeño descanso durante las horas de trabajo. —Bien. —¿Puedes hacer hidromiel con esto? —Le pregunté de nuevo al hada, poniéndome un poco impaciente. —Ectómetros, déjame intentarlo primero. Ella mojó su dedo en la miel. Y se lo llevó a la boca, luego dejó escapar un pequeño chillido de feliz sorpresa. —Guau, eso es un gran cariño, ella se maravilló. —Mi aguamiel será extra deliciosa si uso esto. —Demonios sí. Grité en celebración. —Pequeño jefe, podrías hacer un poco. Volvió a hacerme una mueca de puchero. —No soy pequeño. —Pero claro, puedo hacer algunos. —Solo déjamelo a mí. —Dijo, y se dio un puñetazo en el pecho para subrayar su confianza, antes de agarrar algunas frutas diferentes y un recipiente que parecía una calabaza de su inventario. —¿Puedo ver? —Yo pregunté. —O la elaboración de hidromiel es una técnica mágica secreta que nadie más puede ver. —No me importa que mires, pero no estoy segura de que sea tan divertido para ti, dijo encogiéndose de hombros. —Entonces, me encantaría mirar. —Además, enséñame a hacerlo yo misma, le insté. Ella dejó escapar un suspiro exagerado. —Eres un dolor. —Bien, escucha. —Primero, tomas una de estas cerezas. Cogió una fruta que parecía exactamente como una cereza y se la puso en la boca. —An, en, ya, afta más tn ya, aus, balbuceó mientras masticaba, con la boca llena de fruta. —Te das cuenta de que no tengo idea de lo que estás diciendo en este momento, no. —Señalé. —Se llevó la calabaza a la boca y vertió en ella la fruta, en su mayoría pulverizada. —Y luego, tienes que machacarlo en tu boca, repitió ahora que su boca estaba vacía. —Eso es. —Dije vacilante. —Esto me recordó algo que había aprendido hace unos años. Patty se echó un poco de miel en la boca, la masticó un poco. Y luego, al igual que había hecho con la fruta parecida a una cereza, dejó que el desorden infundido con saliva goteara en la calabaza. Después de eso, procedió a hacer lo mismo con la otra fruta que había sacado de su inventario. —Sí, eso lo sé ya, pensé. Sabía lo que estaba haciendo ahora. Ella estaba haciendo lo que se conocía como kuchikamisake, un alcohol producido al masticar los ingredientes para iniciar el proceso de fermentación. —¿Tienes todo eso, Shihiro? Preguntó Patty mientras masticaba. —Necesitas para alternar masticar fruta y miel, luego mezclarlos en el recipiente. Después de eso, lo dejas reposar durante 10 días y terminas con un lote de hidromiel super. —Delicioso. Ella explicó. Parecía estar pasando el mejor momento de su vida haciendo hidromiel. Así que este renombrado hidromiel de hadas era en realidad kuchikamisake, eh. A veces, querer saber la verdad sobre algo significaba hacerse daño en él. Proceso. No le contaré a nadie sobre esto, decidí, y solo pude sentarme y mirar con incredulidad mientras Patty continuaba haciendo su legendario hidromiel triturando la fruta en su boca y luego escupiendo la papilla resultante en la calabaza. —Mi, Iar, Arrow, escuché una vocecita hablando en sílabas inconexas y sentí que alguien intentaba sacudirme para despertarme. —Mi. —Schi. —Todavía medio dormido, abrí lentamente los ojos. —Señor Chairo, despierte. Vi la cara de Aina justo enfrente de mí. —Aina. Murmuré soñolienta. —Finalmente. —Estás despierto. Ella exclamó. —Buenos días, señor Chairo. —Ya es mediodía. —¿Qué? —Farfullé. —¿En serio? —Sí. —Mirar. —Dijo, abriendo la ventana. El sol estaba alto en el cielo y me sentí como si me hubieran golpeado en la cara los repentinos rayos de luz que se filtraban en la habitación. —¡Ah, demasiado brillante! —murmuré. —Toma, te traje un poco de agua, dijo Aina, entregándome un vaso. —Le di las gracias y me lo tragué todo de una sola vez, dejando escapar un uf satisfecho una vez que había bebido la última gota. Me sentí mucho más despierto después de eso. —Ectómetros, ¿qué había hecho anoche? —Después de regresar a mi tienda, vi a Patty preparar un poco de su famoso hidromiel y luego. —Eh. No podía recordar lo que había sucedido después de eso. —Espera, yo. Me acabo de quedar dormido. Me pregunté en voz alta en silencio. —Señor Shairou, tiene que cambiarse de ropa antes de irse a dormir. Aina me regañó mientras miraba con desaprobación el estado del sofá. Como me había quedado dormida sin cambiarme, el sofá se había ensuciado todo, lo que debió molestar bastante a mi pequeña jefa de limpieza. Solo planeé sentarme en el sofá por un rato, pero parece que terminé quedándome dormido, dije. —¿Estás enfermo? Preguntó ella, con una repentina nota de preocupación en su voz. —No, estoy bien —le aseguré a la niña. —Es posible que esta ropa no lo parezca. Pero en realidad son bastante cálidos. —Bueno. —Eso es bueno, dijo asintiendo, sonando aliviada. —De todos modos, ¿qué estás haciendo aquí, Aina? —Yo le pregunté a ella. —Le dije a Estela que mantendría la tienda cerrada por el día. —Mamá dijo que podrías tener hambre, así que me envió aquí con algo de comida. —Para ti. —Aquí. —Dijo, entregándome una caja. —Mamá hizo esto para ti. —Eso es muy amable de su parte, le dije. —Se suponía que iba a ser tu desayuno, pero... —Ah. —Lo lamento. —Supongo que tendrá que ser mi almuerzo, dije mientras abría la caja. —La comida que me esperaba adentro parecía ser salchichas y algún tipo de... —Tubérculo. —No recordaba cómo se llamaba el tubérculo, pero tenía una textura parecida a la de una patata, y estaba buenísimo. —Gracias por la comida —dije, recogiendo el tenedor que Estela había empacado con la comida. —Y cavando. —Hombre, la cocina de Estela es tan buena. —Gemí felizmente después de haber tragado el primer bocado. —Lo sé. —Mamá es súper buena cocinando, ¿no? —La niña dijo con orgullo en su voz. —Ella es. —Estuve de acuerdo. —Los otros platos que prepara también son realmente deliciosos. —Aina me dijo. —Debería venir y cenar con nosotros de vez en cuando, señor Chairo. —¿Puedo? —Sí, por supuesto. —Charlamos un poco mientras comía, pero en algún momento de la conversación, noté que... —Aina había comenzado a mirar una parte del sofá justo detrás de mí con una mirada algo nerviosa en su rostro. —¡Ahm, señor Chairo, comenzó, luego hizo una pausa y señaló el respaldo del sofá! —¿Quién es esa niña? Me di la vuelta en total silencio y mi mirada se posó en el lugar que señalaba Aina. —Ronquido. —Ronquido. —Allí estaba mi pequeño jefe tendido con los brazos abiertos y profundamente dormido en el respaldo del sofá. —Esta es Patty, dije, decidiendo que no tenía más opción que presentarla a ella. —Aina ahora que la había visto. Le había dicho al hada que se mantuviera escondida, pero claramente ni siquiera lo había intentado, y la niña la había visto prácticamente de inmediato. —Ella es un hada. —En encantada de conocerte, tartamudeó Patty al despertar. Al principio, parecía un poco tímida, pero eso no duró mucho. Fue solo un par de minutos antes de que volviera a ser autoritaria, después de haber tomado su lugar habitual en mi hombro. —¡Un hada! —¡Como un hada-hada! —Aina preguntó en estado de shock. —Como los de los libros ilustrados. —Sí, dije con un movimiento de cabeza, y Aina respondió con una fuerte expresión de asombro, su rostro se iluminó instantáneamente y sus ojos brillaron mientras miraba maravillada a Patty. —Pequeña hada, ¿te llamas Patty?, ella preguntó. —Pequeña hada. —Patty gritó, profundamente indignada por esta forma de dirigirse. —Sí. —Pequeña hada. —Aina dijo, sonriéndole inocentemente. —¡Oh, oye, Chairo! —¿Quién es este chico? —Patty me ladró. —Esta es Aina. —Ella es mi empleada —le expliqué y la niña asintió. —Sí. —Soy el empleado del señor Chairo. —¿Qué se supone que es uno de ellos? —preguntó Patty, perpleja. —Es, eh. —Comencé. —Jefe, ¿sabe lo que es una? —Tienda. —Dije, pero Patty simplemente inclinó la cabeza hacia un lado confundida. —Así que ella no sabía cuál era, eh. —¿Qué pasa con él, comercio? —Comerciar es algo que hacéis las hadas. —Lo intenté a… —Continuación, pero Patty solo me miró e inclinó la cabeza hacia el otro lado, lo que me dijo que ella tampoco parecía saber qué era eso. —Está bien, eh. —Dije, tratando de encontrar una forma de explicar todos estos términos. —Podría preguntarte algunas cosas sobre las costumbres de las hadas. —Ese claro, dijo asintiendo, luciendo un poco sorprendida. —Gracias. —Bien, para mi primera pregunta, supongamos que estás de vuelta en el morada de las hadas por un momento y desesperadamente, desesperadamente necesitas algo. —Y conoces a alguien que tiene exactamente lo que estás buscando. —¿Cómo lo conseguirías? —¿Y iría a buscarlo yo mismo en el bosque? —Declaró Patty. —N. —Necesita la ayuda de alguien más. —Prefiero hacer todo yo mismo, porque así son los jefes. —Eso no es realmente lo que estaba preguntando, pero, suspiré. —Muy bien, intentemos un enfoque diferente. —¿Qué harían otras hadas? —Podría decirme qué tienden a hacer en una situación como esa. —Los otros, eh. —Hizo una pausa de unos segundos para pensar en ello. —El. —Otros son todos débiles, por lo que probablemente intentarían intercambiar algo del mismo valor para obtener lo que quieren, supongo. —Veo. —Así que parecía que intercambiar cosas por dinero no era realmente una cosa. —Entrelazadas, pero el intercambio de bienes fue. —¿Qué pasa con otras tribus? —¿Alguna vez intercambian cosas con ellos? —Yo pregunté. —Nunca he oído hablar de alguien que haya hecho algo así, dijo, sacudiendo la cabeza. —No se nos permite interactuar con ninguna de las otras tribus, de todos modos. —Correcto. —¿Mencionaste eso? —Sí. —Entonces, ¿cómo te hiciste amigo de Unume, era lo que yo quería? —Preguntar a continuación, pero decidí no hacerlo. —Después de todo, a ella tampoco se le permitía salir de la vivienda, pero aquí estaba, la pequeña infractora de la ley. —Ectómetros, ya veo. —Entonces ustedes solo intercambian cosas entre ustedes. —Estoy usado. —Es diferente para los Hums. —Patty preguntó vacilante. —Es. —Pero si empiezo a repasar los entresijos contigo ahora, tomará al menos un día entero, así que dejemos eso para otro día, sí. —O mejor. —Sin embargo, haré que Nesca te lo cuente todo. —No sabía lo suficiente sobre la historia y las costumbres de Rufaltio como para poder explicarlas adecuadamente y, por experiencia, sabía que Nesca era bueno en este tipo de cosas. —Estaba seguro de que podría conseguir que accediera a darle a Patty una lección rápida sobre economía humana si la sobornaba con chocolate. —De todos modos, no estás aquí para aprender sobre la cultura Hume, dije, cambiando de tema. —Hay algo que tienes que hacer, ¿verdad? —Ese sí. —Dijo el hada asintiendo. —Señor Chairo, ¿qué tiene que hacer Patty? —Aina intervino. —Giré la cabeza para mirar a Patty, que seguía sentada en mi hombro, y la pequeña hada asintió, dándome permiso para contarle todo a Aina. —Aina, ¿alguna vez has visto a un hombre con cabello azul y ojos azules en Ninorich? —Le pregunté a la niña. —Es amigo del jefe, le dije, señalando a Patty, y ella vino aquí a buscarlo. —Un hombre con cabello azul y ojos azules. —Ectómetros. —Aina hizo una pausa por unos segundos mientras buscaba en su memoria. —No, no lo creo. —Estás seguro de que no lo has hecho. —Dijo Patty. —Es más alto que Chairo y mucho más ga. —H.E.L. también tiene una voz muy agradable, a diferencia de Chairo. —Ay. Los comentarios de Patty fueron tan brutales que no pude evitar sentirme un poco molesto por ellos. —Ah, y también, el hada llevó sus diminutas manos al colgante que colgaba de su cuello y lo sostuvo frente a ella para que la niña lo viera. —Lleva el mismo collar que yo. —Aunque el suyo es más grande. —Entonces. —Lo conoces. —Presionó, pero Aina se limitó a negar con... —La cabeza. —No. —Oh, ya veo, murmuró Patty en voz baja, con los hombros caídos. —Lo siento, Patty, se compadeció la niña. —Bueno, no es como si Aina y yo conociéramos las caras de todos los que viven en Ninorich, dije, tratando de hacer que ambos se sintieran un poco más esperanzados. —Porque hay muchos Homs aquí, ¿verdad? —Sugirió Patty. —Acenti. —Exactamente. —Mucha gente vive en Ninorich. —Pero dado que todavía es un pueblo pequeño, estoy seguro de que podremos encontrarlo en poco tiempo una vez que comencemos a preguntar. —Ese sí. —Lo encontraremos seguro, dijo el hada alegremente. —Deberíamos seguir adelante y comenzar con eso, entonces. —Yo pregunté. Aina inmediatamente levantó la mano. —¡Ay, llévame! —Yo también quiero venir, dijo, saltando arriba y abajo para mostrarnos lo mucho que quería. —Ayudar. No pude evitar reírme de su entusiasmo. —Está bien, está bien, te escucho. —¿Podrías ayudarnos a buscarlo, Aina? Pregunté y le di unas palmaditas en la cabeza. —Sí. Fue su respuesta. —Oh, pero tienes que prometerme algo, dije. —No puedes contarle a nadie sobre Patty. —De acuerdo. Sería demasiado impactante para la gente del pueblo si de repente vieran un hada volando alrededor de Ninorich. —¿Qué dices? —Me prometes que no le dirás a nadie. —Sí, lo prometo, dijo ella, asintiendo solemnemente con sus pequeñas manos apretadas en puños. —Gracias. —Muy bien entonces. —Vamos a buscar a tu amiga, Patty. —Oh, pero antes de que nos vayamos, dije, pensando en algo. —Ectómetros, ¿dónde debería esconderte hoy, Patty? —La puse en mi mochila el día anterior y ella procedió a golpearme la parte de atrás de la cabeza todo el tiempo que estuvo allí, así que estaba un poco reacio a repetir esa experiencia. —Estaba ocupado devanándome los sesos, tratando de pensar en otro lugar. —Adecuado donde Patty pudiera esconderse, cuando Aina interrumpió mi tren de pensamientos. —Señor Chairo, ¿qué hay de aquí? Sugirió ella, levantando el azul mochila que le había comprado cuando le compré ropa nueva justo después de que ella comenzara a trabajar para mí. —Oh, buena idea. Yo dije. Abrí la bolsa y eché un vistazo dentro. Estaba hecho de cuero y parecía bastante resistente, además parecía haber espacio más que suficiente para que Patty se relajara cómodamente. —¿Qué piensas, jefe? Yo le pregunté a ella. La pequeña Ada tarareaba pensativamente mientras se acercaba un poco más para inspeccionar la bolsa a ella misma. Parecía cumplir con sus criterios y ella sintió, una sonrisa satisfecha apareció en su rostro. —Será suficiente. —Bueno, ya escuchaste a la dama, Aina, le dije. —¿Te importaría llevarla en tu bolso? —Por supuesto que no. La niña chirrió. Y así, con Patty escondida en la mochila de Aina, los tres nos dirigimos al pueblo para tratar de encontrar al hombre misterioso de Lada. Capítulo 10, Al acecho. Decidimos comenzar nuestra búsqueda en el mercado, ya que era la parte más concurrida de la ciudad. —Disculpe, dije, tratando de llamar la atención de una anciana. —Oh, Chairo, dijo, reconociéndome y deteniéndose en seco. —Hay algo mal. Estoy buscando a alguien. ¿Has visto a un hombre que lleva un colgante que se parece a esto? Dije, entregándole una foto para que la mirara. —Vaya, qué dibujo tan impresionante, dijo, maravillada. La foto que le había dado era del colgante de Patty. Como no sabía el nombre del hombre y no tenía ni idea de cómo era, el colgante era la única pista real para seguir adelante. Por eso le tomé una foto con la cámara que compré hace unos días y la imprimí. —Ectómetros, dijo la mujer, sumida en sus pensamientos. —No puedo decir que lo he visto. —Antes, no, me dijo mientras me devolvía la foto. —Ya veo. —Dije. —Bueno, gracias por tu ayuda. Le había preguntado a otras 26 personas antes de detener a esa mujer, pero cada uno uno de ellos me había dicho que nunca antes habían visto el colgante. —Nadie tiene idea de este colgante, se lamentó Aina. —Eso parece, sí, estuve de acuerdo. —Tal vez no es de Ninorich. Sugirió la niña, pero negué con la cabeza. El jefe dijo que lo era. —No es así. Le dije a Patty, su cabecita asomando del bolso de Aina. Ella asintió. —Me dijo directamente, vivo en Ninorich, así que debe estar por aquí en alguna parte. —Ver. —Le dije a Aina. —Sí, murmuró la niña asintiendo, pero miró un poco hacia abajo. —Tal vez deberíamos intentarlo en otro lugar. Sugerí, pero justo cuando lo dije, escuché una voz femenina llamándome. —Schairo. Era Karen por el rabillo del ojo, vi a Patty desaparecer por completo en el bolso de Aina una vez más. —Buenas tardes Karen. ¿Estás de patrulla en este momento? —Yo pregunté. —Parece que lo soy. Dijo secamente. —Yo, eh. Ella vaciló. Escuché que el grupo de aventureros Blue Flash había regresado de su pequeña incursión en el bosque. Miró a su alrededor antes de acercar sus labios a mi oído. —Descubrí que fuiste al bosque con ellos, así que quería comprobar si también habías regresado, susurró en mi oído. —En realidad estaba en camino a verte. —Ya veo. —Así que por eso estás aquí. —Am. —Dije vacilante. —Gracias por venir a ver cómo estaba. —¿Cuándo dejarás de preocuparme tanto? Ella suspiró. —A juzgar por su expresión, parecía que realmente estaba preocupada por mi bienestar. —Oh, lo siento por eso, le dije, pero ella negó con la cabeza. —No te disculpes, dijo ella. —Pero al menos avísame con anticipación si planeas hacer algo así nuevamente. —Me reí. —Voy a tratar de tener eso en mente. —Será mejor que lo recuerdes, bromeó, devolviéndome la sonrisa. Extendió una mano y me dio unas palmaditas en la cabeza con suavidad. A pesar de que solo era un año mayor que yo, recientemente había comenzado a actuar como si fuera mi hermana mayor. Probablemente me veía como un hermano pequeño a quien necesitaba vigilar en todo momento, ya que parecía tener una habilidad especial para meterme en problemas. —Señor Chairo, su cara está toda roja, señaló Aina. —No es nada. —Ese estoy caliente, mentí y fingí abanicarme con la mano para ocultar mi incomodidad, aunque eso no detuvo la mirada de Aina. —Vale, necesitaba cambiar de tema y rápido. —Oh, por cierto, Karen, dije, inconscientemente elevando mi voz. —¿Qué es? —Ella preguntó. —En realidad estamos buscando a alguien en este momento, le expliqué. —¿Has visto a un hombre usando un collar similar a este? —Le entregué la foto del colgante y ella se lo acercó a la cara para poder examinarlo de cerca. —Jum. —¿Es esto un dibujo? —Es muy bueno, dijo ella, sonando bastante impresionada. —Aunque no tenía muchas esperanzas. —Habíamos estado preguntando por un tiempo, y hasta ahora, nadie había sido capaz de darnos ni una pizca de pista. —Me siento como. —Comenzó. —Siento que he visto este colgante antes. —Vale, no me esperaba eso. —En serio, señorita Karen. —Aina dijo, su rostro iluminándose. —Recuerdo el colgante, pero no puedo decir que recuerdo a la persona que vi usándolo, aclaró. —Ahora, ¿dónde lo vi? —Me pregunto. —Se llevó una mano a la barbilla y siguió mirando la foto con una mirada pensativa en su rostro. —Aina y yo nos quedamos allí, esperando con gran expectación lo que diría a continuación, y yo estaba seguro de que Patty haría lo mismo, escondida en el bolso de Aina. —Pero después de dos minutos enteros de buscar en su memoria, Karen simplemente negó con la cabeza. —Lo siento —dijo ella. —Parece que no puedo recordar. —Al escuchar esto, mis hombros y los de Aina se desplomaron al unísono. —Lo siento si te di falsas esperanzas, se disculpó. —Aún así, he visto esto. —Colgante antes, estoy seguro de ello. —Si quieres, puedo ayudarte con tu búsqueda. —En realidad. —Yo dije. —Por supuesto. —Todavía tengo que pagarte por todas esas veces que me ayudaste, me recordó. —Siempre que no esté ocupado con mi trabajo, intentaré buscar este colgante. —Muchas gracias —dije, inclinándome ante ella, y me di cuenta de que Aina estaba a sí mismo. —Por favor, llévate esto —dije, entregándole la foto a Karen. —Imprimí. —Muchas copias, así que estaba bien darle a esto uno. —Gracias, dijo ella con un asentimiento. —Por favor, avísame a mí o a Aina si descubres algo más sobre el colgante, dije. —Claro que sí, respondió ella. —De todos modos, todavía tengo algunas cosas que tengo que hacer, así que me despediré ahora, si eso está bien. —Por supuesto —dije. —Cosas de trabajo. —No. —Me dirijo al gremio de aventureros. —El gremio. —Repetí, sorprendido por esto. —Sí. —El gremio de aventureros. —Ectómetros. —Por alguna razón, las alarmas estaban sonando en mi cabeza. —Oh. —¿Te tienes un trabajo para el gremio o algo así? —Pregunté, pero Karen solo se rió entre dientes. —No, en absoluto —dijo ella. —Quizás estás visitando a tu buena amiga, Emille. —¿De verdad crees que iría hasta el gremio solo para verla? —Karen replicó. —¿Eh entonces? —Dije lentamente, ¿qué negocio tienes ahí? —Oh, bueno, ya sabes. —Dijo casualmente. —Solo quería ir y tener. —Una pequeña conversación con los aventureros que consideraron apropiado llevar a uno de mis ciudadanos al bosque sin mi permiso. —Oh, pero fui con ellos dispuesto, protesté en un intento de. —Defender las acciones de mis camaradas, pero Karen no me dejó terminar. —Tengo que ir. —Nos vemos, Shairo. —La forma en que sonrió sombríamente antes de darse la vuelta y marcharse realmente no auguraba nada bueno para mis camaradas. Aplaudí y recé para que todos estuvieran a salvo, especialmente Raya, ya que él era el líder del grupo. —Una vez que Karen se fue, Aina y yo volvimos a buscar al dueño del colgante, pero lamentablemente, nuestra búsqueda terminó siendo infructuosa. —Por el momento, todo lo que podíamos hacer era esperar y rezar para que Karen recordara dónde lo había visto. —Decidimos suspender la búsqueda por el día y se acordó que Patty pasaría la noche en casa de Aina. —Señor Shairo. —Puede Patty por favor, por favor, quedarse conmigo esta noche, la niña me había rogado, respirando pesadamente por la nariz debido a lo emocionada que estaba ante la perspectiva. Parecía realmente querer que Patty pasara la noche en su casa. Aunque eso no era sorprendente. Después de todo, la niña acababa de conocer a un hada, una criatura mística que antes solo había visto en los libros. —Por supuesto. —Que estaría emocionada por eso. Ni siquiera la normalmente taciturna Nesca había sido capaz de controlar sus emociones cuando vio a Patty por primera vez. —¿Qué piensas, jefe? —Le pregunté a la pequeña hada. —No me importa, dijo encogiéndose de hombros. —De todos modos, el cabello de Aina se ve más suave que el tuyo. —¿Cuál es el problema con que siempre quieras dormir sobre las cabezas de las personas? —No tienes miedo de que te aplasten cuando se den la vuelta. —Yo pregunté. —No soy tan frágil. —Patty protestó. —Bueno, si tú lo dices, suspiré, luego me volví hacia Aina. —Aina, jefa dice que ella también quiere pasar la noche contigo. —Verdadero. —¿Dormirás en el mío, Patty? —preguntó la niña, su cara era una cuadro de excitación desenfrenada. —Claro, si quieres dijo el hada. —Quiero decir, ya que eres el, empleado, de Shairo, eso significa que eres un poco como su subordinado, ¿verdad? —¿Y cómo? —Shairo es mi subordinado, eso te convierte a ti también en mi subordinado. —Así que como tú. —Jefe, tengo que escuchar sus peticiones. —Guau, pequeño jefe, eres tan genial, dije felizmente. —No soy pequeño, el hada me gritó. Aina estaba tan feliz de pasar la noche con Patty, ella. Empezó a bailar de alegría. —Vamos a dormir en la misma cama, Patty. —exclamó, con una gran sonrisa pintada en su rostro. —Bueno, si realmente insistes en que durmamos en la misma cama, no me importa haciendo eso por ti. —Pero es solo por esta noche, ¿oíste?, dijo Patty. A pesar de lo que dijo, era evidente lo feliz que estaba realmente de que… Aina la había invitado a pasar la noche. En Japón, alguien que soplaba frío y calor de esta manera sería conocido como Sundere. —Ah, señor Chairo. —¿Puedo contarle a mamá sobre Patty?, preguntó Aina. —¿O debería mantenerla en secreto? —¿Puedes decírselo?, le dije. —Conociendo a tu mamá, estoy seguro de que no le dirá nada a nadie más si le dices que no lo haga. —Está bien, entonces se lo diré, dijo la niña alegremente. Aina y Patty se echaron a reír. Cogí mi cámara y puse el temporizador en ella. —Aina. —Jefe. Los llamé a los dos. Miren hacia este lado y sonrían, les indiqué, antes de acercarme a pararme detrás de la pareja. —Y paz. Lancé signos de paz dobles, que estoy seguro habrían hecho que la abuela orgulloso. Aina y Patty me miraron e hicieron lo mismo. —Paz. Aina dijo alegremente. —Me gusta esto. Patty dijo un poco vacilante antes de sonreír a la cámara. Tenía muchas ganas de ver cómo quedaría la foto. Después, Patty fue con Aina a su casa y yo decidí regresar a la casa de la abuela por primera vez en mucho tiempo. Capítulo 11, La Madre, La Hija y el Hada, Parte 1 —Vaya, estoy llena, dijo Patty felizmente, con el estómago hinchado por comer tanta comida deliciosa. Se arrojó sobre la cama y Aina hizo lo mismo. —Yo también. Dijo la niña, rebotando en el colchón elástico, lo que hizo que Patty rebotara un poco en el aire. Era de noche cuando Aina había llegado a casa de la tienda de Shairou, y como haría cualquier madre amorosa, Estela había recibido a su hija con una sonrisa. Normalmente, Aina correría hacia su madre y le daría un gran abrazo, pero en este día en particular, no lo había hecho. En cambio, la niña rápidamente se quitó la mochila y la sostuvo frente a ella, un gesto que hizo que Estela inclinara la cabeza hacia un lado confundida. —Mamá, había comenzado la niña, su tono solemne, voy a mostrarte algo, pero tienes que prometer que no se lo dirás a nadie. Estela no había visto a su hija tan seria en mucho tiempo, y ella. Sabía solo por la mirada en el rostro de la niña que tenía que aceptarlo. —Lo prometo, dijo asintiendo, igualando la solemnidad de la expresión de su hija. —De verdad, de verdad, de verdad lo prometes. La niña insistió. —Por supuesto dijo Estela, asintiendo de nuevo. Estaba realmente intrigada por lo que su hija estaba a punto de sacar de su bolso. Recordó haber escuchado a uno de sus vecinos quejarse de que sus hijos recogían cosas al azar en las calles una vez, pero Aina era una niña de buen comportamiento, por lo que seguramente no habría hecho algo así, ¿verdad? Estela realmente creía que eso no era algo que haría, pero aún así, estaba un poco preocupada por lo que iba a producir. Quizás había elegido una flor bonita. —¿Ectómetros? —Probablemente no. —¿Por qué juraría guardar el secreto por una flor? —Entonces, quizás había encontrado un pájaro bebé en alguna parte y decidió llevárselo a casa. O tal vez en realidad era un monstruo bebé. Si resultaba ser una especie de lagarto, Estela podría hacerle frente, pero por favor, por favor, que no sea una rana. Mientras todos estos pensamientos zumbaban en su cabeza, trató de mantener su rostro impasible. Posible mientras esperaba que su hija le mostrara lo que había en su bolso. —Voy a abrirlo ahora, de acuerdo. Dijo Aina, y Estela asintió. Respuesta. Observó con anticipación cómo su hija desabrochaba la hebilla de su bolso, y una vez que estuvo abierto. —Así que eres la madre de Aina, eh. —Ectómetros. —Tienes exactamente el mismo color de ojos y cabello. Un hada, una criatura mítica sobre la que Estela sólo había leído en cuentos, salió volando de la mochila de su hija. Su pura incomprensión de lo que estaba viéndola tenía arraigada en el lugar. —Mamá, esta es Patty. —Es un hada. Dijo Aina, presentando a su nueva amiga a su madre todavía sin palabras. —En encantada de conocerte, Patty saludó a Estela, pero la mujer mayor todavía estaba demasiado aturdida para hablar. —Tu madre está toda tiesa, Aina, señaló Patty a la niña. Estela finalmente había logrado encontrar su voz para saludar al hada. Pero le había tomado bastante tiempo recuperar la habilidad de hablar normalmente de nuevo. —Dijiste que esto se llamaba, cama, ¿verdad? Patty le preguntó a Aina mientras palmeaba el colchón sobre el que había saltado. —Es asombroso. —Nunca antes había dormido en algo tan suave y cómodo como esto. —Es muy agradable, ¿no? La niña chirrió. —El señor Shihiro me lo compró. —¿Él hizo? —dijo el hada. —Sí. —Dijo que era un, regalo de inauguración, le dijo Aina. Shihiro en realidad había comprado la cama en una tienda de muebles en Japón. Sabía que a Aina le encantaba dormir junto a su madre, así que cuando se mudaron a su nuevo hogar, salió y compró una cama doble de buena calidad para compartir. Al principio, Aina había dudado un poco en dormir con él, por lo suave y cómodo que era, pero en ese momento, tanto a ella como a su madre les encantó. —Es tan agradable, mamá y yo nunca podremos dormir en otra cama. —dijo Aina. Justo cuando la niña había terminado de hablar, Estela entró en la habitación. —Aina. —Señorita Patty. Nos he preparado un poco de té. Llevaba una bandeja con una tetera de té negro y tres tazas de té. Dejó las tazas sobre la mesita de noche. —¿Qué tipo de té hiciste, mamá? Aina le preguntó. —Es un té negro afrutado. —El señor. —Shihiro me lo dio, respondió ella, con una sonrisa amable en su rostro. Cogió la tetera y llenó las tres tazas con té caliente. El té que Shihiro le había dado no tenía cafeína, por lo que estaba bien para que lo bebieran los niños. —Aquí tienes, Patty. Aina dijo mientras le entregaba una de las copas a Lada. Después de asegurarse de que Aina no derramara nada de su té, Estela se llevó su propia taza a los labios. —Señorita Patty, mientras cenábamos, usted mencionó que estaba buscando un hombre Hume, sí, le preguntó a Lada, quien asintió en respuesta. —Sí. —Aina y Shihiro Hume están ayudando a buscarlo, dijo Patty. —¿Qué tipo de persona es él? inquirió Estela. —Su cabello y sus ojos son azules como el cielo, y, dijo Patty, comenzando a describir al hombre, pero Estela la interrumpió rápidamente. —Oh, lo siento, no fui claro. No quise decir cómo se ve. Tengo más curiosidad por su personalidad, dijo. —Después de todo, se aventuró hasta el bosque para verte, un hada, así que no puedo evitar preguntarme qué tipo de persona podría ser. Al escuchar a su madre decir esto, Aina levantó la mano. —Yo también quiero saber. —Jum. Ambos quieren saber tanto. Patty preguntó a la madre y la hija. Ambos asintieron en respuesta. —Sí, lo hago, dijo Estela. —Él es tu amigo, así que quiero saber todo sobre él. Aina chilló. Patty negó con la cabeza, fingiendo estar un poco irritada por su entusiasmo. —Ve, bueno, si realmente quieres saber tanto, supongo que puedo contarte sobre él. Patty tomó un sorbo de té antes de dejar la taza. —¿Por dónde empezar, por dónde empezar? Se preguntó en voz alta mientras Estela y Aina la miraba fijamente, sus ojos llenos de curiosidad. —Oh, ¿qué hay de nuestro primer encuentro? —Bueno, todo sucedió cuando salí de la vivienda por primera vez. —La historia de Patty. Cuando lo conocí, estaba cazando en el bosque. Estaba usando un, ¿eh? —¿Cómo lo llamas de nuevo? —Esa cosita que hace que los palos vuelen muy lejos. —Jum. —Oh, sí, eso es todo, un arco y una flecha. De todos modos, tenía uno de esos y estaba corriendo detrás de un Yakeloup. Y tenía una mirada realmente gruñona en su rostro así. Era tan malo con esa cosa, que el pequeño Yakeloup seguía huyendo de él. —No es gracioso. Me senté en la rama de un árbol alto y lo vi luchar durante horas y horas. Cada vez que fallaba, su rostro se arrugaba como si estuviera a punto de llorar, y me reía tanto que me dolía el estómago. Pero después de un tiempo, simplemente se tiró al suelo y... Comenzó a llorar como un niño pequeño. Era tan lamentable. Así que decidí que lo ayudaría. Volé frente a él, y zas. Mató a ese Yakeloup con un solo golpe. Y luego... Je, je. Solo me miró por un rato después de eso, y ni siquiera le dio un vistazo a ese Yakeloup. Sus ojos se abrieron mucho, y quiere saber lo que dijo. —Tos. —Eres un fai. —Jum. ¿Por qué estoy hablando en voz tan alta, te preguntarás? —Ve, bueno, solo lo estaba imitando. —¿A quién le importa eso, de todos modos? —Mira, si sigues molestándome, detendré la historia ahí. —Te juro que lo haré. —Ah, de verdad. —Ah, muy bien, entonces. —Continuaré. —Eres un hada. —Él me preguntó. —Quiero decir, no podría darse cuenta con solo mirar. —A mí. —En serio, qué bicho raro. —¿Y quiere saber qué dije en respuesta? —Y tú eres un hume, ¿verdad? —Ese fue nuestro primer encuentro. —Después de eso, cocinó el Yakeloup que yo había matado al fuego y lo comimos juntos. —De hecho, esa fue la primera vez que comí carne de Yakeloup, y tengo que decir que no me gustó ni un poco. —Pero mientras comíamos, seguía llorando y diciendo una y otra vez lo bueno que estaba. —Recuerdo haber pensado, maldita sea, los Humes en serio tienen gustos extraños. —Pero luego me dijo que no había comido nada apropiado en diez días. —Y aparentemente, si no comes durante diez días, incluso la carne de Yakeloup sabe bien, o al menos, eso es lo que afirmó. —Era la primera vez que veía un hume, así que naturalmente pensé que todos ustedes debían ser tan desgarbados como él. —Pero ahora yo. —Darse cuenta de que estaba bajo de peso. —Cuando terminó de comer, me dio las gracias y me dijo que había tenido tanta hambre que pensó que estaba a punto de morirse de hambre. —Escapé de mi destino, gracias a ti, me dijo. —Y yo respondí, no fue nada. —Después de todo, puedo atravesar el destino. —¿Qué? —Eso es. —Es lo que significa mi nombre en el lenguaje de las hadas, ella. —¿Qué puede atravesar el destino? —¿Por qué me miras así? —¿Quieres que deje de contarte la historia, es eso? —Bien, bien. —Si quieres escuchar el resto tan mal, supongo que no. —Tengo muchas opciones, ¿verdad? —Ectómetros, ¿dónde estaba yo otra vez? —Ah, lo recuerdo. —Así que le dije que podía atravesar el destino, ¿y sabes lo que dijo? —Hizo. —Pareció desconcertado por un segundo o dos, luego se echó a reír. —Se rió y... —Se rió y me preguntó cuál era mi nombre. —Ve pero no le dije. —Dije que solo se lo diría una vez que fuera mejor cazando. —¿Qué? —Pensé que lo motivaría a trabajar más duro, ¿sabes? —De todos modos, decidí que lo llamaría Ume, y él comenzó a llamarme. —Señorita Hada. —También me encargué de ayudarlo a cazar, ya que siempre tenía hambre. —P. Pero no solo cazamos. —H. Hicimos un montón de otras cosas juntos. —¿Cómo, eh? —Oh. —Recuerdo. —Solíamos competir mucho entre nosotros. —Trepando árboles, luchando contra limos. —Y competimos para ver quién podía romper una colmena más rápido. —Nunca perdí ni una sola de nuestras pequeñas competiciones. —¿Qué es eso? —Sí. —Él era. —Bueno, él era mi amigo. —Mi único amigo. —Tampoco tenía otros amigos. —Verás, nosotros dos. —Básicamente éramos solitarios. —Cuando salíamos, siempre decía que estábamos juntos solos. —Él, gradualmente mejoró en la casa, hasta el punto en que pudo. —Para atrapar no solo ya que lo ups, sino también aves y grandes lagartos, todo por sí mismo. —Incluso logró matar a un lobo del bosque una vez. —¿Un lobo del bosque? —¿Puedes creerlo? —Cuando lo hubo matado, me miró con aire de suficiencia y dijo, ¿qué te parece? —¿He mejorado mucho en la casa? —No. —Señorita Ada, ¿cree que podría decirme su nombre ahora? —Y bueno, dije que se lo diría la próxima vez que lo viera. —Pero eso. —Eso fue la última vez que nos vimos. —Por eso. —Por eso necesito encontrarlo. —Necesito encontrarlo y decirle mi nombre. —Y yo también quiero saber su nombre. —Realmente. —Realmente quiero volver a verlo. Capítulo 12, La Madre, La Hija y el Hada, Parte 2. —Y bueno, por eso lo estoy buscando actualmente. —Quiero volver a verlo, dijo Patty. Dejando escapar un largo suspiro cuando su historia llegó a su fin. —Aina y su madre compartieron una mirada y asintieron. —Empanada. —Exclamó Aina. —¿Qué pasa, Aina? —Dijo el Hada. —Definitivamente, definitivamente, definitivamente encontraremos a tu amigo para ti. —Él. —Dijo la niña, con los puños apretados y los ojos brillando levemente con lágrimas no derramadas. —Eh. —Dijo Patty, sorprendida por la reacción de Aina, aunque rápidamente recuperado. —Ve, bueno, por supuesto que lo haremos. —Lo haré. —Lo encontraré y le diré mi nombre, declaró resueltamente. Capítulo 13, Preparándose para un fiesta de la bebida. —Después de disfrutar de un baño largamente esperado, le abrí la puerta. —Del armario a Rufaltio y regresé a mi tienda para poder sentarme en el patio trasero y mirar las estrellas, como lo hacía todas las noches. —Está bien, vamos a agarrar mi mecedora de confianza, le dije al aire a mi alrededor, e hice exactamente eso, además de una pequeña mesa. —Casi tenía todo listo cuando escuché a Raya llamándome. —Desde algún lugar frente a la tienda. —Oye, hombre, ¿estás ahí? —Sí, estoy de vuelta aquí, dije, asomando la cabeza por el costado del edificio. —Hay algo mal. —Oh, ahí estás. —Dijo, y luego me hizo una especie de saludo con la mano. —Inmediatamente me di cuenta de la huella de la mano de color rojo brillante en su mejilla cuando vino. —A mí. —Am, tu cara. —Hizo, eh, me detuve. —Él la sintió tímidamente. —El alcalde me dio una bofetada, sí. —Aunque fui yo quien le dijo que debería golpearme en primer lugar. —Era una huella de mano impresionante. —Ni siquiera había estado en el gremio cuando Karen había ido allí, pero sentí que tenía una idea bastante clara de cómo sucedió todo con solo mirar la cara de Raya. —Bueno, de todos modos, dijo Raya, cambiando el tema, nos dirigimos a el salón de bebidas del gremio para la cena y me preguntaba si querías acompañarme. —Ah, y todavía tengo que darte tu parte del dinero para las flores de Apsare. —Oh, sí. —Me había olvidado por completo de eso, dije. —Había estado tan ocupada. —Buscando a la amiga de Patty que se me había olvidado por completo. —¿Cuánto ganamos al final? —Mucho, respondió Raya con aire de suficiencia. —Aquí está tu parte, amigo. —Me entregó una bolsita de cuero. —Podía oír monedas tintineando en él. —En total, obtuvimos once monedas de oro para ellos, me dijo. —Obtienes tres, y dividiremos el resto entre nosotros. —Espera, eso es demasiado. —Pensé que habíamos acordado que íbamos a dividirlo en cinco partes, dije, confundido. —Te metiste en una situación realmente complicada por nuestra culpa. —Considéralo una compensación por todas las dificultades por las que pasaste, explicó Raya. —Y ni siquiera pienses en discutir, porque no me retractaré. —Pero, comencé. —Por favor, tómalo, amigo. —El alcalde ya me ha hablado antes, suplicó con una risa forzada. —Caren te hizo pasar un mal rato, eh. —Veo. —Hice una pausa por un segundo. —Está bien, está bien, lo aceptaré. —Gracias, Raya, dije mientras ponía las monedas de oro en mi monedero. —No es gran cosa. —De todos modos, ¿quieres venir a cenar con nosotros? —Seguro. —Respondí con entusiasmo. —Así que Raya y yo nos dirigimos, charlando todo el camino hasta el gremio Fire's Blessing. —Oh bueno, él hizo todo el hablar. —Acabo de escuchar. —El 90% de la conversación fue él diciéndome una y otra vez lo aterradora que sé. —Ponía Karen cuando estaba enojada, y que debería tener mucho cuidado de nunca ponerme en su lado malo. —Cuando llegamos al salón de bebidas, me di cuenta de que un buen 40% de las mesas estaban ocupadas, y rápidamente examiné a los clientes sentados por si acaso encontraba a alguien con el mismo colgante que Patty, pero, por desgracia, no hubo suerte. —¡Ah ya! —Después de una breve espera, nuestra comida y bebida salieron y, siguiendo la señal de Raya, gritamos colectivamente salud. Y golpeamos nuestras jarras, derramando cerveza en el proceso, aunque nadie se inmutó. —Eso es aventureros para ti. —¡Guau! —¡Salud! —exclamó Emille, que una vez más había conseguido. —Comadreja su camino hacia nuestra mesa. —Salud a todos, dijo Ni, el maestro del gremio, quien también había decidido únete a nosotros por alguna razón. A juzgar por las miradas en los rostros de todos, parecía que el equipo de Blue Flash estaba tan confundido por esto como yo. Pensar que podría beber con la maestra del gremio en persona. —Es realmente un gran honor. —Lo digo en serio. —Estoy tan contenta de haber elegido trabajar aquí, dijo la conejita emocionada en un intento bastante obvio de halagar a su jefe, aunque Ni simplemente se rió elegantemente en respuesta. Ella claramente no tenía nada de eso. —Ahora, ahora, Emille, cálmate. Este tipo de comportamiento bullicioso es muy… impropio de una dama, la reprendió Ni suavemente. —¿Qué quiere decir, señorita Guildmaster? —dijo Emille. —Puedo beber contigo de… —Todas las personas. —¿Cómo puedo mantener la calma en un momento como este? —Además. —No sabes cuánto bien hace tu presencia aquí a nuestros aventureros. —La simple vista de ti es suficiente para librarlos de su fatiga. —Y no son los únicos. —Verte me hace sentir mucho mejor también. —Vaya, vaya, realmente eres un puñado, Emille, dijo Ni. —Como siempre, Emille fue la fuente de todos nuestros problemas. Hace unos días, Ni le había dado una severa reprimenda después de arrastrarla fuera del salón de bebidas por la nuca, y había pocas dudas de que Emille había hecho todo lo posible por adular a su jefe para asegurarse. Ella no perdió su trabajo, o peor aún, no sufrió un recorte salarial. Debió pasar hora tras hora halagando a su jefe, que es probablemente la forma en que llegamos a estar en la situación actual. Emille sugirió que debería pasar más tiempo con los aventureros. —Me dijo que soy tan hermosa que solo ver mi cara los motivaría a trabajar más duro, relató Ni con una tímida sonrisa en su rostro. En ese momento, pensé que solo estaba diciendo eso para evitar un recorte salarial, pero luego noté la mirada de determinación en sus ojos. Verás, cuando estás en una posición de poder como la mía, inmediatamente puedes saber si alguien te está mintiendo con solo mirarlo a los ojos. Y nunca he visto a nadie mentir con esa expresión en la cara. Aguanta, aguanta. Esa mirada de determinación en los ojos de Emille definitivamente no tenía nada que ver con el bienestar de los aventureros y todo que ver con que ella no quisiera sufrir un recorte salarial. —Sabe, señorita Guildmaster, desde el primer momento en que puse los ojos sobre ti, siempre me ha llamado la atención lo hermosa que eres, continuó. —Emille. —Estoy seguro de que todos nuestros aventureros se sienten más motivados y llenos de energía cada vez que ven un golpe de gracia como tú. —No estás de acuerdo, Raya, le dijo al líder de Blue Flash, guiñándole el ojo repetidamente para que siguiera el juego. Parecía que nuestra agradable y relajante cena no iba a ser tan relajante después de todo. Mientras masticaba mi comida, tomaba pequeños sorbos de mi cerveza de vez en cuando. —¿Qué es esto? —Apenas has tocado tu bebida, dijo Raya una vez que terminé de comer. —No eres un amante del alcohol. Señaló mi jarra de cerveza casi completamente llena. —Aparte de mí. Y Rolf, cuyos principios religiosos significaban que no se le permitía beber alcohol, todos habían estado bebiendo bebidas a la velocidad de la luz. —No es que no me guste el alcohol, es solo que esta cerveza en particular es. Se apagó, sin saber si realmente debería terminar mi oración, pero ni no me dejó con muchas opciones. —¿No te gusta? —Ella preguntó. —Kilfa, que estaba sentado a mi lado, se rió con picardía. Vidente que estaba acorralado, levanté las manos en señal de capitulación. —Exactamente eso, dije con un suspiro. —No es para mí. Tal vez simplemente no lo he hecho ya he desarrollado un gusto por eso, añadí en un intento de suavizar las cosas. Como alguien que nació y se crió en Japón y, por lo tanto, estaba acostumbrado a la cerveza adecuada, la cerveza de este mundo era increíblemente suave. Tenía un porcentaje de alcohol mucho más alto que la cerveza japonesa y, en verdad, sabía extrañamente a hierbas. Y además, se sirvió a temperatura ambiente, lo que significa que básicamente estaba a la misma temperatura que mi piel. —Como amante de la cerveza fría, me resultó muy difícil beber esta cerveza. —Lo siento, agregué. —Oh, no te disculpes, dijo Ni, sacudiendo la cabeza. —Entre tú y yo, tampoco me gusta mucho. —En serio. —Dije con algo de sorpresa. —Ella asintió y miró dentro de su jarra. —Pero en una región tan remota como. —Esto, realmente no podemos ser quisquillosos cuando se trata de alcohol, ¿verdad? —No hay exactamente tantos tipos de alcohol disponibles aquí, después de todo. —Solo lo bebo porque realmente no tengo muchas opciones. —Nuestro gremio podría llamarse Bendición del Hada, pero al final del día, el único alcohol que tenemos aquí es cerveza. —Es un poco desalentador, dijo con un suspiro. —Entonces, lo que realmente te molesta es que tu gremio lleva el nombre de hidromiel de hadas, que es un tipo de alcohol famoso en todo el país, pero aquí solo tienes acceso a cerveza. —Es así. —Resumí. —Oh, Dios mío. —No creía que supieras sobre el hidromiel de hadas, dijo. —He hecho mi tarea, dije simplemente. —Ya que me dejas vender mis mercancías aquí, pensé que debería aprender lo que pudiera sobre el gremio. —Además, todo el mundo sabe que, Bendición del Hada, se refiere al aguamiel de las hadas. —Mi jactancia atrajo las miradas de todo el equipo de Blue Flash, además de Rolf. —Sin embargo. —No les presté la menor atención. —Después de todo, yo era un comerciante, saber cómo farolear era una parte clave de mi trabajo. —Se dice que el primer maestro del gremio de la bendición de las hadas lo hizo. —Su misión en la vida de tener en sus manos un hidromiel de hadas algún día. —Aparentemente es por eso que lo eligió como el nombre de nuestro gremio, explicó Ni. —Ya veo, dije con un asentimiento. —Entonces, hasta el día de hoy, el principal objetivo de este gremio es adquirir un poco de hidromiel de hadas, es así. —En cierto modo, sí, confirmó Ni. —Bueno, lo siento, pero en realidad logré y engullí ese objetivo hace unos días. —Sin embargo, nuestra misión actual es encontrar las ruinas en el bosque. —Hizo una pausa por un momento antes de continuar. —La parte más frustrante es que, en todas nuestras otras sucursales, siempre somos muy exigentes con el tipo de alcohol que servimos en los bebederos. —Sí. —Esta ciudad no fuera tan remota, aquí solo tendríamos lo mejor de lo mejor, pero tal como es. —Se apagó. —Si Ni Norich fuera una gran ciudad comercial, habría vino en oferta, o hasta sidra, miau. —Es una pena, dijo Kilfa con un suspiro. —No puedes traernos un poco de alcohol mejor, maestro del gremio. —Raya le preguntó a Ni. —Estoy seguro de que los otros muchachos se quejarían mucho menos si pudiéramos beber las cosas buenas. —Beber tendía a ayudar a la gente a relajarse, y en un pueblo como Ni Norich que tenía muy pocas otras distracciones, tener un buen alcohol para beber definitivamente ayudaría a aliviar algunos de los aventureros. Frustraciones —Si bien no había presenciado ninguna otra pelea desde la última vez que estuve en el salón de bebidas, era bastante obvio que todos estaban nerviosos y podían explotar en cualquier momento. —No pidas demasiado, Raya, reprendió Nesca a su novio. —Si tiene en cuenta todos los costos generales, ya deberíamos estar muy contentos de poder beber incluso algo tan simple como la cerveza. —Estoy de acuerdo con la señorita Nesca, dijo Rolf asintiendo. —No debemos olvidar estar agradecidos con el personal del gremio por todo lo que hacen por nosotros. —Además, la cerveza en este lugar cuesta más o menos lo mismo que en la capital. —Eso es todo gracias al gremio. Emi llevó su oportunidad de adular aún más a Ni y la aprovechó. —Con ambas manos. —Nesca y Rolf tienen razón. —No te vayas olvidando de todo lo que el personal del gremio ha hecho por ti. De hecho, cada vez que vengas al ayuntamiento, deberías traerle un regalo a nuestro magnífico maestro del gremio. —¿Qué opina, señorita Guildmaster? Ni se rió entre dientes. —Si cada uno de nuestros aventureros me trajera un regalo cada vez que vinieran aquí, necesitaría una mansión incluso más grande que este ayuntamiento para almacenarlos a todos. —Entonces deberías hacer que nuestros aventureros te compren una mansión. —Con cuánto hermosa que eres, estoy seguro de que todos estarán encantados de contribuir. Emilia insistió, todavía tratando de halagar a su jefe. —Ella era otra cosa. —Verdaderamente lo era. —Bueno, no estoy tan seguro de darte regalos todos los días, pero aún así estoy agradecido por todo lo que este gremio ha hecho por nosotros. —Por supuesto, también te estoy agradecido, maestro del gremio, dijo Raya. —Yo también, miau. Kilfa intervino. Los dos se miraron y asintieron. —Aún así. Kilfa agregó, me encantaría poder beber un poco de vino. —Oh. —¿Te gusta el vino, Kilfa? —Yo pregunté. —Maullar. —No, en realidad no, dijo, sacudiendo la cabeza. No esperaba esa respuesta en absoluto, y estaba tan sorprendida por ella, casi me caigo de la silla. —P. —¿Por qué quieres beber vino, entonces? —Supongo que sería mejor que esta cerveza con aroma a uva, miau, Kilfa suspiró. —Sin embargo, el vino aquí es realmente amargo y no muy bueno. —Ah, entonces es así. —Estoy usado. —Raya me frunció el ceño. —¿Y qué quieres decir con eso exactamente, no digas? —Yo nunca has tenido vino antes. —O tal vez el señor Merchant aquí solo bebe vino elegante. —Eh. —Oh, no, no es eso, respondí, riendo. —Es solo que, ¿de dónde soy, puedes conseguir muy buen vino por muy poco dinero? —Al escuchar esto, no fue solo el equipo de Blue Flash quien se detuvo en medio de la comida. —Ni también lo hizo. —Ah, ¿soy solo yo o todos se ven un poco enojados? —Pensé. —A pesar de que me miraban con dagas, decidí continuar. —Básicamente, puedes obtener tres tipos principales de vino allí, tinto, blanco, y el vino rosado, al que llamamos rosado. —O, aunque recientemente, comencé a escuchar que el vino naranja es una cosa. —Bueno, de todos modos, hay muchos comerciantes diferentes que venden una gran cantidad de variedades de cada tipo de vino, y todos tienen un sabor diferente. —Tienes tus vinos dulces, tus vinos secos y todo lo demás. —Algunos son realmente refrescantes, mientras que otros son más pesados y fuertes. —También vienen en una variedad de precios. —Algunos vinos no cuestan más que, digamos, la mesada de un niño, mientras que otros le costarán más que comprar una bonita casa nueva con patio trasero. —Ah, y las personas que realmente aman su vino tienden a beber un tipo diferente cada día, para acompañar cualquier comida que tengan. —Personalmente, no soy un gran fanático del vino, por lo que no lo bebo con tanta frecuencia. —Soy más un tipo de sake, ya ves. —Justo cuando comenzaba a sentir mi amor por el sake, noté que algo andaba mal. —La atmósfera en el salón de bebidas había cambiado por completo de repente. —Eh. —Solté de manera bastante inelocuente. Los otros clientes en el salón de bebidas se habían quedado en silencio, y tuve la clara impresión de que habían estado escuchando atentamente mis divagaciones. Incluso los cocineros y las camareras miraban fijamente nuestra mesa, o más bien, a mí. El silencio era ensordecedor. Los aventureros sentados en la mesa frente a nosotros esperaban en silencio a que continuara, mientras que un aventurero más joven en otra mesa se movía nerviosamente en su silla como si estuviera tratando de indicarme que debería continuar hablando. Pero lo que más me sorprendió fue que un enano que había estado sentado en una mesa en la parte trasera del salón de bebidas se había movido a una mesa mucho más cercana a la nuestra, y me miraba con los brazos cruzados. Parecía endurecido, como si alguna vez hubiera sido un soldado o algo así. —Oh. Nuestros ojos se cruzaron. —No te preocupes por mí, muchacho, dijo bruscamente. —Puedes seguir hablando. —Me gustaría. Escuche más sobre el alcohol de su país. —¡Uh! —Claro, dije vacilante. Su apariencia gritaba veterano de guerra, y la mirada en sus ojos era… extremadamente intimidante. Inconscientemente enderecé mi espalda y continué donde lo había dejado. —Entonces, ¿eh, dónde estaba yo otra vez? —Bueno, ¿de dónde yo soy, en realidad hay muchos tipos diferentes de alcohol? —Primero, tienes. Pasé las siguientes dos horas hablando de todos los diferentes tipos de alcohol que podrías beber en Japón. Y eso es más o menos el resumen. Mi país de origen comercia mucho con el resto del mundo, y es por eso que puedes beber muchos tipos diferentes de alcohol allí. Finalmente me quedé sin cosas que contarles. Tan pronto como terminé de hablar, todos los aventureros en la habitación suspiraron soñadoramente al unísono. Vi a un cazador cerrar los ojos mientras trataba de imaginar cómo sabrían todos estos alcoholes misteriosos de los que acababa de oír hablar. En otra mesa, se había formado un pequeño charco frente a un mago, que había estado babeando mientras. Escuchaba con atención mi historia. En una mesa cercana, el enano de antes se quejaba de que quería beber alcohol que era tan fuerte que podía prenderse fuego. En nuestra mesa, Nesca estaba ocupada repitiendo las palabras licor de chocolate como si fuera un cántico, mientras que Emile había visto su oportunidad de acercar su silla un poco más a la mía. Todos parecían haber tenido una reacción diferente a mis palabras, pero una cosa era segura, a casi todos los aventureros en ese salón les encantaba el alcohol. Eh. Interesante. Murmuré para mí mismo. Había una gran oportunidad de negocio en esto, no. Agarré mi jarra, que todavía estaba llena en un 80%, y bebí el líquido que había dentro de una sola vez. Sí, no hay duda al respecto, realmente fue repugnante. Fácilmente podría traer mucho mejor alcohol a este mundo. Todo lo que requeriría sería un viaje rápido a mi tienda de conveniencia más cercana, y estaría listo para irme. Raya me había dicho antes que los aventureros aquí eran la crema de la cosecha, lo. Que solo podía significar una cosa, estaban cargados. Y no había duda de que la mayoría de ellos, si no todos, estarían interesados en beber mejor alcohol, ¿verdad? Sí, eso podría funcionar. Dije en voz alta, acababa de pensar en algo. Con eso, podría matar dos pájaros de un tiro. Tacha eso, que sea tres pájaros de un tiro. De acuerdo entonces. Casi podía sentir que mis ojos se convertían en signos de Jen mientras tosía con fuerza para llamar la atención de todos. Funcionó, y todos en el pasillo se volvieron hacia. Mírame de nuevo. Tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Alguno de ustedes estaría interesado en probar un poco de alcohol de mi tierra natal? Yo pregunté. Todos jadearon sorprendidos, pero yo aún no había terminado. Porque, verás, en mi tienda principal, en realidad tengo un poco en stock. Jadear. Bueno, en realidad, no solo un poco. Jadear. Sí, ahora que lo pienso, tengo una reserva bastante grande de alcohol de mi tierra natal. Jadear. Todo ese alcohol que está en mi almacén, dije, poniéndolo grueso. Y bueno, hablar de eso hoy me hizo pensar, tal vez debería comenzar a venderlo en mi tienda. Jadear. ¿Qué piensan todos ustedes? La respuesta a mi pregunta llegó a la velocidad de la luz. Yo compraría algunos, dijo un hombre. Definitivamente compraría algunos. Quiero beber un poco de alcohol dulce y afrutado. Pidió una mujer. Vino de naranja para mí, gritó otro. Beneficio. Quiero sake. Hablaste sobre el alcohol tan fuerte que puedes prenderle fuego. Quiero esas cosas. Te lo digo, me beberé hasta la última gota o no seré un enano. Yo también quiero probar un poco de alcohol dulce, miau. Chairo. Chairo, quiero alcohol de chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate. Todos los aventureros en la sala habían apartado las mesas y se apiñaban a mi alrededor, cada uno gritando sus peticiones. Creí escuchar a Kilfa y Nesca en el caos, pero era difícil estar seguro. La oleada de aventureros ávidos de alcohol me había empujado cada vez más hacia atrás, tan atrás, de hecho, que podía sentir la pared contra mi espalda. Todos estaban absolutamente desesperados por probar el alcohol del que les había hablado largamente. Bueno, eso lo sé yo. Mi idea funcionaría, no hay duda al respecto. Aunque, solo para estar seguro, miré a Nia y en silencio le pregunté qué pensaba al respecto. Ella no dijo nada, simplemente me dio un pulgar hacia arriba. Yo estaba bien para ir. Pues vamos, muchacho, trae al alcohol, comenzó a decir el enano, pero levanté la mano y lo interrumpí. Te escucho, le dije a la multitud. Escucho sus demandas, todos. Hice una pausa para lograr un efecto dramático, luego finalmente pronuncié algunas palabras que siempre soñé con decir. Regresa aquí en tres días y los invitaré a todos a beber alcohol de mi país. Capítulo 14, Los aventureros fiesta de la bebida. Esa noche, en ese momento específico, no era el mismo de siempre. Pero lo que era diferente, bien podría preguntarse. Bueno, cualquiera que me conociera te diría, esa noche, en ese momento específico, Chairo no era el mismo de siempre. Llevaba un atuendo diferente. Sí, has oído bien. Me estaba preparando para servir alcohol a la aventureros en el salón de bebidas del gremio. Ahora, todos saben que el ambiente es una parte importante de toda la experiencia de beber, razón por la cual yo vestía un chaleco negro sobre una camisa blanca y pantalones negros. También cambié mis zapatos habituales por unos de cuero negro, e incluso llegué a ponerme una pajarita. Naturalmente, también tuve que peinar mi cabello para la ocasión, y me decidí por el peinado peinado hacia atrás. Cualquiera que me mirara en ese momento habría pensado instantáneamente que era un cantinero, aunque para ser considerado un cantinero de verdad, necesitaba dos cosas, alcohol y una barra. Lo que probablemente explicaba de alguna manera por qué estaba parado detrás de una barra que había instalado apresuradamente en el salón de bebidas del gremio poco tiempo antes. Bueno, digo una barra, pero en realidad eran solo unos tablones de madera encima de unas cajas. Se ve muy elegante hoy, señor Chairo me felicitó a Aina cuando me vio. Gracias, Aina. Justo de vuelta a ti, respondí. La niña se rió. Estoy tan feliz de que pienses eso. Señor. Chairo es realmente agradable, no es así, Aina. Estela le dijo a su hija. También te ves muy elegante hoy, Estela le dije. Muy profesional. Ah, ¿lo crees así? Porque gracias. Aina y Estela se habían ofrecido a ayudarme con la operación de hoy, y decidí que ambos deberían usar camisas blancas y delantales negros. Y parecía. Que había tomado la decisión correcta allí, porque los dos parecían empleados en un elegante café. Al principio, había planeado atender el bar yo solo, pero Aina insistió en ayudarme. Es cierto que dudé un poco ante la idea, después de todo, no estaba totalmente convencida de que debería dejar trabajar a una niña de ocho años en algún lugar donde se vendiera alcohol, pero luego me preguntó si estaría bien que su madre la acompañara, y cuando se lo conté a Estela, simplemente se rió y dijo que Aina simplemente quería pasar más tiempo conmigo. Bueno, realmente no podía rechazarla después de escuchar eso, oh. Sí. Además, la abuela siempre decía que los adultos debían acceder a la asertividad de los niños. Aún así, dudé un poco más hasta que finalmente decidí aceptar su oferta de ayuda con la única condición de que tanto Aina como Estela tuvieran que aceptar el pago de horas extras que les iba a dar por trabajar junto a mí hoy. Naturalmente, se negaron. Bueno, en ese caso, no dejaré que me ayudes, dije simplemente. Finalmente se dieron por vencidos, y aquí estábamos en Bar Schaerow. Schaerow, todo está listo, dijo una voz letárgica detrás de mí. Sí, eso es correcto. Aina no fue la única que se ofreció a ayudarme en esta tarea. El alcohol que pusiste en los cubos ahora está genial, Miau. Muchas gracias, Nesca y Kilfa, les dije a mis ayudantes. Tai, je. Puedes agradecernos un poco más si quieres, Miau, dijo con un orgulloso asentimiento. Valdes llenos de agua habían sido colocados en una línea detrás de ella, todos ellos llenos de botellas de cerveza. Decidí usar cubos como sustituto de una hielera y... Conseguí que Nesca usara su magia para llenarlos con hielo. En ese momento, las cervezas deben haber estado agradables y frías. Para agradecer a todos mis ayudantes por su ayuda, les di una moneda de plata a cada uno, además de una botella de su alcohol favorito. Kilfa había pedido un poco de alcohol afrutado, mientras que Nesca quería, lo adivinaste, licor de chocolate. Estela me pidió vino y, después de muchas dudas, Aina dijo que quería jugo de uva. Gracias a la generosidad de Ni, las camareras del salón de bebidas también estaban ayudando. Ok Doki. Parece que todos estamos listos para irnos, murmuré para mí misma. Instalé el Bar Chairo en una esquina del salón de bebidas. Miré por encima del mostrador improvisado y... Todavía no estás listo. ¿Cuándo podemos beber? Mira todas esas botellas de alcohol. Escuché que todos están llenos de cosas diferentes. Entonces están en botellas de vidrio, no en barriles. Me pregunto cuánto costará. Espero tener suficiente dinero. Mira todos esos símbolos extraños en las botellas. Nunca he visto un lenguaje como ese antes. Me pregunto de qué país son. Tal vez todos son de un continente al otro lado del mar. Así que podemos beber alcohol que ha llegado al otro lado del mundo. Somos tan afortunados. Había un número francamente ridículo de aventureros reunidos en el... salón, y me di cuenta de que muchos de ellos estaban de pie, tal vez porque no había suficientes sillas. No había duda en mi mente de que todos y cada uno de los aventureros en los libros del gremio Fire is Blessing se habían presentado para esto, y todos ellos, excepto ninguno, miraban maravillados las botellas de alcohol. Pasé los últimos tres días recorriendo todas las licorerías de Tokio y ordenando una tonelada de bebidas alcohólicas en línea. En total, me había costado más de tres millones de yenes. Cerveza artesanal, cerveza mexicana, sake japonés, vino, whisky, brandy, licores. Tenía de todo. Todos los aventureros estaban hipnotizados por la gran cantidad de bebidas alcohólicas en la habitación, y aunque sabía que sólo tenían ojos para el alcohol, casi podía sentir algo parecido a la sed de sangre que emanaba de ellos. Aina pareció sentirlo también, ya que de repente agarró mi mano. El pobre niño debe haberse sentido un poco asustado por la multitud con los ojos muy abiertos frente a nosotros. En voz baja le dije que todo iba a estar bien y le apreté la mano. Bueno, ya era hora de que empezara esto. Está bien, todos. Jadear. Deja él. Jadear. Deja que la bebida. Jadear. Que comience el festival de bebidas. Un rugido se elevó y resonó por la habitación cuando todos se pusieron de pie a la vez, pateando sus sillas en el proceso y todos gritando de alegría con los puños en el aire. Nunca había visto a nadie tan entusiasmado con el alcohol, y mucho menos una sala entera llena de gente. Una vez que todos se calmaron de nuevo, me aclaré la garganta. En primer lugar, anuncié en voz alta para que todos pudieran escucharme, me. Gustaría agradecerles por todo su arduo trabajo al salir y explorar el bosque día tras día. Por favor permítame presentarme. Mi nombre es Chairo Amata, y soy el dueño de la, tienda de Chairo. Dejé que mi mirada divagara. Sobre la multitud antes de continuar. Hoy traje una parte del alcohol que guardo en mi tienda con la esperanza de que anime a todos después de todas esas incursiones peligrosas en el bosque. Hice una pausa y esperé la reacción de la multitud a esto. Él es real. Escuché a un hombre decir. Eso es solo una, porción, de la. Alcohol que tiene en reserva. No hay forma. No sé qué tan rico es este tipo, pero incluso el comerciante más rico que jamás haya existido podría tener en sus manos tanto alcohol, dijo otro. Y si los rumores son ciertos. Tal vez realmente sea un alquimista, especuló una tercera voz. Explicaría muchas cosas. Si realmente es un alquimista, sería bastante fácil para él transmutar todo ese alcohol. ¿Eh? ¿Estás sugiriendo en serio que hizo todo eso él mismo? ¿A quién le importa un carajo? Estoy cansado de esa horrible, horrible cerveza. Sácalo bueno, digo. Algunos de ellos se sorprendieron por la insinuación de que el alcohol que había traído conmigo era solo una parte de mis existencias, mientras que otros intentaron explicar este escenario improbable sugiriendo, no por primera vez, que yo era un alquimista. Pero a una buena parte de los aventureros reunidos no les importaba nada de eso y solo querían beber. El maestro del gremio, ni, mientras decía esto, hice un gesto hacia la mujer apoyada contra la pared detrás de mí, me ha autorizado a llevar todo este alcohol al salón de bebidas hoy para que podamos agradecerles a todos por sus servicios. Ahora disfruten de este alcohol que he traído de mi tierra natal. Ah, y no tienes que pagar nada. Este es mi regalo. Llámalo un obsequio de, Ciros Chap. Vamos, todos. Adelante, bebe, hasta que no quede ni una sola gota. Todos los aventureros en la sala gritaron de emoción una vez más. Sin embargo, aún no había terminado. Y también he traído un montón de bocadillos para para que comas mientras bebes tus bebidas. Estos también son de mi tierra natal, y. Estoy absolutamente seguro de que los encontrará tan deliciosos como las bebidas, así que no dude en probarlos. Como antes, una ovación colectiva se elevó de la multitud. Ahora, puede que se pregunte por qué estaba regalando alcohol por valor de 3 millones de yenes gratis. Bueno, había varias razones para eso, pero la principal era el dinero. Sí, eso es correcto. Esos 3 millones fueron en realidad una inversión en mi futuro negocio. Y mi razonamiento fue bastante. Simple. Si bien sabía que la mayoría de los aventureros aquí estaban drogados, no tenía idea de cuánto estarían dispuestos a gastar en alcohol que nunca habían probado de un país, bueno, un mundo, si querías ser técnico al respecto, ellos nunca había oído hablar de. Parecían bastante entusiasmados en este momento en particular, pero sí no les gustaba. Bueno, no estarían tan entusiasmados después, ¿verdad? Ahora, no me malinterpreten, sabía que el alcohol que había traído conmigo era bueno. Pero no tenía un marco de referencia que me dijera si la gente de este mundo sentiría lo mismo al respecto. Y si no les gustó lo primero que probaron, naturalmente podrían ser reacios a comprar otra. Cosa. Quién sabe, incluso podrían darse la vuelta y decir que la cerveza estaba mejor después de todo. Es por eso que había decidido hacer que sus papilas gustativas, y sus estómagos, se dieran cuenta primero de lo superior que era el alcohol de la tierra y luego comenzar a venderlo. Después de todo, si se les diera gratis, no les importaría si la primera bebida que probaron no fuera exactamente de su agrado porque había muchas otras opciones para probar. Luego, una vez que descubrí cuáles serían los tipos de alcohol más populares aquí, podría venderlos aquí en el salón de bebidas o en mi tienda, y terminaría duplicando mi inversión original, tal vez más. Pero antes de que empecemos, continué, me gustaría preguntarle a su hermosa. Maestra del gremio, señorita Ni, para decir unas pocas palabras. Señorita Ni, por favor, acérquese. En el momento justo, Ni, que había estado escuchando en silencio mi pequeño discurso, dio un paso adelante. Se puso de pie y observó a la multitud. Mis queridos aventureros, comenzó. Señor. Chairo aquí ha tenido la amabilidad de proporcionarnos alcohol para esta pequeña reunión, y espero que todos ustedes la pasen bien esta noche. Sin embargo, asegúrese de estar en un estado lo suficientemente apto para realizar las tareas que se le exigen cuando se presente a trabajar mañana. Está eso entendido. Otra ovación recorrió la sala. Ni me miró y asintió levemente. Le devolví el asentimiento y... Me volví hacia la multitud una vez. Más. Muy bien, todos. Dije por encima del estrépito. Ahora los trataré a todos con alcohol de mi tierra natal. En primer lugar, tenemos. ¡Guau! Ni siquiera tuve tiempo de terminar mi oración cuando un enjambre de aventureros se abalanzó hacia mí. Todos estaban ansiosos por ser los primeros en conseguir un trago y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. Pero mientras la multitud me empujaba, escuché a Ni levantar la voz una vez más. Ahora, ahora, todos, grito. Si le causas problemas a Shairo, pondremos fin inmediato a la celebración de esta noche. Sus manos estaban en sus caderas para mostrar su disgusto, y estaba mirando a los aventureros que intentaban empujarme fuera del camino. El efecto fue instantáneo. Prácticamente tan pronto como esas palabras salieron de su boca, los aventureros se organizaron en una línea ordenada, con una mirada culpable en todos sus rostros. ¡Buen trabajo, maestro del gremio! Dijo Nesca en voz baja desde un lado mientras acunaba una botella de licor de chocolate en sus brazos. No tenía ni idea de cuándo lo había puesto en sus manos, pero bueno. Tal vez estaba un poco asustada de que no obtendría la recompensa que le había prometido después de ver cómo los otros aventureros prácticamente se habían arrojado sobre mí. Puedes empezar ahora, Shairo me instó Ni. Rápidamente me arreglé la pajarita y luego me dirigí a la multitud de nuevo. Muy bien, todos. Me gustaría pedirle a mi buen amigo Raya que venga aquí y tome el primer trago. Ven aquí, Raya. Claro, hombre, respondió el joven mientras emergía al frente de la multitud, los otros aventureros todos lo miraban con envidia. Raya aquí fue en realidad mi primer cliente cuando abrí una tienda en Ninorich. No puedo pensar en nadie más adecuado para tomar el primer trago de esta noche. Bueno, entonces, señor. Raya dije, girándome hacia él. ¿Qué le gustaría? Después de todo, yo era un cantinero hoy, así que tenía que hacer sonar el papel. Algo bueno. Dame tu mejor bebida, hombre. Estoy tan cansado de la aburrida cerveza que tenemos aquí. Mi garganta está pidiendo a gritos cosas buenas. Raya dijo teatralmente. Parecía haber disfrutado mi pequeño acto y decidió unirse a mí. Parodia improvisada. Realmente tenía un don para mantenerse al día con mis payasadas. Hmm. Fingí reflexionar sobre esto. Me has puesto en un poco de un situación incómoda allí, señor. Raya. Después de todo, aquí solo tengo buen alcohol. Además, desconozco tus gustos. Lo que considero mi, mejor bebida, podría no ser de su agrado en absoluto. ¿Es eso así? Ectómetros, ¿qué hacer, qué hacer? Dijo Raya, haciendo un espectáculo. De reflexionar sobre esto. Hey, espera. ¿Qué es eso en el cubo de hielo? Eso se llama cerveza expliqué. Tiene un sabor muy distinto y se traga con bastante facilidad. Actualmente también estoy ofreciendo rebanadas de esta fruta conocida como, limón, gratis con cualquier bebida que pidas esta noche. Sugiero exprimir un poco de jugo de lima en la cerveza para realzar realmente su sabor. No creo que puedas equivocarte con la cerveza, y es uno de mis favoritos. Recomendaciones entonces que dices. Raya escuchó atentamente mi pequeño argumento de venta, luego tragó saliva con un gran trago. Oh, está bien, hombre. Dame uno de esos, él dijo. Tienes razón, dije asintiendo. Miré a Ina, quien respondió a mi mirada con un silencioso asentimiento. Ella tomó un una botella de cerveza de uno de mis refrigeradores improvisados y la llevé al bar. Luego lo secó con una toalla, le quitó la tapa y le puso una rodaja de limón en la parte superior. Gracias por esperar. Aquí está tu bebida, dijo mientras le entregaba la botella a Raya. Gracias, niña, respondió. Am, comenzó a Ina. Si exprimes el jugo de esta cosita de, lima. En la bebida, sabrá aún mejor, dijo, recitando vacilante las instrucciones que le había enseñado a decir. Señor, añadió con retraso. La cerveza que escogí para Raya era una cerveza mexicana, que actualmente era el tipo de cerveza más popular en Japón. Puedes encontrar botellas en cualquier bar, e incluso en el supermercado o en la tienda de conveniencia. ¿Cómo esto? Preguntó Raya mientras exprimía el jugo de la rodaja de limón en su bebida. El jugo goteó en la botella y se mezcló con la cerveza, y escuché un fascinado ou de los aventureros que miraban la escena. Agregar jugo a una bebida alcohólica probablemente no era algo de lo que hubieran oído hablar antes. De acuerdo entonces. Voy a tomar mi primer sorbo ahora, declaró Raya mientras se llevaba la botella de cerveza a los labios. Tan pronto como el líquido golpeó su lengua, sus ojos se abrieron instantáneamente. ¿Qué es esta cosa? Tartamudeó. Tiene burbujas y el jugo de lima le agrega una agradable acidez sin ser abrumada. Y es tan frío y refrescante también. Siento que podría beber galones y galones de esta cosa. Tomó otros tragos y luego exclamó, es tan bueno. ¿Qué diablos, hombre? Esta es la mejor bebida que he probado. Me alegro de que sea de tu agrado, le dije. Ahora, si le agregas una pizca de sal a esta cerveza, sabrá aún mejor, lo creas o no. ¿Qué dices? Te gustaría intentarlo. Sugerí, colocando un pequeño plato lleno de sal, sal de roca, para ser específicos, en el mostrador, y tan pronto como lo dije, podría haber jurado que escuché a un aventurero con barba ronroneando en respuesta a mis palabras. Sal, eh. Raya reflexionó. Bueno, si dices que lo hace mejor, no puedo. No intentes yo, abruptamente dejó de hablar cuando se le ocurrió algo. Oye, espera un minuto. Ah, eso estuvo cerca. Casi me olvido de que eras. Comerciante. Hizo una pausa y se rió. Me estás diciendo que agregue una pizca de sal a esto, pero ¿cuánto me vas a cobrar por eso, eh? Incluso si hace que sepa mejor, si termina siendo más caro que la bebida en sí, no lo compraré. Pensé en mi primer día en Rufaltio, cuando compré brochetas de carne y me horroricé al descubrir que no estaban sazonadas en absoluto. Ese incidente me había dicho algo, en un pueblo tan remoto como Ninorich, la sal y la pimienta. Probablemente eran artículos de lujo. Como tal, no era sorprendente que Raya fuera tan cauteloso. Simplemente chasqué la lengua un par de veces y moví el dedo índice. Solo por hoy, lo tienes gratis, le recordé. ¿Verdadero? Preguntó Raya, sus ojos desorbitados de nuevo. Por supuesto le aseguré. Oh, pero ten cuidado de no poner demasiada sal. En tu cerveza. Eso arruinaría el sabor de la misma. También puedes probar lamiendo la sal de tu dedo y luego tomar un sorbo de cerveza para obtener un resultado similar. Está bien, entonces, dijo Raya, todavía pareciendo un poco vacilante. Tomó un pizca de sal del plato y me miró. Alrededor de esto. Eso debería bastar, si dije asintiendo. Roció la sal en su cerveza y murmuró un tranquilo bueno, veamos. ¿Cómo sabe ahora, antes de llevar la botella a sus labios y tomar algunos tragos? ¿Cómo es? Yo pregunté. ¿En serio, amigo, qué diablos? Es tan refrescante, exclamó, y sonaba como si estuviera prácticamente en trance. Sal y cerveza, eh. Oh, espera, dijiste que se llamaba, cerveza, ¿verdad? Maldita sea, nunca pensé que agregar sal al alcohol podría hacerlo mucho mejor. Ectómetros. Miró hacia abajo y notó que su botella estaba vacía. Dame otro, hombre. Dijo, inclinándose sobre el mostrador. Eso fue tan bueno, necesito otro ahora mismo. Hola, Raya. Te has bebido. Ve al final de la fila. Es nuestro turno ahora, uno de los aventureros amontonados ladró, impaciente por poner sus manos en una bebida. Sí, es nuestro turno. Los otros aventureros gritaron de acuerdo. Ya esperamos lo suficiente para que terminaras esa bebida. El primer hombre continuó. Una vez más, el resto de la multitud mostró su acuerdo gritando y abucheando a Raya, quien simplemente se quedó allí sin molestarse por las burlas que estaban siendo dirigidas en su dirección. Es decir, hasta que el enano de aspecto veterano que habíamos visto en el salón de bebidas la semana anterior decidió hablar y dar a conocer sus sentimientos. Mientras todavía estoy de buen humor, dijo amenazadoramente, con una mirada bastante severa en su rostro. Esta intervención pareció funcionar, y Raya se escondió al final de la fila con el rabo entre las piernas. Muy bien. Próximo cliente, por favor. Llamé y la siguiente persona se acercó a la barra para hacer su pedido. A partir de ese momento, el salón de bebidas fue tan caótico como un campo de batalla. Identificación. Nunca he estado tan ocupado en toda mi vida. Dame lo mismo que tenía Raya, fue el pedido de mi segundo cliente. Por supuesto, señor dije con un movimiento de cabeza. Aina, ¿escuchaste al hombre? Sí. Aquí tienes. Dijo la niña mientras rápidamente le traía al hombre su bebida. La siguiente en la fila era una aventurera. Realmente no me gusta la cerveza, dijo. A mí. ¿Qué otros tipos de alcohol tienes? Te gustaría probar un poco de vino, tal vez. Sugerí. Oh, sí, dijiste antes que había muchos tipos diferentes de vino, no. Ella dijo. Así es dije con un asentimiento. Hoy tengo vino tinto, vino blanco, vino rosado y naranja que te puedo ofrecer. ¿Tiene alguna preferencia? Me gustaría probar un poco de vino de naranja, por favor. Entendido, dije, luego me volví hacia Estela, que estaba parada un poco más lejos. Estela, ¿podrías tomar la cuarta botella de la derecha y verter un poco en este vaso para la señora? Ese sí, por supuesto. Ella respondió. Decidí dejar que Aina se encargara de los pedidos de cerveza mexicana y que Estela se concentrara principalmente en los pedidos de vino. Próximo cliente, por favor. Estábamos haciendo un buen avance en la línea de aventureros que esperaban, y luego llegó el turno del enano de aspecto veterano. ¿Recuerdas nuestra conversación, chico? La última vez que hablamos, me prometiste que me traerías un alcohol tan fuerte que podría prenderse fuego. Capítulo 15 La batalla contra el héroe El enano tenía los brazos cruzados frente a su pecho y sus ojos estaban brillando, lo que indica que estaba listo para un desafío. Su orden fue extremadamente simple, tenía que darle la bebida más fuerte que tenía. Nesca me había dicho que los enanos eran grandes comedores y grandes bebedores, pero maldita sea, este tipo debe haber tenido mucha confianza en su capacidad para manejar su bebida si estaba ordenando lo más fuerte que tenía desde el principio. No me escuchaste, chico. Dame un poco de ese alcohol del que te jactaste tanto la última vez. Será mejor que no me digas que estabas mintiendo. Me reí. Oh, no te preocupes. No estaba mintiendo le aseguré y agarré una botella. Aquí tienes. Esto de aquí se conoce como, espíritus. Espíritus. Cualquier amante del alcohol sabría el nombre de este particular. Tipo de vodka. En Japón, se consideraba un material peligroso de nivel 4, ya que incluso encender un cigarrillo en su vecindad podría provocar que se incendiara. Era una bebida muy peligrosa, y presumía de un porcentaje de alcohol de 90. MMM. A mí me parece agua, dijo el dudoso enano. ¿Estás seguro de que esto es alcohol, chico? Oh, eso es porque ha pasado por el proceso de destilación varias veces. Por eso es tan claro. Puede parecer agua, pero si lo hueles, inmediatamente te darás cuenta de que es alcohol. Pero en cualquier caso. Dije vacilante. ¿Estás seguro de que quieres beber esto? Pregunté, ansiosa por hacerlo cambiar de opinión. No me importa conseguirte algo más. Recomiendo una cerveza o una copa de vino, como los demás. Nadie bebía espíritus y podía evitarlo. Por lo general, las personas solo lo ingieren accidentalmente, como resultado de una broma, por ejemplo, o como recompensa por perder un juego. Hubiera preferido que él se decidiera por otra cosa para beber. Algo que realmente podría disfrutar, ¿sabes? Pero mis palabras parecieron causar un gran revuelo en el salón de bebidas. Oye, ¿escuchaste eso? Escuché a un hombre decir. Ese tipo está tratando de provocar a los Eldows. No me digas que nunca ha oído hablar de Eldows el Indestructible. Alguien. Más dijo. Bueno, después de todo, este pueblo está en medio de la nada, señaló una mujer. Así que no es realmente tan sorprendente, ¿verdad? Pero él es uno de los 16 héroes. En la capital, hasta los niños saben su... Nombre. Aparentemente, este enano era una gran celebridad en el mundo de las aventuras. El enano, Eldows, creo que dijeron que se llamaba, soltó una risita. ¿Es eso un desafío, chico? Pregunto. Estoy dentro. Golpeó su jarra de madera contra la encimera justo enfrente. De mí. Fue enorme si esto fuera un isekaié, el tipo de bar que ves en todas partes en Japón, probablemente obtendrías algo de este tamaño si pidieras una bebida de gran tamaño. Seguramente no esperaba que yo llenara esa cosa hasta el tope con espíritus. Vamos, chico. No tengo todo el día. Sírveme mi bebida. Am, no creo que sea una muy buena idea, intenté advertirle, pero él simplemente empujó su jarra hacia mí. Esto fue malo. Los enanos podían ser grandes bebedores, pero eso no significaba necesariamente que pudieran manejarlo bien. Y espíritus también tenía un porcentaje de alcohol absurdamente alto. Planeaba servirlo en vasos de chupito, no en esta jarra de gran tamaño. ¿Qué pasa, chico? Dijo el dos. Este alcohol tuyo es tan caro. No te preocupes por eso. Tengo dinero, dijo, luego se detuvo cuando vio mi expresión. ¿Por qué pones esa cara? No me digas que ahora tienes los pies fríos. Yo. Comencé, luego asentí. De hecho sí lo hago. Verás, espíritus es tan fuerte que un solo trago es suficiente para hacer que cualquiera se tambalee. Y aquí estás, queriendo que te lo sirva en esa enorme jarra. Ay, tengo una idea. ¿Qué tal si tomas un pequeño sorbo primero? Si estás bien después de eso, puedes tener otro, luego otro. Ya sabes, pequeños sorbos a la vez, y eh. Hice una pausa cuando noté que los hombros de el dos habían comenzado a temblar. Ectómetros. Los aventureros reunidos habían comenzado a hablar entre ellos nuevamente. Escucha eso. Uno dijo. Está tratando de incitarlo aún más. Un pequeño sorbo. Le está hablando como si fuera un niño. El dos tiene 200 años. Eso es diez veces la edad de ese mocoso, dijo otro. Él no se está menospreciando a los enanos. Gruñó una voz que sonaba áspera. Que alguien le explique a ese niño que nosotros, los enanos, no crecemos bebiendo leche de biberones como lo hacen ustedes Jums. Estamos bebiendo alcohol directamente del barril tan pronto como dejamos el útero. Tratar al héroe el dos como un niño. Escuché a un aventurero jadear. Miriel ese tipo tiene un serio deseo de muerte. Ah, lo entendieron todo mal, gente. No me estaba burlando de él. Es simplemente, beber tanto espíritu sería increíblemente peligroso. Estás tratando de insultarme, mocoso. El dos me ladró. Déjame decirte. Algo, nunca he estado borracho en mi vida, ni siquiera una vez. Será mejor que dejes de burlarte de mí, oíste. No soy. Dije, tratando de calmarlo. El dos, puedo llamarte así. El dos, sé que probablemente no sepas esto, pero puedes morir por beber demasiado alcohol. Afecta tu reflejo nauseoso y puedes ahogarte con tu propio vómito. De dónde soy, toneladas de personas mueren por intoxicación con alcohol cada año. Podría haber sido yo quien trajo todo este alcohol aquí para ustedes, pero no apruebo el consumo irresponsable. Si de verdad quieres beber espíritus, hice una pausa y rebusqué entre las cajas, finalmente saqué un vaso de chupito y lo dejé sobre el mostrador. Será de este vasito de aquí. Era mucho, mucho más pequeño que la jarra de el dos. Era como comparar. Un frijol de mama a la luna. Estás buscando pelea, chico. Es así. Bien por mí si lo eres. Echemos. Esto afuera. El dos gritó, quitándose la camisa y mostrando su pecho increíblemente musculoso. Hizo un gesto hacia la puerta con la barbilla, que era su forma de decirme que lo encontrara afuera, y comenzó a hacer crujir los nudillos. Parecía todo el mundo como si acabara de ser arrastrado a una pelea. Dang. Los aventureros realmente escalaron incluso la más mínima cosa en una batalla, no. Empecé a enloquecer. Mirando a través de mis amigos, vi que parecían aún más aterrorizados por esta invitación a pelear que yo. Pero justo cuando toda esperanza parecía perdida, alguien vino a rescatarme. Señor. Eldous, señor, por favor, cálmese, dijo una voz masculina con un sonido suave. ¿Y quién diablos eres tú? Eldous ladró. Solo soy un humilde servidor de la diosa del cielo, Florín, el hombre saludó a Eldous con una reverencia. Mi nombre es Rolf Fazmotzel. Así es. Mi salvador no fue otro que Rolf. Tenía una sonrisa serena en su rostro mientras se colocaba estratégicamente entre Eldous y yo. El enano resopló. ¿Y qué negocio tienes conmigo, eh? Estás aquí para darme un sermón. O tal vez quieres un asiento de primera fila para la paliza que le voy a dar a este chico. Por supuesto que no dijo Rolf plácidamente. Da la casualidad de que el señor. Schairow. Aquí presente es uno de mis amigos. Tu amigo. Eldous ladró. Sí. Un muy buen amigo, de hecho, respondió Rolf, todavía tan tranquilo como siempre a pesar de que Eldous literalmente le gritaba en la cara. Así que estás aquí para defenderlo, entonces. No tengo problemas para pelear con los dos al mismo tiempo. Apuesto a que crees que puedes vencerme con esos músculos abultados que tienes, eh? Eldous dijo, apretando su mano derecha en un puño y golpeando el aire. Debe haber adivinado al mirar el físico de Rolf que no era solo un sacerdote común y corriente. Bromeas, supongo, dijo Rolf, sacudiendo la cabeza. Vine aquí para evitar que continúes con este curso de acción. Como probablemente te darás cuenta con solo mirarlo, pelear no es exactamente el punto fuerte del señor. Schairow. Asentí vigorosamente ante esta declaración. Odio pelear afirmé. En de hecho, odio todo lo que duele. Debido a que duele, sabes. Ver. Dijo Rolf. Si ustedes dos llegaran a las manos, el señor. Schairow no sería. Capaz de ponerle un dedo encima antes de que terminara con él, señor. Eldous, señor. Y como eres uno de los dieciséis héroes, me resulta difícil creer que atormentarías a alguien que no está en condiciones de defenderse. Por un lado, arruinaría su reputación ganada con tanto esfuerzo. Bueno, él es quien lo empezó. Él me insultó primero, se enfurruñó Eldous. Las palabras de Rolf parecían haberlo calmado un poco. Todo es un gran malentendido, dije. He visto a muchas personas que intentaron beber espíritus y terminaron desmayándose. Simplemente no puedo dejar que bebas tanto de una sola vez. La reputación de mi tienda está en juego. Y además, no quiero causar problemas al gremio. Pero lo más importante de todo es que digo todo esto por tu propio bien, Eldous. El enano no dijo nada a esto. Señor. Eldous, señor, puedo pedirle que escuche el consejo de mi amigo. Entiendo lo que intentas decir, chico, dijo Eldous después de una pausa. Pero para nosotros. Enanos, ese pequeño escupitajo de alcohol ni siquiera vale la pena beberlo. Puedo entender eso, dijo Rolf con un asentimiento. Pero tengo una. Sugerencia. ¿Qué es? Habla, le instó el enano. Bueno. Rolf hizo una breve pausa y se volvió hacia mí. Señor. Schairo, señor, ¿cómo? Un sacerdote, puedo usar un hechizo sagrado llamado, cura. Se usa comúnmente para tratar el veneno, pero también se puede usar para liberar a una persona de los efectos de la intoxicación. Vaya, impresionante. Exclamé. ¿Qué hechizo tan conveniente? Vete, otro mundo. Tuve que admitirlo, hizo. Sentido también. Después de todo, la embriaguez era básicamente una enfermedad de estado, si lo pensabas. En el improbable caso de que el señor. El Dous se encuentre intoxicado por beber este alcohol en particular hasta el punto de perder el conocimiento, usaré inmediatamente mi hechizo cure para revivirlo. ¿Qué opinas? Permitirá que el señor. El Dous beba ese alcohol en esas condiciones. Ectómetros, dije. Déjame pensarlo por un segundo. El abuso del alcohol era peligroso, ya que podía provocar una intoxicación. Aguda por alcohol, que a su vez podía causar todo tipo de síntomas terribles, como desmayos, vómitos, problemas respiratorios y, en algunos casos, incluso podía provocar la muerte. Pero gracias a la magia de Rolf, las posibilidades de que eso sucediera eran prácticamente nulas. ¿Verdad? Y además, podría hacer que el Dous con su actitud diabólica comprenda los peligros de beber demasiado espíritus. Está bien, dije después de unos segundos. Bajo esas condiciones, supongo que puedo permitirlo. Bueno, ya lo escuchó, señor el Dous, señor, dijo Rolf. ¿Qué piensas de mi propuesta? A mí tampoco me importa, dijo el enano asintiendo. Pero déjame repetir lo que dije, chico. Nunca he estado borracho en toda mi vida. El alcohol corre por las venas de los enanos. Y cuanto más fuerte, mejor. Hizo una pausa por un momento y me miró. Dices que esto podría hacerme desmayar. ¡Mff! He luchado contra miles de monstruos en mi tiempo, y mis rodillas nunca tocaron el suelo durante una batalla, ni siquiera una vez. Eso es de lo que... Estoy más orgulloso. He luchado contra el señor demonio, el dragón antiguo, el rey fantasma. Todos ellos absurdamente fuertes, pero ninguno de ellos logró hacerme caer de rodillas. Un OU colectivo surgió de los aventureros reunidos. Todos esos son monstruos míticos. Nesca jadeó con asombro. Bueno, parecía que ese título de héroe no era solo para mostrar, eh. Así que vamos, chico. Sácame ese alcohol ya. Exigió el dos, levantando su jarra. Bueno. Solo por favor, no lo bebas todo de una vez, ¿de acuerdo? Dije mientras quitaba la tapa de la botella. Y si empiezas a sentirte mareado, deja. Beber inmediatamente. El resopló. Si realmente termino sintiéndome mareado, dejaré que me preguntes lo que quieras. ¿Y si no lo haces? Yo pregunté. Una sonrisa segura de sí misma apareció en su rostro. Si no lo hago, cualquier alcohol que obtenga de ti a partir de ahora, me lo darás gratis. Trato hecho, dije después de una breve pausa. No tengo la costumbre de hacer apuestas, pero solo por esta vez, aceptaré tus términos. Bien. Respondió el enano. Ahora llénalo, chico, y no seas tacaño. Oíste. Tienes que llenarlo hasta el tope hasta que comience a desbordarse. Sí, sí, dije con desdén y comencé a verter el espíritus en su jarra de gran tamaño. Eh. Tenías razón, huele fuerte, señaló el dos, con una gran sonrisa en su rostro. Mucho más fuerte que cualquier alcohol que haya bebido hasta ahora, seguro. Todos los ojos estaban puestos en él cuando se llevó la jarra a los labios, arrojó su cabeza hacia atrás, y bebió su bebida en uno. Espíritus. Vació una jarra entera de espíritus de una sola vez. A pesar de que le había dicho que no hiciera exactamente eso. Es este hombre de verdad. Murmuré a nadie en particular. Uf, dijo el dos una vez que terminó su bebida. Maldita sea, se siente como si mi estómago estuviera en llamas. Bueno, ¿qué dices, chico? Te parezco borracho. Miré sus ojos y vi que no estaban ni un poco nublados. De hecho, en todo caso, su mirada era aún más penetrante que antes, tal vez porque finalmente había llegado a tener la bebida que había estado esperando durante los últimos días. Levanté mis manos en capitulación. Parece que te subestimé, le dije. A él. He perdido nuestra apuesta. Aparentemente, los enanos tenían un nivel de tolerancia al alcohol que era francamente una locura. Oh bien. Cuanto más sepas. El dos estalló en una sonora carcajada. Finalmente. Bueno, una apuesta es una apuesta. De ahora en adelante, me darás bebidas gratis cuando las quiera. Está bien, está bien, dije. Pero deja algo para los demás también, de acuerdo. Será mejor que me traigas bebidas hasta que estés satisfecho, entonces. Si logras apagar mi sed, podría dejar que los demás tuvieran su turno. Bueno, no es que alguna vez me emborrache ni nada. Como si eso pudiera pasar. El dos se rió larga y duramente con la cabeza echada hacia atrás, cuando. De repente, sus piernas se dieron debajo de él y cayó al suelo. Había sido tan. Inesperado que todos en el salón de bebidas se quedaron en silencio al instante. Corrí hacia él y me senté a su lado en el suelo. El dos, le grité al oído. El dos. ¿Puedes oír? Me detuve y murmuré, ah, no es bueno. Rolf, date prisa y usa ese hechizo con él. El que cura la borrachera. He entendido, dijo Rolf asintiendo, aunque estaba tan desconcertado como el resto de nosotros. Rápidamente recitó una oración y lanzó el hechizo cure sobre el dos, que todavía estaba inconsciente en el suelo con una media sonrisa en su rostro. Cuando el hechizo lo golpeó, un tenue resplandor envolvió su cuerpo. El dos, te dije que lo bebieras un sorbo a la vez, no. Ese sí. Creo recordar que dijiste algo así, murmuró. Sí, lo hice. Lo dije muy claramente, de hecho. Pero aún así seguiste adelante. Y te tragaste todo de una vez. Caramba. Si no fuera por Rolf, probablemente estarías muerto ahora mismo. Lo sé, murmuró el enano. Planeo darle las gracias más tarde. Bueno, no hace falta decirlo. Escucha, puedes ser un héroe o lo que sea, pero de ahora en adelante, recuerda que el alcohol es algo que debes disfrutar. No puedes beberlo todo de una vez así. No sabes lo irrespetuoso que es eso con el alcohol. El enano resopló. Prácticamente tan pronto como recuperó la conciencia, comencé a acostarme sobre él. Y yo tampoco estaba tirando golpes. Mira a ese niño. En realidad está dando una conferencia sobre el dos. Oí decir a un aventurero. Nunca había visto a el dos tan avergonzado de sí mismo. Intervino otro. Dijo que no se pondría de rodillas, pero terminó de espaldas, no. Después de todas esas batallas, al final, fue una botella de alcohol lo que lo derribó, señaló una mujer con una sonrisa. Eso es bastante gracioso. Estamos seguros de que esas cosas eran incluso alcohol. El niño dijo que se llamaba Spear y algo u otro. Deberíamos cambiarle el nombre a, Eroslaer, o algo así. Oh, me gusta cómo suena eso. Quiero probarlo ahora. Yo también. No dejé que los chismes en voz alta de los otros aventureros me distrajeran de regañar a... El 2. Poco sabía entonces que unas pocas semanas después de los eventos de ese día en particular, un nuevo alcohol de Ninorich, apodado el Eroslaer, tomaría el continente por asalto. Capítulo 16, La verdadera razón. Habían pasado alrededor de seis horas desde el comienzo del festival de bebidas. Tratarnos con cantidades tan grandes de alcohol, dijo Raya mientras la fiesta aún estaba en pleno apogeo, maravillándose de lo que había logrado. Realmente eres otra cosa, hombre. Me di cuenta de que el festival de bebidas estaba comenzando a disminuir, ya que la mayoría de las personas en el salón de bebidas luchaban por caminar derecho. En algún momento, algunos de ellos incluso habían comenzado a desnudarse. Esa había sido la señal de Estela para llevar a Aina a casa, a pesar de que la pequeña se había quejado de tener que irse temprano. Algunas cosas simplemente no estaban destinadas a los ojos de una niña. El alcohol que trajiste es bueno, me dijo Nesca. Nunca antes había bebido algo así. Yo tampoco. Kilfa intervino. Quiero llevarle un poco a mi mamá y mi papá, miau. Unos minutos antes, me dejé caer en una silla y me quité mi corbata de moño, como para indicarles a todos que el horario comercial había terminado. Raya, Nesca y Kilfa se habían unido a mí en la mesa. El único miembro que faltaba de nuestro equipo habitual era Rolf, que estaba ocupado lanzando cure a todos los aventureros que habían bebido demasiado. Muchos de ellos habían decidido intentar beber unos sorbos de espíritus, y todos terminaron desmayados en el suelo, incluida Emile, por alguna razón. Bueno, ella siempre había sido el tipo de persona que se sentía más que cómoda bebiendo sola, así que no era ninguna sorpresa que hubiera aprovechado esta oportunidad para emborracharse. Aún así, continuó Raya. Sé que a tu tienda le está yendo bien y todo, hombre, pero seguramente organizar un gran festival de bebidas como este debe haber hecho mella en tus finanzas, ¿verdad? Raya tomó un sorbo de la cerveza mexicana que tenía en la mano. Parece que le han tomado un poco de cariño, eh. El alcohol que traje aquí había resultado increíblemente popular entre los aventureros, y no quedaba ni una gota de los tres millones de yenes de alcohol que había traído aquí desde Japón. Eso le dio una buena idea de cuánto éxito había tenido esta noche. Me dolió un poco gastar todo ese dinero en alcohol, sí, le dije. Concedió con un asentimiento. Pero ha valido la pena. Míralo de esta manera, cuando finalmente comience a vender este alcohol, la gente no podrá decir que no, ¿verdad? Cuando Raya escuchó esto, no pudo evitar reír, y una mirada de impresión se dibujó en su rostro. Así que lo que has hecho aquí es engancharlos con el sabor. ¿Es eso lo que estás tratando de decir? Maldito hombre. Ese es un buen plan. ¿Qué bribón astuto es usted, señor? Eotsot Merchant. Me reí. Deja de llamarme así. De todos modos, esa fue solo la mitad de la razón para traer el alcohol aquí esta noche. También estaba pensando que podría ayudar a los aventureros a desestresarse un poco, ¿sabes? Sé que me dijiste que es perfectamente normal que los aventureros se metan en peleas a puñetazos todo el tiempo, pero como extraño, debo decir que da un poco de miedo. Además, a menudo hago que Aina entregue mis productos en la tienda del gremio aquí, y no quiero que se tropiece con una pelea cuando venga aquí. Así que sí. Sí, entiendo lo que quieres decir, dijo Kilfa asintiendo. Eso es verdad Aina viene aquí seguido, y sería malo si la asustamos, miau. Eres un buen tipo, Chairo. Jadé un dolorido ahí. Cuando empezó a golpearme en la espalda. Tal vez fue porque estaba borracha, pero santo cielo, eso dolía. Miau jaja. Siempre haces un gran problema de la nada, miau, dijo con una sonrisa cuando vio mi reacción. Ni siquiera te golpeé tan fuerte. ¿Qué quieres decir? Eso dolió como el infierno, protesté. Apuesto a que tendré un Mañana tengo un gran moretón en la espalda. Oh, mentiroso, bromeó, y me dio otra poderosa palmada en la espalda, lo que infligió un daño adicional en el lugar que ya estaba palpitando. Los demás se echaron a reír. Después de un rato, Raya dejó de reír y me lanzó una mirada con algún significado detrás de él. Entonces, de todos modos, ¿qué pasa con el objetivo real de hoy? ¿Cómo fue eso? Preguntó en voz baja, con una mirada de complicidad en su rostro. Por supuesto, querías ayudar a que todos se relajaran un poco, levantó un dedo para indicar que ese había sido el objetivo número uno, dals a probar el alcohol que planeas vender, levantó un segundo dedo para señalar el objetivo número dos. Y, en este punto, levantó un tercer dedo, querías ver si el hombre que buscaba la pequeña Patty estaría aquí. Adiviné bien. ¿Así que te diste cuenta de eso, eh? Yo dije. Sí. Era un buen plan. La promesa del alcohol atraería a todos los aventureros de la zona a un solo lugar, seguro. Así que, presionó Raya, luciendo expectante. Él apareció. Bueno, realmente no puedo decirte eso. Preguntémosle directamente. Dije mientras me ponía de pie. Me acerqué a la barra y agarré una pequeña caja de madera que había dejado en el mostrador, luego me dirigí de nuevo a mi asiento. Jefe. Encontraste a tu amigo. Le pregunté en voz baja a la caja mientras me sentaba de nuevo. Patty había estado escondida en la caja todo el tiempo. Hice un pequeño agujero en él para que pudiera observar a la multitud y buscar a su amiga en medio de toda la alegría. Pasaron unos segundos antes de que ella respondiera, pero cuando lo hizo, sonaba completamente abatida. No, no lo hice. Ya veo, dije después de una breve pausa. Parece que realmente no es un aventurero. Después de todo. Como Raya había adivinado correctamente, mi razón principal para organizar este festival de bebidas había sido buscar a la amiga de Patty. Como solían reunirse en el bosque, lo primero que pensé fue que él era un aventurero, así que pensé que si reunía a todos los aventureros de la ciudad en un solo lugar, Patty podría escanear la multitud y encontrarlo de esa manera. Desafortunadamente, mi plan fue un fracaso. Lo siento, dijo Patty. Debe haber sido difícil para ti reunir a todos estos aventureros, o como sea que los llames, juntos por la noche. Oh, no te preocupes por eso la tranquilicé. Además, la mitad de la razón por la que organicé este festival de bebidas fue por mi propio bien, de todos modos. Y la otra mitad fue por el bien de nosotros, los aventureros, no. Preguntó Raya. Exactamente. Yo dije. Así que realmente no hay razón para que te sientas mal por eso, jefe. Realmente estoy. Murmuró la pequeña hada. Lo siento mucho. Lo digo en serio. No tienes que disculparte, dije suavemente. Además, ahora que sabemos que no es un aventurero, eso significa que solo debe ser un ciudadano normal. Oye, está bien. Oíste. Lo encontraremos, lo prometo. Durante el resto del festival de bebidas, Patty continuó disculpándose con nosotros, diciendo una y otra vez cuánto lamentaba habernos hecho llegar a tales extremos cuando finalmente no había resultado en nada, e inmediatamente me di cuenta de que simplemente no estaba acostumbrada a que la gente fuera amable con ella. Capítulo 17, La verdad. Al día siguiente y al siguiente, seguí buscando al amigo de Patty, pero desafortunadamente no tuve suerte para encontrarlo. Ya había pasado una semana desde que comencé mi búsqueda y pasé incontables horas deambulando por Ninorich tratando de encontrar a alguien que usara un colgante similar al de Patty, llegando. Incluso a colocar carteles con detalles de sus características en ellos, pero todo fue en vano. Cada vez que tomaba un descanso del trabajo durante el día, buscaba un poco más, además, de dedicar algunas horas a buscar al tipo todos los días después de cerrar mi tienda. Era la hora de la cena cuando decidí dar por terminado el día. Me dirigí de regreso a la tienda y fue directamente a la sala de descanso en el segundo piso. Mientras me dejaba caer en el sofá, miré a Patty y noté que parecía realmente deprimida. Patty, murmuró Aina. Ver a la pequeña hada luciendo tan abatida también debe haberla entristecido. Tal vez ya no esté en Ninorich, sugerí. ¿Qú qué quieres decir? Patty preguntó mientras se giraba para mirarme. Bueno, no todos los Hums viven aquí, le expliqué. Hay muchos otros. Hume pueblos y ciudades. Tal vez tu amigo simplemente se mudó a otro lugar. Ninorich era un pueblo rural, después de todo, y no era raro que los jóvenes se mudaran a un pueblo más desarrollado en busca de trabajo. Incluso en Japón, muchos jóvenes tendían a mudarse a la gran ciudad para asistir a la universidad, y muchos de ellos terminaron quedándose allí. Ahora que lo pienso, recuerdo que el líder de mi clan dijo algo similar antes. Dijo que había varias viviendas Hume, reflexionó antes de volverse hacia nosotros. ¿Cuántas viviendas humanas hay? Hay muchos, muchos, muchos lugares donde viven los Hums, explicó Aina. Lotes. Patty repitió, atónita por esta información. ¿Qué, tan como, T? ¿20 o algo así? No, dijo Aina, sacudiendo la cabeza. Mucho más que eso. T30. Mucho más. En realidad. Tantos. Patty suspiró, con los hombros caídos. Entonces. ¿Cómo se supone que voy a encontrarlo? Me di cuenta de que las lágrimas habían comenzado a brotar de sus ojos. Ella realmente debe haberse preocupado por este hombre, eh. Me senté en silencio, sin saber qué decir, cuando de repente llamaron a la puerta principal. Chairo, estás en casa, una mujer llamó desde el otro lado de la puerta. Me acerqué a la ventana y me asomé. Era Karen parada frente a la puerta de la tienda. Karen. La llamé desde la ventana del segundo piso. Ella me miró. Ah, allí estás. Respondió ella, sonando aliviada. Creo que puedo haber descubierto quién es ese hombre que estás buscando. Eh, en serio. Pregunté, totalmente conmocionado por este repentino giro de los acontecimientos. Sí. Puedo pasar. P. Por supuesto dije rápidamente. Déjame bajar muy rápido. Estaba convencida de que había visto ese colgante antes, así que fui a casa y revisé todas mis pertenencias, Karen hizo una breve pausa y luego dijo, y encontré. Esto. Abrió la caja de madera que sostenía y dentro había un colgante sorprendentemente similar al que tenía Patty. Eso es, suspiré. Eso es todo. Ese es el colgante que estamos buscando. Eso mismo pensé, dijo ella con un asentimiento. Así que realmente fue este colgante. Eh. Pero ¿dónde lo encontraste? Yo le pregunté a ella. No te acuerdas. Ella respondió. Definitivamente has visto esto antes. Este colgante perteneció a mi tatarabuelo. En otras palabras, el fundador de Ninorich. Creo que es el hombre que estás buscando. Estaba absolutamente estupefacto por esto y no tenía idea de qué decir. Señor Shairou, ¿qué es un tatarabuelo? Aina preguntó inocentemente. Es el abuelo de tu abuelo, le expliqué, y su expresión se volvió oscuro, lo que indica que probablemente entendió lo que eso significaba. Shairou, ¿puedo preguntar por qué lo estás buscando? Karen dijo. Es, eh. Me detuve, incapaz de averiguar cómo terminar eso. Oración. Señorita Karen, lo estamos buscando porque, eh. Aina lo intentó, pero ella. Tampoco estaba seguro de qué decir. Mientras los dos estábamos allí, tratando de encontrar las palabras correctas que explicaran la situación, una vocecita salió de la mochila de Aina. Yo fui quien les pidió que lo hicieran, dijo Patty. Ella salió volando de la bolsa y se posó en el hombro de Aina. De ninguna manera, Karen jadeó, con los ojos muy abiertos como platos. Un hada. Shairou, ella es, se quedó momentáneamente sin palabras. Pero qué es, su voz le falló de nuevo. Permíteme explicarte. Dije, y le hice un resumen de todo lo que me había pasado en el bosque, incluyendo cómo nos conocimos Patty y yo, cómo me rescató sacándome del río, y su búsqueda de su amigo, que resultó ser el tatarabuelo de Karen. Ya veo, dijo cuando terminé. No puedo creer lo que oigo. Mi antepasado, familiarizado con un hada. ¿Quién lo hubiera pensado? No somos solo conocidos, objetó Patty. Somos amigos. De hecho, somos los únicos amigos del otro, explicó con altivez, con los ojos firmemente fijos en Karen. De todos modos, ¿dónde está él ahora? ¿Qú qué quieres decir? Karen preguntó algo sorprendida. Bueno, tú eres el hijo de los hijos de sus hijos, dijo Patty, comenzando a recitar las generaciones antes de darse por vencida. Uf, es demasiado complicado. De todos modos, estás relacionado con él, ¿verdad? Sí, dijo Karen con un asentimiento tentativo. Entonces, debes saber dónde encontrarlo. Supuso el hada. ¿De qué estás hablando? Oh. Karen dijo con un grito ahogado. Veo lo que pasando ahora así es como es, murmuró, pareciendo haberse dado cuenta de algo. Patty, ¿puedo preguntar cuál es la esperanza de vida de un hada? Esperanza de vida. ¿Por qué me preguntas eso de repente? Patty comenzó a quejarse, pero Karen la interrumpió. Por favor. Es importante, presionó Karen. Podría decirme. El líder del clan dice que vivimos unos 3.000 años solo tengo 300 años viejo, sin embargo, dijo. Aina y yo jadeamos simultáneamente, esta nueva información nos dejó completamente sin palabras. Eso lo explica, dijo Karen. La expectativa de vida de Ume no es ni siquiera de 100 años. Mi tatarabuelo, él, hizo una breve pausa, falleció hace mucho tiempo, le explicó suavemente a Patty, y sonaba increíblemente apenada por el hada. Eso es, murmuró Patty con incredulidad. De ninguna manera. Descanso. Patty Falulu. O la que atraviesa el destino en el lenguaje de las hadas. Ese era el nombre que el líder del clan de las hadas le había otorgado por lástima por la joven. Hada. Sin embargo, nadie en la morada de las hadas la llamaba por ese nombre, ni siquiera sus propios padres. Las otras hadas tenían muchos otros nombres para ella, la no deseada, el mensajero de los desastres, el niño maldito, la pobre niña aborrecida por todo el bosque y por último, pero no menos importante, el portador de la maldición. ¿Por qué, podrías preguntar? Bueno, todo fue porque Patty nació con una símbolo misterioso en su abdomen. Según las leyendas, este símbolo en particular era una maldición que estaba destinada a causar un desastre en las hadas, y debido a esto, Patty se vio rechazada por las otras hadas prácticamente desde el día en que nació. No te acerques a nosotros. No deseado. No me toques. Alejarse de mí. El líder del clan debería desterrarte de la vivienda. Patty no pertenecía a las otras hadas. Ella era miserable. Completamente miserable. Y fue por esto que partió de la morada una noche sin luna. Una de las reglas principales a las que se adherían todas las hadas era que no se les permitía salir de la vivienda, pero qué opción tenía ella. Las hadas habían dejado muy claro que ella no pertenecía allí. Nadie se preocupa por mí, murmuró mientras pasaba más allá del exterior. Límites de la morada de las hadas. Nadie se dará cuenta de que me he ido. Y así, vaya ella lo hizo. Deambuló por el bosque por un tiempo, pensando que. Eventualmente regresaría a la vivienda después de unos días, pero fue entonces cuando lo conoció. «Eres», dijo vacilante, un hada. Las otras hadas siempre habían mirado a Patty con miedo y disgusto en sus ojos. Pero no lo hizo. Su mirada era gentil, e incluso tenía una sonrisa en su rostro. Luego dijo que estaba feliz de haber conocido a un hada. Haber conocido a Patty. Este encuentro cambió su vida por completo. Las amables palabras de este joven hume la salvaron. Estaba tan abrumada por la forma en que él la miraba, lo mejor que pudo podía hacer era chirriar su respuesta. «Ay, eres un hume, ¿verdad? Señorita hada, podría decirme su nombre?» Le había preguntado un día. Patty comenzó a entrar en pánico. Siempre había querido que alguien la llamara. Por su nombre real. Todos estos años, había estado esperando que alguien, cualquiera, la llamara por su nombre real. Pero aún así, ella no le dijo que era. «¿Te de verdad quieres saber cuál es mi nombre? G. Supongo que no tengo muchas opciones, entonces...» «Te diré», le dijo al hombre antes de agregar su condición. «Pero P. Primero, necesitas mejorar en la caza. O, una vez que te conviertas en un buen cazador, te diré mi nombre». Ella dijo esto porque temía que todo terminaría una vez que supiera su nombre. «Si le digo mi nombre, podría dejarme», pensó para sí misma. «Prefiero no decir nada y quedarme con él para siempre. Siempre he. Siempre he querido un amigo. Tener a alguien a mi lado». Sin embargo, se guardó estos sentimientos para sí misma e hizo todo lo posible por parecer siempre fuerte cuando estaba cerca de él. Ella se escapaba regularmente de la vivienda para encontrarlo en el bosque. No recordaba exactamente cuándo sucedió, pero en algún momento, comenzó a llamarlo Ume, mientras que él se refería a ella como Miss Ferry. Pasar tiempo con él siempre la hacía sentir cálida y confusa por dentro. Un día, ella tropezó con una hermosa piedra y se la dio. Unos días después, regresó al bosque y le dio un colgante como regalo. Estaba hecho de la piedra preciosa que ella le había dado. «¡Mire, señorita hada! Hice collares a juego para nosotros», había dicho, sonriéndole. «Eh! No está mal para un Ume», respondió ella, estudiándolo. «Yo aceptaré esto como muestra de...» Hizo una pausa mientras trataba de encontrar la palabra correcta. «Una muestra de nuestra F-amistad. Realmente te lo vas a quedar». Pregunto. «Oh gracias». Parece. «Mi arduo trabajo valió la pena», dijo, su sonrisa aún más amplia que antes, y Patty le devolvió la sonrisa. El hada y el Ume se habían hecho amigos. Pasó el tiempo, cambiaron las estaciones y el desgarbado Ume se hizo más fuerte y resistente. Incluso se volvió bastante bueno en la casa. Entonces, un día, se las arregló para matar a un lobo del bosque por sí mismo. «Señorita hada, ¿cree que podría decirme su nombre ahora?» Él preguntó, habiendo reunido todo su coraje. «Bueno, Patty había dicho que le diría su nombre una vez que fuera bueno en...» «Casa». Pero aún así ella vaciló. Una vocecita en la parte posterior de su cabeza la fastidió, diciéndole que en el momento en que supiera su nombre, su amistad terminaría. «Ve, bueno, no me has dado muchas opciones», dijo. «Te diré mi nombre la próxima vez que nos veamos». «Espero con ansias», dijo el Ume con una sonrisa. «Oh, debería decirte mi nombre». «También. Estoy». Empezó, pero Patty lo interrumpió de inmediato. «N no, no lo hagas». «No me digas tu nombre ahora», dijo ella rápidamente. «N la próxima vez que nos veamos, presentémonos apropiadamente». «Está bien para ti». «Seguro», dijo el Ume con un movimiento de cabeza, una gran sonrisa plasmada en su rostro. Rostro. Era el mismo tipo de sonrisa con la que la había recibido cuando se conocieron, cálida. Y amable. Esa fue la última vez que Patty lo vio. Capítulo 18, La vida de Patty. Incluso una vez que Karen se fue, Patty todavía parecía estar aturdida. Estaba sentada en el alféizar de la ventana y contemplaba el cielo nocturno. «Am, jefe». La llamé tentativamente. «¿Qué es?», preguntó rotundamente. «Realmente no sé cómo decir esto, pero, dudé brevemente». «Lo lamento». Ella no dijo nada. «¿Qué vas a hacer ahora, Patty?», preguntó a Ina. «¿Tú vas a ir?» «Volver con las otras hadas». «No tengo ningún lugar al que volver», dijo Patty después de una pausa. «El único lugar», se detuvo de nuevo. El único lugar al que pertenecía era a su lado. Pero ahora, se detuvo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Así que no volverás a la morada de las hadas». «Está bien». Yo pregunté. Ella asintió. «No te dije esto antes, pero en realidad me echaron de la vivienda». «Expulsado». «¿Pero por qué?», pregunté sin pensar, completamente desconcertado por esto. «Bueno, supongo que puedo mostrarte», dijo con un suspiro. «Aquí. Mira este». Se quitó las vendas envueltas alrededor de su abdomen para revelar un enorme símbolo blanco en su vientre, con su ombligo en el centro. «Eso es un tatuaje». «Yo pregunté». «Tal vez es una marca de nacimiento». Sugirió Aina. Patty negó con la cabeza. «Ni. Es una maldición». «¿Una maldición?» «Sí. Nací con esta maldición dentro de mi cuerpo. Por eso me echaron de la vivienda», dijo Patty con naturalidad. Su rostro estaba en blanco, como si realmente ya no le importara nada. «Espera, no lo entiendo. ¿Por qué te echaron de la vivienda por algo sobre lo que no tenías control?» Pregunté, y estaba claro por mi tono que estaba furioso. «¿Por qué estás tan enojado, de repente?» Preguntó Patty, aparentemente tomada. Sorprendido por mi reacción. «No estoy enojado». Grité, luego me detuve por un segundo. «Bueno, tal vez lo soy un poco. De todos modos, eso es tontería total. No entiendo por qué tuviste que dejar tu casa por algún símbolo estúpido. Estaba tan molesto por lo estúpida e irracional que era la situación, mi respiración se había vuelto un poco irregular. Yo tampoco lo entiendo. Aina intervino, y ella también respiraba con dificultad por la nariz. «Es tan estúpido. Bueno, no es tan sorprendente. Hay una leyenda sobre esta cosa, ya ves». Hizo una pausa por un segundo y soltó una risa seca y autocrítica. «Dice que este símbolo, llevará el desastre sobre las hadas», explicó. «Es tan injusto, sabes. No es como si pudiera hacer algo al respecto. Según la leyenda, cuando un hada nacía con este símbolo en particular en su cuerpo, significaba que una calamidad ocurriría en un futuro cercano. Así que sí, todas las demás hadas me odian por este símbolo», dijo Patty encogiéndose de hombros. Luego continuó contándonos cómo había sido rechazada por las otras hadas y no tenía ni un solo amigo entre ellas. Incluso sus padres le habían dado la espalda y la trataban como a una completa extraña. En resumen, nadie la quería, ni siquiera su propia familia. «Siempre pensé que hubiera sido mejor si nunca hubiera nacido», continuó. «Aún así, perseveré y, para ser honesto, las cosas no fueron tan malas». Pero entonces. Ella olfateó al recordar el momento en que las cosas habían cambiado. Luego, un grupo de escarabajos rinocerontes voladores construyó su nido cerca de la vivienda. Patty explicó que su vida en la morada en realidad no había sido tan terrible al principio, a pesar del desdén que las otras hadas mostraban hacia ella. Pero un día, el grupo de cangrejos de río voladores que nos había atacado a mí y al equipo de Blue Flash en el bosque, creo que se llamaban escarabajos rinocerontes voladores, apareció de repente cerca de la morada de las hadas, y todo se fue al sur. Su suerte realmente no podría haber sido peor. Muchas especies diferentes habitaban el bosque Jaigena, y los escarabajos rinocerontes voladores eran el enemigo natural de las hadas. Estos monstruos consideraban que cualquier criatura más pequeña que ellos mismos no era más que comida y, desafortunadamente, las hadas estaban incluidas en eso. Además de eso, su nido estaba muy cerca de la vivienda de las hadas, lo que convertía a las pequeñas criaturas en la presa perfecta, lo que explicaba de alguna manera por qué los escarabajos rinoceronte voladores habían comenzado a cazar agresivamente a las hadas. Patty peleó varias batallas contra estos monstruos, pero lamentablemente, hubo. Eran demasiados para que ella los manejara sola. Al verse a la saga en esta guerra contra los escarabajos rinocerontes voladores, el líder del clan había decidido que todas las hadas debían esconderse en la gruta que, hasta ese momento, solo se había utilizado para rituales. A partir de entonces, a las hadas no se les permitió salir de la gruta. Muchas hadas podrían usar la habilidad inventario, lo que les permite acumular toda la comida que necesitarían antes de mudarse a la gruta. Pero con el paso del tiempo, sus reservas de alimentos se redujeron, y si las cosas hubieran continuado al ritmo que iban, todos habrían terminado muriendo de hambre. Esto se convirtió en una fuente de tensión en la gruta, y la mayoría de las hadas terminaron dirigiendo su ira hacia Patty, todo por esa estúpida marca en su estómago. Simplemente te usaron como chivo expiatorio. Exclamé, indignado por esto. Él no fue tu culpa que esos monstruos construyeran su nido justo al lado de la vivienda. Sin embargo, lo fue, murmuró Patty. Todo fue por la maldición. Las leyendas decían que traería un desastre a los de mi especie, así que al final fue mi culpa. Patty, dijo a Ina en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. Ella debe tener sentía una pena increíble por la pequeña hada que no había hecho nada malo. El líder del clan fue en realidad quien me dio el nombre, Patty Falulu. En el lenguaje de las hadas, significa la que atraviesa el destino. Me dio este nombre con la esperanza de que no dejara que la maldición que me infligieron en el momento en que Nací se apoderara de mí. Y todavía. Ella se apagó. No es irónico. Todas las demás hadas le gritaron que era su culpa, y ni una sola de su especie intentó defenderla. Los comentarios discriminatorios y los insultos volaban de un lado a otro, y justo cuando Patty temía que las cosas se volvieran físicas, el líder del clan habló. —Exiliemos a Patty, la portadora de la maldición, dijo. Nadie discutió la decisión. Absolutamente nadie. Ni siquiera la propia Patty. Ella simplemente asintió y se rió, diciéndoles a todos que no era como si ella realmente perteneciera allí en primer lugar. Esta orden de destierro se aprobó durante la noche, cuando el bosque era aún más peligroso de lo habitual para las hadas. Había más monstruos por la noche, y como las alas de las hadas brillaban en la oscuridad debido a sus poderes mágicos, terminaron destacándose como un pulgar dolorido en la oscuridad. A pesar de todo esto, Patty salió de la vivienda cuando aún era de noche y él. El bosque estaba bañado por la pálida luz de la luna. Sin embargo, se había escabullido de la vivienda muchas, muchas veces antes, así que sabía cómo sobrevivir sola. Una vez que estuvo sola en el bosque, no pudo evitar recordar al Hume, el que resultó ser el tatarabuelo de Karen, que había conocido allí. Decidió buscarlo y... Y ahí fue cuando me rescataste, ¿verdad? Dije, habiendo ya adivinó el final de su historia. Sí, dijo ella con un asentimiento. Pensé que si salvaba a este idiota de Hume que estaba chapoteando y ahogándose en el río, podría ayudarme a encontrar a mi amigo. No creo que la parte de, idiota, fuera particularmente necesaria, dije. Todo está bien. Al final del día, resulta que yo era el idiota más grande de todos, dijo la pequeña hada con una sonrisa triste en su rostro. Patty, murmuró Aina. No digas eso. No debes decir eso, estás llorando de simpatía por mi situación, Aina. Preguntó el hada. Tiernamente es muy amable por tu parte. No es, tartamudeó su objeción. No es eso, no es porque... Soy amable. Es solo, ella olió. Es solo que, no pudo terminar la oración porque estaba demasiado abrumada por la emoción. Gracias, Aina, dijo Patty mientras le acariciaba suavemente la cabeza. Patty, sollozó Aina. No llores, le dijo Patty en voz baja. ¿Por qué estás llorando, de todos modos? Si no te detienes, basa, ella también comenzó a olfatear. Me harás estallar. Los dos juntaron sus cabezas mientras las lágrimas corrían por sus rostros. Mientras tanto, estaba perdido en mis pensamientos con los brazos cruzados frente a mi pecho. Escarabajos rinocerontes voladores. Reflexioné. El enemigo natural de las hadas, eh. Me estrujé el cerebro en busca de posibles soluciones al problema de las hadas. Terminé. Rechacé la mayor parte de lo que se me ocurrió, pero aún así me las arreglé para terminar con algunas ideas viables. Hola, Patty dije para captar la atención de la pequeña hada. ¿Qué es? Ella dijo. ¿Han considerado las hadas mudar su vivienda a otro lugar? Alguien sugirió eso, pero la idea fue rechazada, explicó Patty. Llevaría demasiado tiempo encontrar un lugar que fuera adecuado para que vivieran. Todas las hadas y, además, la mayoría de ellas probablemente serían asesinadas por monstruos. Durante la mudanza. Parecía que las hadas no salían de la vivienda excepto para recoger comida, principalmente fruta y miel, e incluso entonces, se quedaban lo más cerca posible de casa. Anotado. Tengo otra pregunta, dije. Hay vuelos actualmente, escarabajos rinoceronte que residen cerca de la morada de las hadas. Bueno, no es la respuesta obvia. Una vez que esos monstruos han construido su nido en algún lugar, se quedan y se multiplican. Bueno, hasta que el área en la que se encuentran se quede sin comida, eso es. Ya veo, dije con un asentimiento. Muy bien, última pregunta, ¿quieres salvar a las otras hadas? Por supuesto que sí. En realidad. Yo pregunté. Pueden ser de la misma especie que tú, pero te echó de tu casa. ¿A quién le importa eso? Dijo con impaciencia. Si puedo salvarlos, quiero hacerlo. Además, a pesar de que me echaron, me las arreglé bastante bien por mi cuenta, no. ¿Estás seguro de que quieres salvarlos? Claro que soy yo. Todavía tengo una deuda que debo pagarle al líder del clan. Él es quien me dio mi nombre, después de todo. Y también. Hizo una breve pausa. Mi mamá y mi papá todavía viven en la vivienda. Puede que me odien, pero al final del día, siguen siendo mis padres. Siempre he querido que me amen y nunca lo han hecho, pero, hizo una nueva pausa. Siguen siendo mis padres. Quiero salvarlos. Pati estaba sonriendo de nuevo. A pesar de que había pasado toda su vida hasta. Ese momento siendo reprendida y discriminada por las otras hadas solo por ser ella misma, no dudó ni un segundo cuando le pregunté si quería salvarlas. Para mí, en ese momento, Pati parecía estar brillando como el sol. Entonces, comencé. ¿Qué tal si vamos a ayudar a las hadas, ectómetros? Yo dije. Con una gran sonrisa en mi cara. Pati me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Ah. Exclamó Aina. Va a pedirles a los adeventurers que se deshagan de los monstruos, señor Chairo. Bingo. Los aventureros se especializan en cazar monstruos, ya ves le expliqué. A Pati. Y si les pago, seguro que se desharán de esos escarabajos rinoceronte voladores. Espera, preguntó Pati, con los ojos muy abiertos como platos. Verdadero. Sí. Confirmé, y vi un débil rayo de esperanza aparecer en ella. Ojos al escuchar esto. Entonces, por favor, Chairo, me rogó. Por favor salva a los demás. Claro que sí, dije con una sonrisa. Bueno, técnicamente no haré nada de lo que me salve, per se, pero sí. De todos modos. Hice una pausa y me puse la chaqueta. Vayamos al gremio de aventureros, de acuerdo. Capítulo 19, El monstruo misión de erradicación. Aina y yo nos dirigimos al gremio de aventureros para confiarles el trabajo de erradicar los escarabajos rinoceronte voladores. Pati también vino con nosotros, por supuesto, asegurándose de quedar escondida en la mochila de Aina. Cuando llegamos al gremio, abrí la puerta y las cabezas de todos se giraron inmediatamente para ver quién era. Sin embargo, cuando vieron que era yo, reanudaron lo que habían estado haciendo. Rápidamente escaneé el ayuntamiento y noté que el equipo de Blue Flash estaba sentado en una mesa cerca de la parte trasera de la sala con un mapa frente a ellos. Probablemente se iban a embarcar en otra expedición al bosque muy pronto. Me acerqué a la recepción, donde estaba Emille. Oh, hola, señor, dijo con una sonrisa en su rostro, y vi su mano subiendo poco a poco hacia el botón superior de su camisa. Oh, espera. La pequeña Aina está contigo hoy, ¿verdad? Su mano detuvo inmediatamente su ascenso cuando vio a Aina a mi lado. Lado. Pues mira eso. Parecía que al menos sabía que era inapropiado empezar a desnudarse frente a un niño. Sin embargo, la escuché callarse bastante fuerte ante la situación. Hola, Emille dije, saludándola de vuelta y actuando como si nada hubiera pasado. Buen día para ti, dijo, cambiando al modo de trabajo. ¿Qué te trae aquí hoy? Tengo un trabajo para el gremio, le dije. Un trabajo. Repitió ella. Bueno, es inusual que nos traigas uno de esos. Pensé que vendrías aquí para forzar otro de esos extraños artículos tuyos a los aventureros y estafarlos con su dinero ganado con tanto esfuerzo como sueles hacer. Así es como me ves. Yo dije. De todos modos, ¿podrías empezar con el papeleo, por favor? Sí, sí. Se acercó a los estantes detrás de ella, tomó un formulario y lo colocó sobre el mostrador. De acuerdo entonces. Puedo preguntar qué tipo de trabajo planea encargarnos hoy. Un trabajo de exterminio de monstruos, respondí. Ella asintió. Exterminio de monstruos, cierto. Para que lo sepas, el precio final puede diferir dependiendo de la especie de monstruo de la que quieras que nos deshagamos. Entiendo. Oh, y también sugeriría darle una propina a Emille por su increíble trabajo, dijo la conejita casualmente. Creo que lo dejaré pasar, gracias dije. Ella chasqueó la lengua con fuerza de nuevo, luego agarró una pluma, se inclinó sobre escritorio y comencé a llenar el formulario. Está bien. Entonces, ¿qué tipo de monstruo quieres que exterminemos? Ella preguntó. Aina y yo nos saludamos con la cabeza. Escarabajos rinocerontes voladores, dije. Él parece que han construido un nido en algún lugar del bosque, y me gustaría que ustedes se deshicieran de él. En el momento en que estas palabras salieron de mi boca, el salón estaba lleno de conversaciones. Escarabajos rinocerontes voladores. Dijo una persona. Ese tipo acaba de decir escarabajos rinocerontes voladores. Creo que bien pudo haberlo hecho, dijo otro aventurero. Espera, pero no hemos escuchado nada acerca de que haya vuelos escarabajos rinoceronte en el bosque, ¿verdad? Sí, tenemos. Hace unas semanas. El equipo de Blue Flash informó que se encontrarían con un grupo de ellos. Así que en el lado este del bosque, eh. Tendremos que tener cuidado con la... La próxima vez que salgamos por ese camino. Todavía tenemos pociones curativas, ¿verdad? Si nos topamos con esas bestias, vamos a necesitar un montón de ellos. Sin mencionar que tendremos que asegurarnos de que ese ácido no nos golpee. Ellos se escupen. No, a menos que queramos una armadura derretida. Tendremos que cargar armas también. Bah, qué dolor. Parecía que enterarse de la existencia de los escarabajos rinocerontes voladores en el bosque era motivo de preocupación para muchos de los aventureros. Después de un tiempo, la charla se apagó y todo el ayuntamiento se quedó en silencio, aparentemente porque ahora todos estaban prestando mucha atención a la conversación entre Emille y yo. Un nido de escarabajo rinoceronte volador, dices. Am, veamos aquí. Ella. Dijo vacilante. Los aventureros no eran los únicos preocupados por la presencia de estos monstruos en particular. Emille también parecía bastante alterada. Murmuró un pequeño jm preocupado. Parecía que los escarabajos rinocerontes voladores serían mucho más molestos tratar de lo que inicialmente había pensado. Sí. Pues, ¿qué piensas? Pueden hacerlo. Yo pregunté. Bueno, si fueran solo un puñado de ellos, no sería un problema, pero destruir un nido completo, dudó de nuevo. Necesito consultar con el maestro del gremio. Espera aquí un momento mientras voy a preguntarle. Emille se enderezó y se dirigió a la oficina del maestro del gremio. Unos momentos después, Emille regresó con ni a cuestas. Me disculpo, Schairou, pero no podremos tomar tu comisión. Me dijo el maestro del gremio. Me derrumbé con esta noticia. Realmente no hay manera, no me importa pagar un. Una suma considerable para hacer este trabajo. Ese no es el problema, dijo, sacudiendo la cabeza. Destruyendo un volador nido de escarabajo rinoceronte y erradicar hasta el último de ellos es una empresa increíblemente grande. Tendríamos que enviar al menos a la mitad de los aventureros de nuestros libros al bosque solo para esta misión. La mitad de tus aventureros. Dije, estupefacto por esta declaración. Eso me retrasaría un poco. Sería. Pero el dinero no es el problema principal, dijo de nuevo Ni. Simplemente no podemos darnos el lujo de emprender una misión tan grande en este momento. La razón por la cual el gremio de la bendición de las hadas había decidido establecer una sucursal en Ninorich era para poder explorar el bosque Jaigena y buscar ruinas de la era de la antigua civilización mágica que supuestamente estaban escondidas allí. Para lograr esto, este gremio capital había enviado a un grupo de sus mejores aventureros, la verdadera crema de la cosecha, para tomar prestadas las palabras de Raya, a la sucursal de Ninorich. Su principal razonamiento para esto fue que, si concentraban a todos sus mejores aventureros en esta tarea específica, podrían hacerlo en poco tiempo. Sin embargo, ya habían pasado dos meses desde que se estableció la rama Ninorich del gremio y, hasta el momento, no habían encontrado nada en el bosque. Parte de la razón de eso fue que el bosque Jaigena era inmenso. Los aventureros habían pasado los últimos dos meses simplemente mapeando el bosque, y ni siquiera estaban cerca de terminar. Y para colmo, nadie sabía exactamente cuánto habían logrado mapear hasta ahora. Es posible que sólo hayan explorado tan poco como el 10%. Pero según Ni, la sucursal principal la contactaba todos los días para preguntarle si habían encontrado alguna de las ruinas rumoreadas y para molestarla. Date prisa. Lo cual no fue demasiado sorprendente, ya que habían invertido una gran cantidad de dinero en la creación de esta sucursal. Esa no fue la única razón por la que Ni no sintió que pudiera aceptar mi solicitud, sin embargo. Se sabía que los escarabajos rinoceronte voladores eran monstruos bastante peligrosos, aunque generalmente no se los consideraba una amenaza, ya que normalmente no atacaban a los aventureros. Aquellas con las que me encontré mientras estaba con el equipo de Blue Flash aparentemente eran una excepción a esa regla. En cualquier caso, era comprensible que el gremio quisiera evitar meterse en batallas innecesarias, especialmente contra monstruos tan fuertes. Si un grupo de escarabajos rinocerontes voladores hubiera construido su nido cerca de Ninorichi hubiera comenzado a atacar a los ciudadanos o al ganado, habríamos entrado en acción de inmediato y lo habríamos destruido, explicó Ni. Pero ese no parece ser el caso en este momento. Hizo una pausa y me miró pensativa. Si estos monstruos no representan un peligro inmediato para Ninorichi, tengo razón al suponer que esta solicitud tuya es personal. Tienes razón, sí. Necesitas botín de escarabajo rinoceronte volador. Ella preguntó por otro breve pausa podemos venderte algunos, si eso es lo que buscas. No, no necesito botín, dije, sacudiendo la cabeza. Necesito el vuelo nido de escarabajo rinoceronte destruido. Entonces, lo siento, dijo Ni, pero no podemos ayudarte. De ninguna manera. No puedes por favor reconsiderarlo. Por favor. Supliqué, inclinándome profundamente ante Ni. Señorita Guildmaster, por favor mate a todos los monstruos malos. Por favor por. Favor por favor. Aina suplicó, y también inclinó la cabeza. Pero Ni no se movía. Puedes preguntar todo lo que quieras, pero todavía no puedo aceptar tu solicitud. Al igual que antes, la atención de todos los aventureros en el salón estaba puesta en mí mientras mi solicitud era rechazada. Chairo, estoy realmente agradecido contigo por siempre brindarle al gremio todos estos increíbles artículos suyos. Si dependiera de mí personalmente, aceptaría este trabajo, pero... Ella suspiró. Soy el maestro del gremio y, debido a nuestras circunstancias actuales, no puedo aceptar su solicitud. Entiendo. Murmuré. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer ahora? Estaba totalmente convencido de que el gremio aceptaría el trabajo que les estaba dando, pero parecía que me había equivocado. Como administradora del gremio, ni había sentido que... Tuvo que negarse. Los aventureros en el salón seguían mirándonos, y vi a Raya abrir la boca para hablar, pero en silencio le hice señas para evitar que interviniera. Esta fue mi batalla. No podía involucrarlo en eso. Me quedé allí por un momento, sumido en mis pensamientos. Todavía tenía tres haces bajo la manga y, de una forma u otra, tenía que encontrar la manera de convencerla de que aceptara el trabajo. Bueno, de todos modos, Chairo, necesito volver a mi oficina ahora, dijo Ni. Se excusó, pero inmediatamente la detuve en seco. Por favor, espere un momento. Está bien. Estaba listo para tratar de hacerla cambiar de opinión. Es hora de mi primer truco. Tengo otra sugerencia, comencé. ¿Qué tal si no tratamos esto como una solicitud de... trabajo sino como una especie de transacción? Una transacción. Repitió ella, sonando algo dudosa. Sí. La razón por la que no aceptará mi solicitud es porque llevará demasiado tiempo, no es así. Y los aventureros tendrían que pasar mucho tiempo luchando contra los monstruos en el bosque, ¿correcto? Sí, así es, confirmó Ni. Coloqué una mano en una silla cercana y activé mi habilidad de inventario frente a todos. La silla desapareció justo en frente de sus ojos. Todos los aventureros en el salón me miraron fijamente, con los ojos muy abiertos como platos, mientras que el equipo de Blue Flash miraba con expresiones preocupadas en sus rostros. Shiro, fue eso. Ni se desvaneció. La habilidad de inventario, sí dije asintiendo. Ahora mi oferta, si aceptas ayudarme, usaré mi habilidad de inventario para ayudar a tus aventureros a limpiar las ruinas del bosque. Para ser precisos, usaré mi habilidad para ayudar a transportar mercancías hacia y desde las ruinas. Me han dicho que explorar las ruinas puede llevar varios días, a veces incluso más de un mes, y durante ese tiempo, tus aventureros necesitarán tener acceso a comida, agua y pociones, ¿verdad? Miré a los aventureros en el salón, pero ninguno de ellos parecía tener objeciones a lo que acababa de decir. Ahí es donde entra en juego mi habilidad. Usaré mi habilidad de inventario para llevar todas esas cosas a los aventureros en las ruinas. Bueno, los llevaré a la entrada de las ruinas, al menos. Y puedo traer lo que sea que hayan encontrado en las ruinas en el tramo de regreso del viaje. ¿Qué dices? Con este plan, aunque pases varios días ayudándome a destruir el nido del escarabajo rinoceronte volador, técnicamente no perderás ninguna de tus ruinas. Tiempo de exploración, ya que mi habilidad de inventario evitará que tus aventureros hagan viajes innecesarios de regreso a Ninorich. Ni pareció estar sumida en sus pensamientos por un momento, pero terminó negando con la cabeza. Puso una mano en la misma silla que había sacado de mi inventario y desapareció al instante. Lo siento, Chairo. Puede que no tenga la habilidad de inventario como tú, pero tengo esto, dijo mientras sacaba de la manga una pequeña bolsa de cuero con algún tipo de símbolo geométrico dibujado en ella. Este es un objeto mágico que le otorga al portador el poder de usar la magia del inventario. Ya estaba planeando usar esto para ayudar con nuestra exploración de las ruinas. Aparece que mi primer truco no me iba a ayudar a convencerla en absoluto. Esta es en realidad una reliquia que ha estado en mi familia durante varias generaciones. Tiene la capacidad de almacenamiento de aproximadamente tres carros tirados por caballos, explicó. 1. Colectivo resonó en la habitación ante esto, lo que mostró cuán impresionante era el artículo de Ni. Así que mi habilidad de inventario no fue suficiente, eh. Bueno, todavía tenía otros dos trucos bajo la manga. Estaba debatiendo cuál debería probar a continuación, cuando un enano de aspecto familiar entró por la puerta principal. ¿Qué es todo esto? ¿Qué haces aquí, chico? Te metiste en problemas, él me dijo. El Dous, exclamé. El héroe había llegado. Capítulo 20, El Orgullo del Enano. Bien. ¿Qué es todo esto que has estado gritando sobre los escarabajos rinocerontes voladores? Niño. Solo para que lo sepas, pude escucharte desde afuera del salón de bebidas. El Dous se quejó. Oh, ah, lo siento por eso, dije tímidamente. Bueno, verás, realmente necesitan a alguien que destruya su nido y se deshaga de todos ellos. Lo haré, dijo. Espera, en serio. Pregunté, mis ojos altones. Seguro. Señor. El Dous, puede ser uno de nuestros mejores aventureros, pero no permitiré que acepte solicitudes no autorizadas, intervino ni, con el seño fruncido. Estropeando su hermoso rostro y pareciendo tan desconcertado como yo. Soy el maestro del gremio y tengo la última palabra sobre si aceptamos una solicitud o no. Pero el Dous no tenía nada de eso. Le importaría callarse amablemente. Chica. Él le dijo a ella. Fue el turno de Ní para que sus ojos se abrieran. Señor. El Dous, ¿qué estás?, empezó, pero el enano no la dejó terminar. Niño, ¿no te estás olvidando de algo? Dijo, dándome palmadas en la espalda repetidamente. ¿Olvidar qué? Nuestra pequeña apuesta. Cuando bebí ese, espíritus, o lo que sea fue llamado, hice una apuesta contigo, ¿recuerdas? Te dije que si lograbas emborracharme, podrías pedirme que hiciera lo que quisieras. Oh sí. Ahora recuerdo. Exclamé. No tenía la costumbre de hacer apuestas, así que lo había olvidado por completo. Además, pensé que había estado bromeando y que era solo una de esas cosas espontáneas. No me digas que lo olvidaste. Dijo con un suspiro. Puse mi orgullo como un enano en juego para desafiar a ese espíritus tuyo, y perdí. ¿Entiendes lo que digo, chico? Esa noche hicimos una apuesta y ganaste. Ya no hay vuelta atrás. Olfateó antes de continuar. Escucha, no me gusta tener deudas pendientes sobre mí. Ha estado pesando en mi mente desde entonces, y ni siquiera puedo relajarme y beber alcohol como lo hago normalmente. Así que, chico, él. Hizo una pausa mientras me lanzaba una mirada rápida, puedo hacer esto por ti y saldar mi deuda. El dos, dije lentamente. ¿Estás seguro acerca de esto? Ni acaba de decir que sería una gran empresa y... ¿Por quién me tomas, por un novato? ¿Puedo lidiar con esos escarabajos rinocerontes voladores yo solo, sin sudar? No necesito ninguna ayuda. ¡Guau! Hablado como un verdadero héroe. Realmente no podía dejar pasar esta oportunidad. De ninguna manera iba a negarme. Muchas gracias, el dos, dije felizmente. Déjame este trabajo a mí, chico, dijo el enano, y me dirigió una sonrisa arrogante. Oye, hombre, escuché decir a una voz masculina, y me di cuenta de que el equipo de Blue Flash... Se nos había acercado mientras hablábamos. Vamos a acompañarnos también, dijo Raya. Raya, respiré, gratamente sorprendida por esta intervención. Parecía que... Los cuatro habían estado esperando el momento perfecto para entrar en la conversación. Los escarabajos rinoceronte voladores son bastante problemáticos, pero estoy... Seguro de que con el señor. El dos a la cabeza, seremos de alguna ayuda en esta misión, dijo Rolf con un asentimiento y una sonrisa serena en su rostro. Bueno, ya escuchaste a Rolf, dijo Raya. Nos uniremos a ustedes. Ah, y estoy sin pedir permiso. Incluso si dices que no, seguiremos adelante. Ahora, solo espera un minuto, intervino Ni, visiblemente disgustado por los planes que se estaban haciendo. Es posible que lo hayas olvidado, pero tus contratos establecen claramente que no puedes aceptar ninguna solicitud que el gremio no haya aprobado. Como uno de los administradores de este gremio, no me quedaré de brazos cruzados y veré cómo rompes este acuerdo sin sentido. Niña, estás haciendo algo mal aquí, dijo el dos. Oh. ¿Y en qué podría estar, mal?, preguntó Ni. Tiene razón, G.M. dijo Raya asintiendo. El viejo enano está ayudando a Shairou por esa apuesta que hicieron, y nosotros vamos porque Shairou es nuestro amigo. No. Estamos tratando esto como una solicitud. De hecho, ni siquiera planeamos pedirle que nos pague. Si no estamos pidiendo una compensación, entonces no se puede considerar un apedido, agregó Nesca, tan aletargada como siempre. Exactamente. No es así, Emi. Raya llamó a la conejita. Emiye tomó un libro enorme del estante detrás de ella y comenzó. Ojeando las páginas, aparentemente buscando un poco específico de. Información. Después de un rato, levantó la cabeza del libro. Tienes razón, dijo ella asintiendo. No puedes ir aceptando solicitudes si pretendes recibir dinero o botín a cambio, pero si no lo haces, no estás rompiendo el acuerdo. Ustedes tienen razón. Hay algo más importante que las recompensas, dijo Nesca en voz baja. Y eso es amistad. Shairou es nuestro camarada, después de todo, miau. Kilfa intervino. Si uno de nuestros camaradas necesita algo, por supuesto que los ayudaremos, miau. Nesca, Kilfa. Susurré mientras sentía que mi garganta se contraía un poco. Escucharlos decir eso había calentado los berberechos de mi corazón y casi comencé a llorar. Casi. El Dous dejó escapar un gruñido de disgusto. No necesito un montón de novatos interponiéndose en mi camino. Puedo deshacerme de esas bestias por mi cuenta. Señor. El Dous, señor, permítanos acompañarlo en esta misión. ¿Cómo? Dices, en comparación contigo, no somos más que aventureros novatos, pero los cuatro estamos muy ansiosos por aprender de un héroe poderoso como tú, explicó Rolf, en lo que imagino que fue un intento de endulzar al enano. Pareció funcionar porque el Dous levantó una ceja en respuesta, aparentemente impresionado por el sentimiento. Me gusta esa actitud tuya. Muy admirable pero eso es sacerdotes para ti. Bueno, entonces. Hizo una pausa mientras agarraba el hacha de batalla. Atada a su espalda y le dio un rápido golpe. Será mejor que los novatos se aseguren de observar de cerca cómo mi fiel Seacal y yo hacemos picadillo con esas bestias. Espera, Seacal. Estaba bastante seguro de haber escuchado ese nombre antes. Ahora, ¿de dónde lo supe? Sabes, obtuve esta hacha de batalla de la bruja inmortal, continuó el Dous. Interrumpiendo mi línea de pensamiento. Con este chico malo, haré un trabajo rápido con esos escarabajos voladores. Si los mocosos insisten en acompañarlos, supongo que no tengo más remedio que dejarlos venir. Oye, tengo una idea. ¿Qué tal si dejo que los niños vayan a robarle la piedra mágica a la reina? Estalló en una fuerte carcajada, como si acabara de hacer la broma más divertida del mundo. Seacal, la bruja inmortal. Bien, tenía que preguntar. Am, el Dous. Jum. ¿Qué pasa, chico? ¿Se trata de ese hacha tuya, eh? No lo voy a vender, si eso es lo que estás preguntando, me advirtió con el seño fruncido. Oh, no, no quiero comprarlo. Solo me preguntaba, eh. Dije. Titubeantemente. Tiene la palabra, justicia, grabada en su cabeza. Los ojos de el Dous se abrieron instantáneamente, indicando que había acertado. Por supuesto que sí, murmuré a nadie en particular. Después de todo, la abuela. Siempre ha sido una gran admiradora de ese programa estadounidense lleno de acción, real justicia. Levanté mi cabeza a los cielos. Oh bueno, el techo, técnicamente. Gracias a Seacal, puedo usar el hechizo, justicia, dos veces al día como máximo, explicó el Dous. Fue ese hechizo el que me ayudó a derrotar al señor demonio y al dragón antiguo, ya sabes. Pero ¿cómo lo supiste, chico? Ah, es solo que, comencé, luego bajé la voz. Está bien, no le digas esto a nadie. De acuerdo. Advertí a el Dous y a los demás. La bruja inmortal es en realidad mi abuela. ¿Cu qué? El Dous jadeó, pareciendo absolutamente estupefacto por esto. ¿Hablas en serio, chico? Solo me enteré hace muy poco, pero sí, es verdad dije asintiendo. Eh. No, no lo creo. Ya los comerciantes siempre hacen esto ¿dónde? Empiezas a decir tonterías sin ninguna maldita razón, dijo bruscamente. Uf, eso estuvo cerca. Ya casi me llevas allí, chico. Me miró fijamente mientras se pasaba una mano por la cara. Si realmente quieres que crea que eres el nieto de la bruja inmortal, será mejor que me des alguna prueba. Prueba. Yo dije. Déjame pensar, dijo mientras reflexionaba sobre cómo podría probar mi afirmación. Oh, lo sé. Si la bruja inmortal realmente es tu abuela, entonces debes saber su verdadero nombre, dijo. Su verdadero nombre. Oh, debes decir su nombre real, ¿verdad? Yo dije. Ari Sugawa Mio. Verdad. Tan pronto como dije su verdadero nombre, los ojos de Eldou se abrieron de nuevo, y él dio unos pasos hacia atrás, tal fue su sorpresa. Ve bueno, maldita sea. Supongo que estabas. Diciendo la verdad. Mucha gente piensa que su nombre es Alice Gaba Mio, pero solo unos pocos. Sabemos su verdadero nombre, Ari Sugawa Mio. Siempre pensé que solo éramos yo y los otros héroes a los que les había dicho su nombre. Hizo una pausa por unos momentos y me miró a la cara. Ahora que lo mencionas, te pareces a la bruja. Yo. Yo dije. Seguro hazlo. De hecho, cuanto más te miro, más lo veo, dijo Eldou. Ahora que lo pienso, nunca te he preguntado tu nombre, chico. ¿Cómo debería llamarte? Mi nombre es Chairo Amata, respondí. La abuela solo me llama Chairo. Chairo, eh, él repitió. Sabes, he escapado de las fauces de la muerte muchas veces gracias a ese hacha de batalla que me dio tu abuela. Siempre quise pagarle por eso, pero parece que no puedo encontrarla en ningún lado. Pero ahora puedo matar dos pájaros de un tiro y pagar mi deuda contigo y la deuda con tu abuela ayudándote. ¿Estás listo para irte, Chairo? Vamos a aplastar a esos malditos bichos. Oye, viejo, intervino Raya. Lamento molestarte mientras ustedes dos están teniendo este pequeño momento, pero no olvides que nosotros también vamos. Muchas gracias a todos, dije. Una vez que nos hayamos librado de esos monstruos, los invitaré a todos a un poco de alcohol de mi tienda. Tan pronto como estas palabras salieron de mi boca, los otros aventureros en la habitación de repente comenzaron a murmurar entre ellos. Oye, eso significa que si lo ayudamos, podríamos obtener un poco más de ese dulce, dulce alcohol suyo. Uno dijo. Sin recompensa, pero una bebida sabrosa a cambio, agregó otro. Quiero decir, ¿por qué no? Mi lengua todavía recuerda vívidamente el sabor del vino que bebí ese día. ¿Qué piensan chicos? Entramos. Yo también quiero ir. Parecía que la mera mención del alcohol había sido suficiente para captar su atención. Incluso pude ver a algunos de ellos babeando. Bueno, parecía que la bebida que les había servido en mi pequeño festival de bebidas les había dejado una impresión aún mayor de lo que esperaba. Decidí que este era el momento perfecto para jugar mi segunda carta de triunfo. Muchas gracias por su interés, a todos. De hecho, tengo algo que decirles a todos. Dije, y los ojos de todos los aventureros en la habitación se volvieron hacia mí. Da la casualidad de que mientras estaba reorganizando mis reservas de alcohol después de la fiesta, hice una pausa para lograr un efecto dramático, luego sonreí. Puede que me haya topado o no con una botella de hidromiel de hadas. ¿Qué casualidad no? Incluso se podría llamar un milagro. El efecto fue inmediato. ¿Eh hablas en serio? Encontraste una botella de Fire's Blessing, exclamó un hombre. ¡Eh, eh, legendario alcohol! Gritó otro. Espera, ¿cuándo fue la última vez que un hume realmente bebió hidromiel de hadas? ¿Quién sabe? Sin embargo, una cosa es segura, fue en algún momento antes de que... Nació. Oiga, señor. Comerciante, permítanos ayudarlo con esos escarabajos rinocerontes voladores. Ah, espera. Alguien más intervino. Yo también quiero venir. Caramba. Ahora que mencionaste el hidromiel de hadas, supongo que no tengo otra opción, dijo uno de los aventureros que sonaba más reacio. Yo también voy. Los aventureros reunidos estaban cada vez más agitados, y... En mi opinión, esto era una prueba más de lo exitoso que había sido mi festival de bebidas. Después de todo, estaban tan impresionados por el alcohol que les había servido, que no dudaron de mí ni por un segundo cuando les dije que había encontrado hidromiel de hadas en mi reserva. Estaba ocupado internamente regocijándome cuando ni levantó la voz. No lo permitiré. Todos ustedes ya tienen una misión, y esa misión es encontrar las ruinas. Quiero decir, debería haber esperado que ella no se quedara sentada y mirara mientras intentaba sobornar a sus aventureros para que se embarcaran en una misión potencialmente larga y difícil en lo profundo del bosque. Además, continuó, ¿qué prueba tienes de que es Chairo realmente? Tiene una botella de hidromiel de hadas. Podría haber encontrado una botella de hidromiel normal. Bueno, ella era la maestra del gremio, por lo que no era tan sorprendente que intentara poner fin a esto. Seguro que ser administrador fue duro, eh. Nadie aquí había probado el hidromiel de hadas antes, por lo que probarles que el hidromiel que había encontrado era el verdadero negocio era nada menos que imposible, y ni obviamente estaba al tanto de este hecho. Ectómetros, ¿qué hacer, qué hacer? Mientras me devanaba los sesos para encontrar alguna manera de convencer. A los aventureros en el salón, escuché una vocecita a mi lado decir, el hidromiel que encontró Chairo es realmente hidromiel de hadas. Giré mi cabeza hacia un lado ligeramente y vi que Patty había salido volando de la mochila de Aina y estaba flotando a mi lado. Bueno, parecía que mi última carta de triunfo, mi arma secreta, nada menos, había decidido mostrarse por sí misma en medio de las negociaciones. Jefe, ¿por qué saliste? Le pregunté mientras se acercaba a mí y se dejaba caer sobre mi hombro. Ella simplemente puso sus manos en sus caderas y miró a mí a modo de respuesta. Eso es un hada, murmuró alguien entre la multitud. Todos los aventureros en la sala tuvieron una reacción similar. Algunos. Simplemente miraban a Patty con incredulidad, con los ojos muy abiertos como platos, mientras que otros tenían la mandíbula en el suelo. Todos los demás simplemente se miraron y vieron sus propias miradas desconcertadas reflejadas en ellos. Soy el que hizo el hidromiel que encontró Chairo. Declaró Patty. Es real. Prometo. Chairo, ¿te importa si te pregunto qué está pasando aquí exactamente? Dijo Ni. ¿Por qué un hada? Se cayó cuando su sorpresa ante este giro de los acontecimientos le robó la voz. Permítanme presentársela a todos ustedes. Esto, señalé a la pequeña hada en mi hombro, es mi jefe, Patty. Ella es en realidad la que quiere que desaparezca el nido de escarabajos rinocerontes voladores. Ella es. Chairo, explícate, dijo Ni con una mirada ligeramente sospechosa en su rostro. Está bien, permítanme resumir la situación. Verás, las hadas tienen un asentamiento en el bosque al este de la ciudad, el bosque Jaigena. Pero hace un tiempo, un grupo de escarabajos rinocerontes voladores construyó su nido justo al lado de este asentamiento. Poniendo en peligro a todas las hadas, razón por la cual la señorita Patty Falulu vino a mí, eh, quiero decir, a ustedes, los aventureros, para pide tu ayuda. Vi que todos en la sala escuchaban atentamente, así que continué. Ella solo quiere una cosa, dije, levantando mi dedo índice antes de hacer una pausa y girarme para mirar a Ni. Y eso es para salvar a las otras hadas. Eso es todo. Pero solo soy un mero vendedor ambulante, por lo que no tengo la fuerza necesaria para luchar contra monstruos tan peligrosos. Pero ustedes, las joyas de la corona del gremio Fire is Blessing, pueden ayudarlos. Entonces ¿qué dices? No escucharás la única petición de esta pequeña hada. Terminé mi perorata inclinándome ante Ni. A mi lado, inmediatamente sentí que Aina estaba haciendo lo mismo. Ni, por favor salva a las hadas. Te lo ruego. Supliqué. Por favor. Aina lloró. Salva a la familia de Patty. Así que eso es lo que está pasando aquí, eh. Ni murmuró después de unos momentos. Haré hidromiel de hadas para todos los que se enfrenten a esos escarabajos rinoceronte voladores. Pepa para cada uno de ustedes. Así que, por favor, ayuda a las hadas. Ayuda a mi familia, rogó Patty, bajando la cabeza como lo habíamos hecho Aina y yo. Había usado oficialmente todas mis cartas de triunfo. Nos quedamos en lo mismo. Posición durante unos buenos diez segundos antes de que Ni dejara escapar un gran suspiro. Dios mío, Shiro. Eso fue cruel de tu parte. Podrías haberme dicho él. Verdad de inmediato, ya sabes, en lugar de hacerme parecer el villano aquí. A pesar de sus palabras, su tono era tierno. No eres consciente de que, como gremio de aventureros, es nuestro deber salvar a cualquiera que esté en peligro. Dijo ella, sonando un poco osca. Eh. Así que. Comencé, pero me detuve cuando levanté la cabeza. Ni asintió con firmeza en mi dirección y luego se volvió para dirigirse a la habitación. Aventureros, podría llamar su atención. Por la presente, uso mi autoridad como líder del gremio para ordenar a todos los aventureros de rango bronce y superior que se preparen para la batalla, anunció. Vamos a exterminar a todos los escarabajos rinocerontes voladores en el bosque. Así que finalmente, después de mucha negociación, el gremio de la bendición de las hadas aceptó mi pedido. Capítulo 21, A la batalla. Las cosas se movieron rápidamente después de eso. Los aventureros pasaron el resto del día reuniendo todo el equipo que necesitarían y, a la mañana siguiente, todos partimos de Ninorich compatiguiándonos por el bosque. Alrededor del 70% de los aventureros del gremio se habían reunido para exterminar a los escarabajos rinoceronte voladores y destruir su nido, y para tomar prestadas las palabras de Raya, todos ellos eran la crema de la cosecha. Nesca me dijo que traer tantos aventureros a la misión era claramente excesivo, y Raya estuvo de acuerdo y agregó que harían un trabajo rápido en el nido. Realmente, realmente esperaba que tuvieran razón. Ni era quien dirigía la expedición, lo que había sido una sorpresa para todos porque claramente todos habían asumido que el Dous desempeñaría ese papel. En realidad, era increíblemente raro que el maestro del gremio de un gremio de aventureros participara activamente en una misión de exterminio, y todos quedaron totalmente atónitos cuando Ni declaró que ella lideraría el camino. Ni, el Dous e incluso el equipo de Blue Flash me miraban como si me hubiera brotado una segunda cabeza, sus ojos me preguntaban en silencio por qué diablos quería venir yo también. Fue idea mía, había dicho encogiéndome de hombros cuando me encontré con sus miradas inquisitivas. Y también soy el subordinado de Patty. Por eso quiero venir. Y antes de preguntar, sí, sé que es peligroso. Pero para que todos sepan, vendré, incluso si eso significa encargar al gremio que me escolte hasta allí. Después de escuchar mi explicación, habían accedido a regañadientes a dejarme ir también. Después de tres días de caminata por el bosque, finalmente. Llegamos a nuestro destino. Nos detuvimos justo al lado de la cascada que casi. Había significado mi muerte prematura. El nido del escarabajo rinoceronte volador estaba cerca. Está justo ahí. Ese es su nido. Patty dijo, señalando con un dedo pequeño en un montón de rocas a unos 400 metros de la cascada. Todos nos giramos para mirar el lugar que estaba señalando. Había un hueco gigante en medio de la colección de rocas, y un número no insignificante de escarabajos rinocerontes voladores entraban y salían de él. Por un tiempo, todo. De nosotros nos quedamos allí en silencio. Ahí es donde está el nido del escarabajo rinoceronte volador, y las otras hadas todos se esconden en una caverna, pero no pueden salir debido a esos monstruos. Ni siquiera pueden ir a buscar comida, explicó Patty, con la cara arrugada, pero sus palabras cayeron en oídos sordos porque los aventureros seguían mirando el nido, completamente estupefactos. Yo estaba haciendo lo mismo. Raya. Dije después de un rato. ¿Qué es? Él dijo. Esos son, hice una pausa y señalé el nido de escarabajos. Esas son ruinas, no. Tú también lo crees. Maldita sea. Pensé que me estaba volviendo loco por un segundo allí, dijo. Sí, eso es correcto. El montón de rocas en el que los escarabajos rinocerontes voladores habían construido su nido estaba claramente hecho por el hombre, e incluso parecía haber una especie de mural que representaba a los dioses de este mundo tallado. En él. La brecha claramente había sido una puerta de entrada en algún momento, y era deslumbrantemente obvio que no era una caverna natural. Es siempre ha habido una caverna extraña allí, dijo Patty. El clan. Líder dijo que alguna civilización lo construyó hace mucho, mucho tiempo, dijo. Creo que lo llamó un, edificio, o algo así. De todos modos, hay un montón de ellos en el. Bosque, entonces, ¿por qué estos monstruos sintieron la necesidad de construir su nido en el que está justo al lado de nuestra vivienda? Patty acababa de soltar casualmente que había más ruinas como estas en el bosque, aunque la mayoría de los aventureros todavía miraban conmocionados estas ruinas en particular, entonces, ¿quién puede decir cuántos de ellos la escucharon? La entrada al nido, que una vez había servido como entrada al ruinas, tenía unos tres metros de alto y dos metros de ancho. Había montones de escarabajos rinocerontes voladores zumbando dentro y fuera del nido, y todo el ajetreo y el bullicio me hizo pensar en un hormiguero o una colmena, solo que a mayor escala. En este momento estábamos a unos cincuenta metros del nido. Según los otros aventureros, los monstruos comenzarían a atacarnos una vez que estuviéramos a menos de diez metros de distancia. Algunos de los escarabajos voladores ya se habían dado cuenta de nuestro grupo y nos miraban fijamente. «Shahiro, Patty, ¿podrían ustedes dos quedarse aquí?» dijo Ni, aunque no era tanto una pregunta como una orden. Nos quedaríamos quietos y no habría discusión al respecto. «Lo haremos», le aseguré. «El jefe y yo nos pararemos en este lugar exacto y espero tu regreso». «Ese sí», Patty tartamudeó su acuerdo. Estar tan cerca del nido de escarabajos rinocerontes voladores claramente la estaba poniendo nerviosa. Kylfa pareció darse cuenta también, y se rió suavemente. «Miau jaja. No te preocupes, Patty, miau. Estaremos protegiéndote a ti y a Shahiro todo el tiempo. Sé que ustedes lo harán», dije agradecida. «Déjanoslo a nosotros, hombre», intervino Raya. «Quiero decir, después de todo, ya nos estamos acostumbrando un poco a protegerte». «Sí, sí. No tienes que preocuparte por nada, miau». Kylfa agregó, golpeando su pecho ligeramente. Nia sintió ligeramente con la cabeza a nuestro pequeño grupo, luego se dio la vuelta y se dirigió al resto de los aventureros. «Está bien, todos. Ahora comenzaremos la misión de exterminio del escarabajo rinoceronte volador». Hizo una breve pausa mientras sacaba sus espadas dobles de sus vainas a ambos lados de sus caderas, y usó una de ellas para apuntar al nido de los monstruos. «Todos, a la carga», ella gritó. «Eliminemos las ruinas de esos monstruos». Y así, comenzó la batalla, aunque a los aventureros solo les tomó un puñado de horas exterminar por completo a los escarabajos rinoceronte voladores y destrozar su nido. Capítulo 22 El líder del clan Un grito triunfante resonó alrededor del bosque Jaigeena mientras todos los Los aventureros levantaron sus puños hacia el cielo, una pila de escarabajos rinocerontes voladores ahora muertos a sus pies. «¡Santa vaca!» Exclamé. «¿Cuántos de ellos estaban allí?» «Unos pocos cientos». «Escuché a alguien decir unos pocos miles», dijo Raya. «No puedo creer que lograron matarlos a todos sin que muriera una sola persona». «Te lo digo, amigo, estos aventureros de Fire is Blessing son monstruos. Los cuatro realmente necesitamos intensificar nuestro juego. Estoy seguro de que ustedes pueden hacerlo, le aseguré. Ustedes tienen mucho potencial. En mi opinión poco profesional, al menos. Bueno, maldita sea. No puedo creer que recibimos el reconocimiento del mismo señor. «Eotsot Merchant», dijo Raya. «Jadeando de manera exagerada. ¡Qué honor! Deja de llamarme así». Dije con una risa. Raya y yo habíamos estado charlando casualmente mientras observábamos a los aventureros deshacerse de los últimos restos del nido de los monstruos, cuando, de repente, Patty me abofeteó en la mejilla con sus diminutas manos. «¿Qué pasa, jefe? Se acabó ahora, Chairo?» Preguntó ella, sonando preocupada y esperanzada al mismo tiempo. Asentí y una sonrisa tranquilizadora se dibujó en mi rostro. «Sí, se acabó. Se acabó!» Murmuró. «Realmente se acabó. Un gran suspiro se le escapó. Labios y una expresión de intenso alivio apareció en su rostro. Estas son realmente buenas noticias, no es así, jefe. Las otras hadas están a salvo ahora» dije. «Ese sí, ellos son». Tartamudeó. «¿No vas a ir a decirles que los escarabajos rinocerontes voladores están muertos? Yo consulté. Incluso puedes llevarte la cabeza de su reina y decirles a las otras hadas, «Mira. Su reina está muerta, o algo. Todavía están todos en esa caverna, ¿verdad?» «Sí. Es solo», se detuvo cuando las palabras se atascaron en su garganta. Era tan obvio que quería ir y contarles a las otras hadas lo que había sucedido. Y sin duda, actuaría con gran poder como siempre lo hacía al contar la batalla, pero la habían echado de la vivienda. Lo que significa que probablemente estaba preocupada de que, incluso si iba y les informaba que el nido de los monstruos había sido destruido, aún así no la aceptarían. «Debería», comenzó, pero una voz detrás de nosotros la interrumpió de repente. Empanada. Al escuchar a alguien decir su nombre, Patty y yo nos dimos la vuelta al mismo tiempo, y el equipo de Blue Flash hizo lo mismo unos momentos después. Una danciana flotaba frente a nosotros a unos metros de distancia. «Bondad». «¿Realmente es Patty», él dijo. «¿Qué está pasando aquí?» «Líder del C-Clan, Patty jadeó». «Líder del clan». «El que había echado a Patty de la vivienda». «Él aunque no había venido aquí solo. Era mi turno de jadear». «¡Santo cielo! Hay tantas hadas». «¡Maldita sea!» «¿Mirarías eso?» Raya murmuró con asombro. Los ojos de Nesca estaban tan abiertos como platos. «¡Tantas hadas!» Susurró. «¡Qué vista tan impresionante!» Estuvo de acuerdo Rolf. «Son tan pequeños y lindos, miau». Kilfach y yo emocionado. Un grupo de hadas medio escondidas nos miraban desde detrás de los árboles. Y por un montón, me refiero a un montón de hadas. Probablemente se habían aventurado por este camino después de escuchar el grito de victoria que se había elevado poco antes. Las hadas habían estado escondidas en la caverna durante mucho tiempo y cada vez más preocupadas por cómo iban a sobrevivir a su terrible experiencia, cuando en medio de su desesperación, escucharon el grito colectivo de triunfo de los aventureros, y aparentemente decidieron dejar su escondite por un momento para averiguar qué estaba pasando. Pero en lugar de encontrar a los miles de escarabajos rinocerontes voladores entrando y saliendo de su nido como esperaban, se encontraron con un grupo de aventureros. No fue una sorpresa que se hubieran sorprendido un poco. La mayoría de ellos todavía estaban escondidos en las sombras proyectadas por los árboles, sus pequeñas cabezas asomaban de vez en cuando por detrás de los troncos para mirarnos, aunque algunos de ellos habían salido de sus escondites una vez que vieron los escarabajos rinocerontes voladores. Todos se habían ido. —Patty, ¿cómo has terminado rodeada de tantos hooms, él? —preguntó el líder del clan bajo la atenta mirada de todos en los alrededores. —De hecho. ¿Qué están haciendo estos hooms aquí en primer lugar? ¿Por qué vinieron hasta aquí para destruir el nido del escarabajo rinoceronte volador? Su mirada revoloteaba entre la pila de escarabajos rinocerontes voladores muertos en el suelo y el enjambre de aventureros que entraban y salían de las ruinas. Pude ver un toque de cautela en sus ojos. —Patty, explícate, ordenó el hada mayor después de unos momentos de silencio. —¿P? ¿Por qué te importa? Patty espetó en lugar de darle al líder del clan la información que había pedido. —Envolvió sus brazos alrededor de su abdomen, probablemente instintivamente. —Me echaste de la vivienda, ¿recuerdas? Ella continuó. —Ya no tengo que escucharte. —Patty, suspiró el líder del clan. Pude ver un ligero brillo de tristeza en sus ojos al escuchar su respuesta. —¡Eh, me mira, los escarabajos rinoceronte voladores se han ido! —Incluso su reina es... muerto. Patty le dijo. —Puedes volver a la vivienda ahora. Ya no tienes que esconderte en esa caverna. —Bien por ti, supongo. Habló con dureza, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y su respiración era pesada. Suavemente ahuequé mi mano alrededor de su pequeño cuerpo y la acaricié suavemente para tratar de calmarla. Inmediatamente abrazó mi mano y escondió su rostro arrugado del líder del clan. —Señor. —Líder del clan, ¿le parece bien si le explico lo que sucedió? Le pregunté al hada. Me miró con recelo. —¿Tú, whom? —Si yo. —Permítanme presentarme, mi nombre es Chairo Wamata. —Aquí Patty Falulu, miré a la pequeña hada que estaba sobre mi hombro, nos pidió que nos deshiciésemos de este nido de escarabajos rinocerontes voladores. —Pattie hizo eso, dijo, sonando sorprendido. —Sí, lo hizo, respondí, poniendo mucho énfasis en cada palabra para hacer un punto. —Explique lo que quiere decir con eso, dijo después de una breve pausa. —Bueno, en realidad todo es bastante simple, dije encogiéndome de hombros. —Pattie nos dijo que estos escarabajos rinocerontes voladores habían construido su nido en las cercanías de su vivienda y que todos ustedes estaban en peligro. —Por eso pidió nuestra ayuda. —¿Qué acabas de decir? —Te pidió que nos ayudaras. —¿Le estás diciendo a la... —¿Verdad? —preguntó en un estado de shock. —Podía escuchar a las otras hadas susurrando entre ellas. —Pattie, la... —Hada a la que habían intimidado sin descanso durante tantos años e incluso expulsado de la vivienda, había regresado para salvarlos. —No era de extrañar que les costara creerlo. —Sí, de hecho, le dije. —No es así, jefe. —Pattie dudó un poco antes de resignarse a confirmar lo que le había dicho con un movimiento de cabeza. —Ese sí. —Pedí la ayuda de este Ume, dijo, antes de corregirse. —Por la ayuda de Shairou, quiero decir. El líder del clan se quedó sin palabras. —Ume, dijo después de unos segundos. —¿Quién, yo? —Yo dije. —Él asintió. —Sí tú. —¿Por qué ayudaste a Patty? —Bueno, eso también es bastante simple, le dije. —Ella me salvó la vida. —Así que mi compañeros y yo decidimos ayudarla. —No porque sintiera que tenía que hacerlo, sino porque quería hacerlo. —En resumen, no habríamos llegado hasta aquí si no hubiera sido por ella. —Una vez más, el líder del clan se quedó en silencio durante bastante tiempo. —Después de un tiempo, finalmente habló de nuevo. —Veo. —Así que Patty realmente fue quien nos salvó, dijo con total naturalidad. —Eso es técnicamente lo que pasó, si dije asintiendo. —La única razón por la que los escarabajos rinocerontes voladores ya no existen es porque Patty nos pidió ayuda. —Pensar que seríamos salvados por el único hada que siempre pensamos que era maldito. —La ironía. —Dijo el líder del clan, su tono modesto. —Maldito. —Nesca intervino. —Había estado escuchando en silencio nuestra conversación hasta este punto, pero parecía que esta palabra en particular había despertado su curiosidad, lo cual no fue una sorpresa considerando su inagotable sed de conocimiento. —¿De qué está hablando, Shairo? —preguntó ella. —Estaba a punto de responder, pero la propia portadora de la maldición habló antes de que pudiera. —Está hablando de esta cosa, dijo, señalando su vientre desnudo. —El patrón en mi abdomen. —Esa es la maldición. —Según las leyendas, un hada que tenga este símbolo en su cuerpo significa que una calamidad caerá sobre las hadas. —Las hadas piensan que este símbolo es una maldición. —preguntó Nesca, luciendo confundida. —Espera, ¿sabes algo sobre este símbolo, Nesca? —Yo dije. —Sí. —El símbolo en el estómago de Patty, hizo una breve pausa mientras trazaba el símbolo en el abdomen de Patty con su dedo, lo que hizo que el hada se retorciera un poco. —Supongo que debe haber tenido bastantes cosquillas en la región del estómago, ¿eh? —En el gremio de magos, llamamos a este símbolo un —Sello, comenzó a explicar. —Cualquiera que nazca con este sello en su cuerpo está bendecido con habilidades mágicas extraordinarias. Permítanme darles un resumen rápido de la conferencia de Nesca sobre el tema. Este llamado sello solo se puede encontrar en personas que nacieron con una aptitud excepcional para la magia. Sin embargo, muchos de ellos tuvieron dificultades para controlar su asombroso poder, y su magia tendía a descontrolarse. Es por eso que la mayoría de ellos terminaron teniendo vidas difíciles. Pero esa era una historia de una época anterior. Si bien todavía era bastante difícil para cualquier persona controlar el notable poder que se les había otorgado, no era imposible si aprendían los conceptos básicos de la magia. Hoy en día, la mayoría de las personas que exhibieron estas habilidades extraordinarias terminaron convirtiéndose en hechiceros, uno de los rangos más altos de mago, y todos pudieron usar magia increíblemente poderosa con mucha facilidad. Estos hechiceros se consideraban extremadamente raros y valiosos en todas las naciones, y los gobernantes no dudaron en bañar a estos talentosos individuos con monedas de oro para que se unieran a sus cortes reales. Ahora que lo pienso, Patty dijo que le costó mucho controlar su magia, pero su poder era impresionante de todos modos, pensé, recordando la vez que casi destruyó una buena parte del bosque con un solo hechizo. Muchas civilizaciones remotas y ciertas razas todavía malinterpretan lo que «Las focas lo son, y como resultado, les temen», continuó Nesca. «Pero las focas no son algo a lo que temer. Es todo lo contrario, de hecho, son un regalo de los dioses. Son la prueba de que el portador es excepcional». El líder del clan y las otras hadas escucharon atentamente la explicación de Nesca, completamente estupefactos por lo que estaban escuchando. Con unas pocas frases cortas, ella sola había hecho añicos toda su visión del mundo. «Entonces», dijo el líder del clan, «la leyenda estuvo equivocada todo este tiempo. Nosotros», su voz le falló momentáneamente. «Nos equivocamos». Dejó caer la cabeza al darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Su expresión era severa y sus hombros comenzaron a temblar un poco. «Estudié en la Academia de Magia, así que sé lo que cae bajo los, básicos, de. La magia. Si quieres, te las puedo enseñar, Patty», le dijo Nesca al hada que estaba en mi hombro. «Nesca», susurró Patty, con una mirada de sorpresa en su rostro. «Estoy seguro de que si Patty aprende a controlar su magia correctamente, como portadora de un sello, será de gran ayuda para las hadas cuando se enfrenten a futuras crisis», agregó Nesca, sonriendo a Patty. El líder del clan suspiró profundamente, luego se inclinó ante él. «Hada en mi hombro. Patty, lamento todo lo que has tenido que pasar hasta ahora. Muchas gracias por salvar la vivienda. Como líder del clan, vaciló por un momento, y como tu abuelo, estoy increíblemente arrepentido y agradecido por todo lo que has hecho por nosotros. Patty no se movió ni dijo una palabra durante bastante tiempo. Ella simplemente parpadeó una y otra vez. Parecía tener dificultades para procesar toda esta nueva información. Así que el líder del clan es el abuelo de Patty, eh. Pensé dentro de mí. Patty, lo siento muchísimo», reiteró el líder del clan. «Deja de disculparte, viejo. Ve además, si no me hubieras echado. No habría conocido a Shairo, y él y los otros Hums no habrían venido y salvado la vivienda, ¿verdad?», dijo Patty. Sus palabras salieron a gran velocidad porque estaba muy... nerviosa. «N. No funcionó todo al final. Todo está bien ahora. Tenías razón todo el tiempo. Tú. Y los demás. Parecía estar llegando a un punto culminante. Tú y los demás no estabais equivocados. Nadie estaba equivocado. Nadie estaba equivocado. Eso era lo que creía Patty, y su rostro parecía brillar tan brillante como el sol cuando esas palabras salieron de su boca. Patty, dijo solemnemente el hada anciana. Como líder del clan, por la presente invito que por favor se reincorpore a la vivienda. Y con eso, a Patty se le permitió oficialmente regresar a la morada de las hadas. Capítulo 23 Patty Falulu «Patty», le dijo a Ina a la pequeña hada. «De verdad te vas a casa». Patty se encogió de hombros. «Abuelo, quiero decir, el líder del clan me dijo que podía volver a la vivienda, así que...» Una vez que terminó la batalla con los escarabajos rinocerontes voladores, el equipo de Blue Flash, Patty y yo regresamos juntos a Ninorich. Patty había decidido volver con nosotros en lugar de dirigirse directamente a la vivienda porque primero quería despedirse de Ina. «Voy contigo», anunció resueltamente la niña. «Quiero quedarme contigo, Patty». «No puedes», Ina reprendió Estela a su hija. «Piensa en el problema eso causaría a Patty. Pero quiero quedarme con ella». Ina gritó, las lágrimas corrían por su rostro. Estela parecía perdida en cuanto a cómo lidiar con la repentina rabieta de su hija. Patty les había dicho a las dos la noche anterior que planeaba volver a la morada de las hadas, y aunque Estela y Ina claramente no esperaban esto, decidieron pasarse por mi tienda al día siguiente. Junto con el equipo de Blue Flash, para despedirla. Pero cuando le tocó a Ina despedirse de Patty, simplemente se echó a llorar, sin poder hablar, y ya viste lo que pasó después. La pobre Ina estaba desconsolada y repetía una y otra vez que no quería que la pequeña hada se fuera. «¿Estás seguro de esto, jefe?» Le pregunté en voz baja a Patty cuando vi la expresión preocupada en su rostro. «Sí, lo soy. Ustedes, Hums, tienen vidas tan cortas. ¿Cuál es el punto de mí, quedarme aquí contigo? Todos terminarán muriendo y dejándome solo de todos modos». Patty dijo con una risa, haciéndolo sonar como si estuviera bromeando, pero no podía ocultar la tristeza en sus ojos. El gran agujero dejado en su corazón por la pérdida de su único amigo, el tatarabuelo de Karen, probablemente nunca sanaría por completo. «P además», continuó, «solo vine a esta ciudad para buscarlo». Pero a pesar de que estaba actuando con dureza, inmediatamente noté la forma en que miraba a Ina, que seguía llorando. Era casi como si la pequeña hada. Estaba a punto de estallar en lágrimas ella misma. «¿Es eso así?» Yo dije. Patty asintió. «Sí, lo es. Así que realmente te vas, entonces, eh. Supongo que debería agradecerte toda la ayuda que me has dado hasta ahora», Chairo dijo ella. Negué con la cabeza. «Oh, no te preocupes por eso. Además, me salvaste la vida. ¿Debería ser yo quien te agradezca?» «Supongo que sí. Sí. Bueno, parecía que había tomado una decisión. Aina no dejará de llorar mientras yo esté aquí, ¿verdad? Supongo que probablemente debería regresar a la morada. Antes de que pudiera terminar la oración, Patty fue interrumpida por el fuerte crujido de la puerta de la tienda al abrirse. La persona que lo atravesó ni siquiera se había molestado en llamar. Karen, sin aliento, escudriñó rápidamente la habitación. «Oh, je gracias Dios mío, todavía estás». Hizo una breve pausa mientras jadeaba por aire, «¿Todavía estás aquí?» «¿Qué estás haciendo aquí?» Pregunté, sorprendido de verla. Jadeaba tanto que no pudo responder de inmediato y levantó una mano para indicarme que le diera un momento. Le tomó un buen minuto más o menos para que su respiración volviera a la normalidad. «Lo siento por eso», dijo una vez que había recuperado la capacidad de hablar. Estaba revisando las pertenencias de mi tatarabuelo para tratar de encontrar algo con su nombre para poder decirle a Patty qué era, y me topé con esto, dijo, mostrándonos un sobre. «¿Qué es eso?» Yo pregunté. Según el testamento de mi bisabuelo, su padre escribió esta carta antes de morir. Lo único escrito en el sobre es, «Para mi querido amigo». «Espera, eso podría significar». Me detuve y miré a Patty, que estaba mirando la carta en las manos de Karen. Incluso Aina levantó la cabeza de sus manos para mirar a Patty, luego la carta, y luego otra vez a Patty. «Él», comenzó Patty. «Él escribió esto». Karen asintió. «Sí. No estaba destinado a los ojos de mi familia, por lo que el sello aún no se ha roto. Su amigo más cercano debe significar que te lo escribió a ti, Patty. ¿Qué opinas? Debería abrirlo». «Ese sí. Ábrelo». Soltó la pequeña hada, asintiendo vigorosamente. «Está bien», dijo Karen mientras abría el sobre. «A mi querido amigo, hola. Ha sido un tiempo. Ha pasado mucho tiempo desde aquel día en que nos prometimos que nos volveríamos a encontrar. Las estaciones cambiaron y los años pasaron, y para ser honesto contigo, el simple hecho de sostener un bolígrafo es un desafío para mí ahora. Siempre me estabas molestando porque mis brazos eran demasiado delgados. «Bueno, son aún más delgados ahora. Me pregunto si te burlarías de mí si pudieras verme ahora mismo, como solías hacerlo entonces. Probablemente, pero, de nuevo, eres tan bondadoso que en realidad podrías estar demasiado ocupado preocupándote. Por lo delgado que he llegado. Realmente desearía poder ser molestado por ti otra vez. Apenas puedo caminar ahora, y mucho menos correr, pero todavía sueño con correr por el bosque contigo, como solíamos hacerlo. Todavía tienes ese colgante que te hice. Sabes de lo que estoy hablando. ¿Verdad? ¿El collar que hice con esa gema que me diste aquella vez? Si no recuerdo mal, dijiste que el collar era una muestra de nuestra amistad. De hecho, casi le doy el mío a mi hijo, pero cambié de opinión en el último minuto, porque como dijiste, ese colgante es prueba de nuestra amistad. Simplemente no creo que sea correcto para mí dárselo a otra persona, incluso si esa persona es mi propio hijo. Lo siento un poco por él, pero al final, decidí quedármelo. De hecho, lo voy a poner en el sobre junto con Esta carta Con suerte, te llegará algún día Me pregunto si recibirás esta carta Habrá un día, dentro de muchos años, en que te llegue Espero que sí En realidad, sé que lo hará Somos amigos, después de todo Estoy seguro de que esta carta te encontrará Sabes, conocí a un elfo por casualidad hace unos años Me dijo que las hadas En realidad tienen una esperanza de vida muy larga, mucho, mucho más que nosotros los Jums Supongo que no eres la excepción Probablemente todavía estés tan lleno de energía como lo estabas en ese entonces Todavía riendo alegremente como el sol Espero que estés sonriendo mucho Sabes, nunca te dije esto, pero realmente amaba tu sonrisa Cada vez que lo veía, no podía evitar estallar en una gran sonrisa, incluso Si estaba exhausto o al borde de la inanición Como pioneros en una región remota, encontrar comida siempre fue una lucha Solo podía ver como mis camaradas morían de hambre uno tras otro Y para ser honesto contigo, estaba seguro de que no me quedaba tanto tiempo Pero entonces, fui al bosque un día para tratar de encontrar algo para comer, y Ahí fue cuando te conocí Te reíste de mis habilidades francamente no muy grandes con el arco Luego te apiadaste de mí y mataste un ya que lo hubo por mí Hasta el día de hoy, todavía puedo recordar vívidamente cómo sabía esa carne de Jackaloup Para que nunca olvide el sabor y cómo me sentí ese día, decidí hacer brochetas de Jackaloup del pueblo Oh, espera, debería llamarlo un pueblo ahora, no De todos modos, decidí hacer brochetas de Jackaloup la especialidad de Ninorich, el pueblo que fundé Si alguna vez pasas por aquí, deberías tener un poco, de acuerdo Aunque eres bastante quisquilloso con la comida, ya puedo oírte quejarte de lo repugnantes que son Han pasado muchas cosas desde la última vez que te vi Empecé a cultivar los campos, construí algunas casas Y conocí a una mujer de la que me enamoré He tenido hijos e incluso nietos Si me atrevo a decirlo, he tenido una vida bastante plena Pero recientemente, he estado pensando mucho en ti, el hada que conocí en el bosque El hada que brilla tanto que incluso avergüenza al sol La hermosa hada que corta el destino Patifalulu Sorprendido No esperabas que supiera tu nombre, ¿verdad? Si eso te tomó por sorpresa, entonces gané esta ronda Solíamos competir mucho, tú y yo Y no importa cuánto lo intentara, siempre perdería contigo Pero esta vez, he ganado Probablemente te estés preguntando cómo sé tu nombre, ¿verdad? Bueno ¿Recuerdas a ese elfo del que te hablé unas líneas atrás? Le pedí que me enseñara el lenguaje de las hadas En el lenguaje de las hadas, destino es Pati y atravesar es Falulu Lo entendí bien De hecho, obtuve el sello de aprobación del elfo, así que sé que tengo razón Empanada Falulu ¡Qué hermoso nombre! Sigo repitiéndolo mientras estoy sentado aquí, escribiendo esta carta Pati, mi querida amiga La persona más agradable que he conocido Ella que cortó mi destino y me trajo felicidad Oh espera Aún no te he dicho mi nombre, soy Eren Eren Sankareka Encantado de conocerte, Pati Falulu Y gracias por ser parte de mi vida Tu amigo, Eren Sankareka Capítulo final, la que se abre paso destino Y gracias por ser parte de mi vida tu amigo Eren Sankareka Eso es todo Cuando Karen terminó de leer la carta, su voz temblaba Sin embargo, ella no Era la única que se había emocionado, el equipo de Blue Flash Estela, Aina, Pati y yo estábamos en un estado similar Casi todos estábamos al borde de las lágrimas Parece que realmente fuiste de gran ayuda para mi tatarabuelo, Pati, dijo Karen en voz baja La pequeña hada estaba llorando a mares Después de finalmente recibir una carta de él, el hombre que había estado tratando de localizar durante tanto tiempo, no pudo evitar que las lágrimas fluyeran Así que su nombre era Eren, E Ella dijo antes de seguirlo con un pequeño risilla Y supo mi nombre todo este tiempo N no está mal, Eren Un sollozo se apoderó de ella por la garganta cuando sus piernas se dieron y cayó de rodillas sobre mi hombro Él era mí, Eren era mi único amigo y yo era su único Amigo Pero Pero, ella levantó la cabeza y sonrió brillantemente mientras las lágrimas continuaban rodando por sus mejillas Conoció a alguien a quien amaba Ahí estaba Rodeado de sus hijos, y hasta tenía nietos, Karen asintió levemente Él, comenzó Pati, y pando entre sollozos Él vivió una vida feliz Me alegro Estoy tan, tan contenta Je bien por ti, Eren Eren Estoy tan contenta, Eren Y estaba claro que ella estaba genuinamente feliz por él A pesar de que debe haber estado desconsolada por su muerte hace tanto tiempo Todavía estaba celebrando el hecho de que su amiga había vivido una vida plena Jefe Dije en voz baja Me lanzó una mirada inquisitiva a través de sus lágrimas ¿Qué es? Nosotros los Homs no vivimos tanto como tú, es verdad dije Pero el tiempo No importa cuando se trata de amistad y recuerdos Eren sigue siendo tu amigo en tu corazón, y eso siempre será cierto, no es así N no es eso Dijo, sollozando No es eso obvio Entonces me gustaría que nos mantengas a Aina y a mí en tu corazón para siempre también, continué Aunque sea en un pequeño rincón Eso está totalmente bien para mí Aina y tú Ella dijo Asentí Sí, Aina y yo Toma, mira esto, dije mientras sacaba una foto de mi bolsillo Era la foto que Patty, Aina y yo habíamos tomado en el segundo piso de mi tienda unos días antes Los tres estábamos sonriendo y haciendo dobles signos de paz Cualquiera que vea esto pensaría que ustedes dos son muy buenos amigos ¿Verdad? Dije, pero Patty no respondió Llevé uno de mis dedos a su cara y suavemente sequé las lágrimas que se habían acumulado en la esquina exterior de su ojo Jefe, sé que tú y yo tenemos una relación de jefe subordinado, pero es diferente entre tú y Aina ¿Verdad? ¿Sois amigos? Incluso iría tan lejos como para llamar los dos mejores amigos Hice una pausa mientras esperaba su reacción, pero ella permaneció en silencio Siempre dices que Eren es tu único amigo, pero eso no es cierto Bueno, podría haber sido cierto hace unos meses Pero ahora Hice una nueva pausa mientras examinaba los rostros de todos en la sala Aina, Estela, Raya, Nesca, Kilfa, Rolfi, por último, Karen Cada uno de nosotros en esta sala te considera su amigo No es así, Aina Dije, girándome hacia la niña Ese sí Soy tu amigo, Patty Somos los mejores, eh Hizo una pausa mientras traté de recordar la palabra, que fue de nuevo Ah bien Mejores Amigos Ella asintió vigorosamente, y noté que su respiración se había vuelto un poco irregular por la emoción Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Patty Oye, vamos ahora ¿Qué estás haciendo, luciendo todo triste? Raya saltó Adentro Él tiene razón, pequeña señorita Ada Tú y nosotros cuatro, todos somos amigos Kilfa asintió Somos tan afortunados de tener un hada por amiga, miau Escuché que se supone que usted debe ser capaz de, cortar el destino, señorita Ada, señora Si es posible, sería un honor para mí apoyarlo en sus esfuerzos, dijo Rolf Los escuchaste, Patty, dijo Estela con un asentimiento y una sonrisa amable en su rostro Además, no querrás volver a hacer llorar a Aina, ¿verdad? Si bien nadie había puesto en palabras exactamente lo que querían que hiciera Patty, el mensaje era bastante obvio Patty, sé cómo te sientes en este momento, dijo Nesca, su voz tan letárgica como siempre ¿De qué estás hablando? Espetó el hada Nesca respiró hondo y su expresión se volvió seria La vida útil de un hada es larga Por eso, siempre sobrevivirás a cualquier amigo humeante que hagas Patty no dijo nada a esto Tengo sangre élfica corriendo por mis venas, continuó Nesca Y aunque solo sea un medio elfo, es probable que viva mucho, mucho más que cualquier hume Escuché que el aliento de Raya se atascó en su garganta mientras ella Dijo esto Aún así, amo a Raya Y no tengo miedo de estos sentimientos Siempre apreciaré nuestro tiempo juntos Cada segundo que paso a su lado quedará grabado para siempre en mi corazón No tengo miedo Sé que, algún día, tendré que despedirme de Raya Pero nunca dejaré de amarlo Ya me he resuelto a eso Se detuvo de nuevo cuando tomó la mano de Raya entre las suyas y le dio un fuerte apretón Apretón, que él correspondió Entonces, ¿qué vas a hacer, Patty? Nesca preguntó al hada Seguirás teniendo miedo del paso del tiempo y te encerrarás en un mundo diminuto Para no tener que volver a sentir este dolor nunca más O preferirías pasar tu tiempo con las personas que amas y que también te aman Aunque sea solo por un corto tiempo Patty miró la carta de Eren y luego cerró los ojos Cuando los abrió de nuevo, había un destello de determinación en ellos No tengo miedo Y sabes qué, he decidido que no iré De vuelta a la vivienda por el momento, declaró, luego voló desde mi hombro hasta mi cabeza, donde se hirguió en toda su altura y miró a todos, luciendo alto y Poderoso Estaba bastante seguro de que su razón para trasladarse a mi cabeza era para poder menospreciar a Nesca A mi pequeño jefe realmente no le gustaba que otra persona tuviera la última palabra ¿Estás seguro, jefe? Yo pregunté Abuelo, quiero decir, el líder del clan podría haberme dicho que volviera A la vivienda, pero no especificó cuándo Y además, el tiempo pasa diferente para Las hadas que para los Jums Así que he decidido que solo regresaré cuando esté seis pies bajo tierra, Shiro No hagas que suene como si estuviera a punto de morir dije malhumorado Pero Patty me ignoró y se volvió hacia Nesca en su lugar Ah también, Nesca, tú me prometiste que me enseñarías a controlar mi magia para poder usar hechizos súper fuertes y proteger a las otras hadas, ¿verdad? Así que supongo que no puedo volver a la vivienda todavía, ¿verdad? Entonces, esto significa que te vas a quedar, Patty Preguntó Aina, su voz llena de esperanza No vas a ir a casa El hada voló de mi cabeza al hombro de Aina y comenzó a acariciar suavemente el cabello de la niña Sí Además, no es como si pudiera dejar sola a una pequeña llorona como tú, ¿verdad? Supongo que tendré que quedarme un poco más Bueno, hasta que Shiro esté muerto, de todos modos Ya dije que no planeo morir pronto Objeté Una enorme sonrisa apareció en el rostro de Aina Empanada Ella exclamó Felizmente mientras apretaba a la pequeña hada en sus brazos Vaya Ey N no me vayas a abrazar de repente Patty protestó Fue una vista tan dulce, el resto de nosotros no pudimos evitar reírnos de ella y golpeándose unos a otros en los hombros Epílogo Habían pasado dos meses en un abrir y cerrar de ojos y el día del festival De la cosecha finalmente estaba sobre nosotros Varios puestos estaban esparcidos Por el mercado, mientras que los puestos de comida se alineaban en la plaza del pueblo y las calles estaban llenas de turistas Nunca había visto el pueblito tan Animado Parecía que era la primera vez que Aina también veía a tanta gente en Ninorich Y pasó todo el día moviéndose y revoloteando alegremente mientras captaba todas las imágenes y sonidos de las concurridas calles El sol acababa de hundirse en el horizonte y la noche se acercaba No había farolas en Ninorich, lo que significaba que la ciudad normalmente Estaría completamente oscura una vez que se pusiera el sol Pero no esta noche Se habían colocado linternas a lo largo del camino Proyectando un suave resplandor sobre la ciudad Que de otro modo estaría a oscuras Adultos y niños por igual bailaban al ritmo de la música y cantaban con los brazos alrededor de los hombros del otro Y te estarás preguntando, y yo Bien No nos quedan muchos lotes ahora, todos A continuación, tenemos esto, una botella del alcohol más fuerte del mundo Es tan fuerte que incluso logró derribar a cierto héroe Damas y caballeros, nuestro próximo artículo es una botella de espíritus, también conocido como el, Eroslaer Vítores y Silbidos se alzaron entre la multitud Hace un par de meses Le dije a Karen que la ayudaría con este festival y decidí organizar un evento súper especial para animar un poco el lugar Muy bien, todos Comenzando con una moneda de plata 3 5 Aquí 10 13, señor 15 Los brazos de varios turistas convertidos en asistentes a la subasta se Dispararon uno tras otro, elevando el precio de la botella de alcohol Sí, así es, el evento súper especial que se me ocurrió fue una subasta de alcohol Compré un montón de alcohol en Japón, instalé un escenario en la plaza del pueblo y comencé a venderlo todo en una subasta La multitud consistía Principalmente en ricos aventureros amantes del alcohol, ricos nobles que habían venido aquí de incógnito y ricos comerciantes que habían oído hablar del alcohol que estaba vendiendo y estaban interesados en probarlo por sí mismos No hace falta decir que la subasta fue un gran éxito El alcohol que había traído se vendía como pan Caliente, y por mucho, mucho más de lo que inicialmente había comprado La pila gigante de Las monedas de plata y oro a mi lado seguían creciendo De hecho, había ganado tanto dinero en un solo día que, si hubiera querido, podría haber organizado otros 5 festivales de bebidas idénticos al que realicé hace un par de meses Pero sí, realmente estaba ganando dinero hoy Está bien, todos La subasta está llegando a su fin Este es el último artículo de la noche Puedes adivinar lo que podría ser Veamos Dije, poniéndolo en grueso ¿Alguna vez has oído hablar de cierto alcohol legendario? ¿Alguna suposición, alguien? Un fuerte OU se elevó de la multitud Estoy seguro de que todos han oído hablar del hidromiel que es tan delicioso que sólo aquellos a quienes se les ha otorgado la bendición de un hada pueden tenerlo en sus manos Así es, todos Nuestro último artículo del día es una botella de hidromiel de hadas Se elevó una nube de humo y Karen, que había estado esperando entre bastidores, apareció con una botella en las manos Damas y caballeros, aquí está, anuncié El legendario alcohol que nos ha dado hoy un hada que tiene una conexión muy especial con la ciudad de Ninorich Pueden todos ustedes ver la botella que sostiene nuestra bella alcaldesa Así es, todos Es el aguamiel de hadas legendario Karen levantó la botella de hidromiel de hadas sobre su cabeza para que todos pudieran verla bien y los vítores brotaron de la multitud una vez más La etiqueta de la botella era una foto de Patty lanzando signos de paz dobles, con las palabras preparé esto con todo mi corazón Escrito debajo Pueden todos ver la etiqueta en la botella Es una foto de Patty Falulu, el hada que hizo este hidromiel de hadas, expliqué Oye, tengo una idea ¿Qué tal si la subimos al escenario? Todos, por favor denle a la cervecera de esta botella de hidromiel de hadas, Patty Falulu, un gran aplauso Los asistentes a la subasta comenzaron a aplaudir cuando una pequeña hada descendió flotando desde Arriba Ella se cernió a mi lado y se inclinó elegantemente ante la multitud Damas y caballeros, la cervecera de este hidromiel de hadas y embajadora turística de Ninorich, Patty Falulu N. Encantado de conocerlos a todos Tartamudeó una Patty con la cara roja, aunque apenas fue audible por encima de los estruendosos aplausos Su cabello plateado ondeaba con la brisa y sus alas brillaban El sello en su abdomen estaba completamente a la vista y llevaba el colgante que Eren le había dado alrededor de su cuello Ya no necesitaba ocultar su verdadero yo Muy bien, todos Empecemos a pujar por nuestro artículo final, de acuerdo Dije, provocando más aplausos de la multitud Una botella de legendario Hidromiel de hadas Comenzando con una moneda de oro 3 6 9 12 ¿Qué tienen que decir ustedes sobre esto, eh? 17 La gente se estaba volviendo completamente loca, haciendo ofertas cada vez mayores por la botella de aguamiel Patty había decidido que las ganancias de la venta del aguamiel de las hadas se destinarían al propio pueblo de Ninorich Porque había sentido que quería hacer algo por el pueblo que había fundado su querido amigo Eren Y esta había sido la idea por la que había venido Arriba con sin embargo, ella realmente no entendía el concepto de dinero Por lo que no tenía idea de cuán grande era en realidad la donación que estaba Haciendo Por otro lado, Karen, la receptora de la donación, observaba los procedimientos con nerviosismo, su hermoso rostro se volvía más y más pálido a medida que llegaba una nueva oferta Definitivamente nunca antes había visto una suma tan grande como esta Oh Tengo 30 monedas de oro aquí 30 monedas de oro, una vez Espera, tengo 34 monedas de oro allí Oh 50 monedas de oro La subasta terminó con una explosión Maldito calor Esa subasta fue un gran éxito Dije, suspirando contenta La Subasta había terminado por un tiempo para este punto Pero el festival todavía estaba en pleno apogeo y Karen y yo caminábamos por las calles, con Patty en mi hombro Karen Parecía haberse calmado un poco desde la subasta y tenía algo de color en sus mejillas No pude evitar burlarme de ella al respecto Aún así, nunca te había visto con ese aspecto Antes, le dije con una risa Ve bueno, no es como si pudiera evitarlo, dijo a la defensiva Alguien tendría la misma reacción ante esa enorme cantidad de dinero Me reí de nuevo Hará maravillas para la economía de Ninorich, lo cual es genial Lo es, ella estuvo de acuerdo con un asentimiento Y todo es gracias a ti Gracias, Shiro Ay, vamos Yo no hice nada, dije Simplemente vi una oportunidad y la aproveché, eso es todo Además, el jefe aquí fue el que preparó el aguamiel de hadas Lo sé También te estoy increíblemente agradecida, Patty, dijo Karen, dirigiéndose a la pequeña hada sentada en mi hombro El rostro de Patty inmediatamente se puso rojo N no te preocupes por eso, tartamudeó Además, eres suyo, eres el hijo de los hijos de Eren Así que realmente no tienes que preocuparte por eso N no es gran cosa, de verdad Oh, tan cerca, jefe Bromeé con ella Ella es en realidad la hija de los hijos de Eren Niño del niño Oh, cállate ¿A quién le importan los detalles menores como ese? Bueno, además de Nesca, obviamente, dijo, haciendo una mueca Desde que Patty había decidido quedarse en Ninorich, había estado en una situación mucho más Mejor humor Por un momento, me perdí un poco en mis pensamientos, pero Patty de repente me sacó de mi ensimismamiento Oh De hecho, tenía algo que quería preguntarles a ustedes dos, dijo ¿Quién, yo? Karen y yo respondimos al mismo tiempo, inclinando la cabeza para un lado en perfecta sincronización Sí, tú, dijo Patty con un asentimiento Está bien, tengo una petición Hizo una pausa y nos miró con una mirada increíblemente seria ¿Podrías hacer un bebé? Karen y yo nos congelamos, y me tomó unos buenos segundos reiniciar ¿Cucú qué diablos está diciendo, jefe? Eso es una broma Pregunté con horror No, no lo es Lo digo en serio La pequeña hada hizo un puchero Espera un segundo, Patty, intervino Karen Shiro y yo en realidad no estamos en una relación Así que no harás un bebé Patty la interrumpió Estela dijo que hay Esta cosa llamada re Ah, creo que se llamaba, reencarnación Ella dijo que Hums podría renacer Entonces, si ustedes dos hacen un bebé, tal vez podría convertirse en Eren reencarnado ¿Verdad? Dijo, explicándonos su línea de pensamiento con una mirada increíblemente engreída en su rostro La mirada en sus ojos me dijo que hablaba en serio sobre esto Jefe Comencé vacilante Para Hums para, eh, hacer un bebé Primero tenemos que pasar por algunas, am, busqué la palabra correcta, llamémoslas, ceremonias Shiro tiene razón Intervino Karen Escucha, Patty Un hombre y una mujer solo pueden tener un bebé después de haber pasado por varios desafíos y, eh Ese sí, dije con un asentimiento Entiendes, ¿verdad, Patty? Haciendo un bebé es un gran compromiso, y Karen y yo estábamos haciendo todo lo posible para explicárselo Pero Patty no tenía nada de eso Callarse la boca Ella gritó en la parte superior de sus pequeños pulmones Así que no me vas a escuchar Esta es una orden de tu jefe, Shiro Haz un bebé ahora Oiga, jefe, eso es un abuso de poder Estaba ocupado debatiendo lo que debería decir para tratar de convencer a Patty de que retrocediera Apagado cuando una vocecita me llamó desde el otro lado de la ciudad Cuadrado Señor Shiro Gran momento, Aina, mi angelito de la guarda Ay, Aina Le devolví la llamada mientras prácticamente corría hacia ella en un intento de escapar de Patty Señor Shiro, ha terminado la subasta, ella preguntó Asentí Sí, lo es ¿Cómo va el fotomatón? Miré por encima del hombro de la niña para mirar la cabina a Aina y su Mamá estaba corriendo Estela me vio de inmediato y me saludó con la mano Ella tenía una gran sonrisa en su rostro Hemos tenido muchos clientes, dijo la niña emocionada Nosotros incluso se quedó sin material para la impresora Veo que su fotomatón también ha sido un gran éxito, entonces Buen trabajo La elogié y ella respondió con una risa adorable Tú también, Estela Llamé a la madre de la niña Yo no he hecho nada, respondió ella Ha sido todo Aina Durante los últimos dos meses, Aina había estado trabajando duro para aprender a tomar fotografías No pasó mucho tiempo antes de que ella fuera incluso mejor que yo Señor Shiro, mamá y yo podemos encargarnos de la cabina de fotos en el festival, ella me había preguntado un día Las fotos son una forma de recordar momentos especiales de nuestras vidas y mantenerlos con nosotros para siempre Aina había querido administrar el fotomatón para poder darles a todos en Ninorich una forma de recordar el día Al principio, tenía planeado hacer un montón de dinero con mi cámara en el festival de la cosecha Pero las palabras de Aina me hicieron cambiar de opinión Decidí que cada foto solo costaría una sola moneda de cobre Que era un precio tan extremadamente bajo que incluso los niños podrían comprar una Y así fue como el fotomatón que habíamos instalado en una esquina de la plaza del pueblo se convirtió en uno de los principales atractivos del festival Por lo que me decía Aina, la cola había sido increíblemente larga todo el día Y ella y Estela apenas habían tenido tiempo de recuperar el aliento entre foto y foto Señor Chairo, tienes un momento Preguntó Estela mientras acariciaba a Aina en la cabeza por hacer tan buen trabajo ¿Qué es? Nos quedamos sin material para la impresora, pero la cámara aún funciona Así que, hizo una pausa y miró a Aina, Patty y Karen frente a ella La mirada volvió a posarse en mí ¿Qué tal si todos nos tomamos una foto juntos? En recuerdo del día, eh Todos parecían muy entusiasmados con la idea Está bien, todos Entra en el tiro Dije mientras colocaba la cámara en El trípode para señalar al pequeño grupo, asegurándose de que los cuatro estuvieran en el marco Karen, un poco más a la derecha Oh, tengo razón, quiero decir Tu izquierda Si eso es No te muevas ahora, de acuerdo Señor Chairo, apúrate y ven aquí Aina me instó Chairo, vas en el medio, declaró Patty Hagamos signos de paz dobles, señor Chairo sugirió Estela Configuré el cronómetro, y justo cuando estaba a punto de unirme al resto de nuestra alegre pequeña Banda para la foto, escuché a alguien decir mi nombre detrás de mí Oh, es Chairo el que veo Me di la vuelta y vi a una hermosa mujer vestida con una túnica negra mirándome Eh, dije ¿Quién eres? Nunca la había visto antes en mi vida La mujer dejó escapar un fuerte suspiro como si estuviera decepcionada por mi respuesta No me reconoces Estudié su rostro por un rato, pero no fue bueno Realmente no tenía ni idea de quién era ella Lo lamento Realmente no te recuerdo, dije Puedo preguntarle su nombre Las palabras que pronunció a continuación hicieron que mi mandíbula golpeara el suelo Soy tu abuela, ganso tonto No, 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 no. Gracias.